que al viewership general le importa muy poco el competitivo o al menos de lo que hemos visto hasta ahora y que no sé hasta qué punto puedes atraer muchas más marcas con que espera pero dale samba a bailar dime que va a bailar de primera vez está bailando con el que más tío y dinerito y han pillado dinero mira en contra de la dirección esta vez no hay nada que encontrar no te tienes que mover en el primero que no te muevas la encuentras tenemos el seed ya tenemos decir tenemos ga y reaper ya está primera partida de reaper es de todo el torneo o qué joder y el exalted es bueno no es malo es razonable razonable el juego y entrando a la compo no y el shen también se puede aprovechar quitando que tienes que meter un tercer mierda pero bueno no pero puedes jugar la versión esta de shen orn claro que tienes que meter un fraude después el único pero bueno el juego y está bien si sale el juego y está de potencia madre tío sí sí a ver también tenemos una zoe que si le dan un cobucu y un temo los reapers nos los pelamos rápido a mí las dos salidas me hacen mucha ilusión en esa tanto fortuna como reapers la dos me hacen muy feliz de lo que juegan las dos de fortuna para ríper a mí me parece un poco fe y jugar fortuna into reapers más que nada porque es una como que no me parece que que pueda capear tanto y yo tampoco lo he dicho por el plazo oye ahí hay un timo eh nos dan game harvest pasamos de fortuna pero que hay un timo ahí chicos chicos que estamos comprando ese timo porque no estamos comprando ese timo no lo sé no lo sé a no no pensé que lo tenemos la armadura tenemos la armadura que dame el 61 pingue tíos bueno pero esta gente no dole fin tío vamos pedimos remake igual y la vez si no se da cuenta no esta partida no tiene nada que ver chavales porque cubuco cambia un poco el espectro antes que volváis loco en el chat le han dado dos armaduras ah vale no pero uno es de un segundo estaba disociando perdón no hemos comprado el timo no ha comprado el timo tío a ver el el único razonamiento que le veo es que haya visto que dos o tres personas del lobby ya tienen los tres fortuna y no se la quiere gamblear unify fresquísimo con esta salida y tienes ahí estaban las fortunas podemos escautear no entiendo lo del timo podemos cauter un poco vamos a ver que hace la mesa y ahora le pego un repasito porque si no un poco más si cierra algún ítem te cierra si o si no diría que por cierto aquí con el criterio de la idea de podía pedir remake si quiere no porque es la gente desconecta y conecta mentalmente es increíble porque españa no se clasifica waltz me profundo por qué loco que acá de mañana allá ya son como las 2 de la tarde 3 de la tarde dispierten viejo son las 4 no debería haber visto la de américa con acá wonder pero que aquí todo bueno pero para acá wonder son como la de la mañana en el día yo me quedé con él viendo la américa estoy dormido vimos todos los games de américa tío entonces pajaporte sí o no bueno decente para hacer entre los top 3 y top 5 ok normalito no sin más sí o sea no suele ser una compo yo creo que pueda ganar lobbies porque te suelen out capear mesas mejores pero tiene un stage 4 y y 5 muy buenísimo no sobre todo en rivers para poder cambiar los ítems a gusto esto bueno vamos a chequear rápidamente tenemos gift from the fallen death blade hot esto es reaper solo que una salida de trick shots ahora y mono ginzo y de defensivos así que supongo que asher proyecto bueno pues una superlux como un camión con dos espadas si no es tan bueno es para jugar la verdad que el porcelana y arcanizas justamente son dos energías que no te interesan tanto pero quizás acabas jugando como ocho arcanizas o algo así no superlux posiblemente porque tiene shogin gorro gambit con el build if kindred 2 build if hold bear chaval otra salida bien potente de frontline y el sale pistola pues básicamente puede ser cualquier cosa esto ya no pero y los fortunas ya me sorprende mucho que no haya jugado fortuna porque es un lobby que todo el mundo está jugando en meso claro y por último un equipo es que es no proyección tampoco había bueno quizás había hace un momento pero quizás lo que no hay es nadie en lustric sea nadie a diferencia de estos días que hemos tenido muchas personas cuando los trics diputados esto que hizo me encanta me encanta que se ha hecho la corona porque con mal fight te va a dar bastante valor no logro entender el hecho de que no comprar al timo pero luego se lo preguntamos no igual tenía tan clara la salida de reapers que dijo para qué voy a coger esto bueno pero entre una salida de reapers estándar y una salida de fortuna estándar pues no lo que era era el hecho de simplemente comprar el timo porque has holdeado dos caitlins y no sé que otra mierda que tampoco te iban a dar mucha dirección con los sitios que tenías pero bueno el bastante hater si no me equivoco de lo de lo fortuna o sea sé que son como el mejor compo pero que si va a jugar una compo de tiempo odia jugar y plantearse fortuna porque prefiero ahorrar vida o sea no sé que vaya a jugar específicamente trics o no o si aún así el contexto respecto a ayer es bastante distinto o sea ayer sí que en algún punto tienes que cambiarte hacer algún 1 o algún 2 porque necesitas más puntos hoy necesitando un 4 o un 5 quizás simplemente quieres asegurar no y no se lo va a jugar a fortuna y estoy de acuerdo pues yo creo que aquí es el momento para empezar con un tipo 1 de parte sí yo creo que la primera partida es la que lo puedes ampliar yo no con espada como nos entraba eso de sus unstera que segundo pic ya no lo hagas enzo enzo por favor mientras que también quiero jugar y pero su puta madre es bien guante no que siempre te puede abrochar mi guante en esta compo cuánta gente estaba jugando reapers vamos a chequear rápidamente tenemos a enzo que posiblemente fue de reapers a dale son y y no y hay otro problema y es que con build if siempre compras que instantes o sea que van a volar los canes no se te cabe exalte o algo bonito maravilloso la serie ha mejorado mucho con esto y los si las ya no ni te digo van a giga a volar este lobby si las es una ficha que realmente difícil sacar al 2 porque creo que 8 composes del meta quieren silas 8 de 8 personas el lobby compran silas no y es que encima en esta partida tienes una que no es tan del meta que es build if y también lo que era no pasa nada del deluxe no compras y las chavales todo perfecto a ver este podría jugar de estas muy tranquilamente la verdad vale vale me sorprendo de la capa de fuego pero simplemente supongo que eso se ahorra vida ya está no hay más sí el tiempo de duelistas no los duelistas si no hay un motivo real tipo no sé que hay rolleas algún aumento de duelista o alguna espátula en el roldown decides un poco no número de caín número de licens y ahí vas pensando no no sé que tienen muchas que llanas o algo así no te creas que nena se las están forzando desde spots que tú dirías no juego duelistas nunca sabe plan y aumento específico simplemente incluso el rol tristan a boli y se le apela muchísimo que ayer no vimos ni uno en todo el día sería por el segundo día o sí puede ser a ver con el keepers te lo puedes plantear desde luego claro claro win-loss win-loss clásico no si no tienes un motivo real en plan en igualdad de condiciones por así decirlo es que siempre quieres keepers porque la compas demasiado fuerte es que dejar pasar ese spot es malo a lo mejor aquí dices vale habiendo cinco keepers mucha peña claro mucha peña con reapers ahí sí puede ser un caso excepcional no que los duelistas no son tan malos o sea son buenos quiero decir pero la irelia tío la irelia también esa puta noche del día o sea si incluso la irela 1 tío bueno por lo menos rachas de 2 no quiero hablar buscar en un momento así que pobre pobre no es y está formando un poquito dinero con exalted no es la mejor situación no es la peor situación sin más no sí bueno realmente mala o sea te ha costado 3 de hora de momento esa victoria a mí yo este spot no te lo firmo nunca o sea me gusta mil veces más el spot de estar 5 de luz inconfortuna porque además es que nadie te va a querer grifear conforme estaban de no sé qué se plantea meter fortuna en fase 3 o sea estás en un spot en el que dependes mucho de lo que gites a nivel 8 o que sabe raba qué ficha es comprar o que saques caen pronto no así hostia parejitas por donde yo no yone 2 es una cosa que si te dan triple item aquí te puede estabilizar un montón y la auto placement quien red tiene bien tenemos parejita genera exalted también más armaduras al menos le han dado mucho oro que si no le llegan a dar mucho oro el spot era realmente asqueroso hay que decir una cosa que es que nos están matando con los ítems eh si si esto es realmente malo vamos a comer piñas como y que hace cierras es que no puedes cerrar nada aquí no puedes cerrar nada no puedes cerrar nada te lo comes con patatas es la diferencia de que el kubuco te da una armadura y te da una espada o algo así no yo creo que fuera de pedir el remake no tienen tres veces el mismo componente hostia un silas para el de will deef tú hermano uno de los primos de cateja hermeando sospechoso matamos pichita queremos aquí por eso preferimos ítems o un emblema reaper nos vendría mejor yo diría que son muy buenas todos los aumentos de estos tochos tío el de gea el de hodge todos esos que son a mí me gustaría un de hodge me va a ser mediocre me gustaría un green harvest porque te da un yo no eso también 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 un little bodies para que es para que a luego no ha pedido a central a ver oh little bodies está ahí está bien no muy bueno eso no más es que little bodies está rotísimo en esta compo no que a rezar en 4-1 ahora ya es cero valor inmediato no eso es lo único malo si ahora ya tenemos la fase full pasiva y a comer y a comer piños ahora duele todavía más la victoria de antes porque era infinito oro pero bueno voy a chequear rápidamente el nuevo de spots hostia no me jodas enzo tío enzo kindred 2 jone 2 gift screen harvest bro y los ítems de él no tiene nada que lo nuestro encima y la racha de él la racha de él también es importante porque de hecho no comité a sanguinaria este vive teniendo encuentro de marquete se lo ha olvidado no va a querer gea no va a querer gea no va a querer gea ok que ra a gea y la whisper no y quiere gea y también puede ser whisper puede ser que uss también puede tener valor con su primer aumento mejor ojea que uss es que mira la mesa de un francés y nuestra mesa tío en mi humilde opinión no hay tanta diferencia de spots porque literalmente va a tener el mismo oro en 4-1 y va a ser gamble a de quien saca el king 2 a ver si no la vida con la que llegan cabrón claro o sea si tú ganas todos estos textos no es mejor es irrelevante es iba a estabilizar suficiente como para ser el que gt dice si es level 8 ruleta porque me creo que no haga win streak de 4 que quien no haga win streak de otro perdón que no te he escuchado puede ser complicado que no lo haga complicado que no lo haga no no es verdad que puede ser que no lo cierre perdón dices lo de arriba o ajá eso voy a ver pues casi kathiks 3 keepers puede ser heavily vertical simplemente esto no al final tiene tiene el aumento de feeling y tiene el obligador de este tipo se va a este va a terminar con agua al 300% sí pero esta línea sí que la veo más de duelistas o de simplemente heavenly no no tiene por qué ser caín los 100% no lo puedes ver como quieras pero yo si se le sale un caín de entiéndolo va a comprar de hecho todos los y bajo el de arcane todo el momento sí 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 como que todo el día a ver el carrusel aquí es importantísimo también porque da la sumida en topique ahora mismo tiempo así que a ver quién tiene la prioridad para ver si hay un caisito un silas perdido ya sí la está en el pronto siempre en la primera en la frente contra que ha perdido a ver si las silas y las en el otro pero para él sí lo tenemos en el mundo antes dos veces dos veces cierra el wisp pero ya no pero que ha perdido enzo pues enzo ha perdido contratar teman y bueno posiblemente le ha ganado a la fronte el rex a y azar curioso los dos riperson fey que o sea que yo me dos y kindred dos y tal y si no tienen los cuatro no hacen tanto es que los cuatro además son los que recibieron el buffo no los dos ni siquiera se notaron tanto no los dos son fake totalmente ha habido un encuentro junto p grips eh hablando un poquito de todo se viene toda la salsa junta o sea kindred dos puta madre por ahí coña es difícil es difícil de sacar muchas veces la ficha esta y yo te vi todos los torneos jugando con el kindred uno es una locura tío es muy difícil de sacar esta ficha hermano o sea muy muy difícil ah pero perdemos exalte de ahí no los superfans del set anterior los superfans literal sí está en el intervalo imparable tenemos a imparable lo va a meter en la ronda que viene para elevar y meterlo justo no porque mantenemos la sivir en mesa exalte avaleció ahora ahora sí vale ahora te lo compro pensaba que lo que iba a hacer era subir a la siguiente y meter el exalte yo también lo pensaba pero supongo que como es algo que puedes mantener todo el game pues la experiencia nunca te resta tampoco no todo todo el game o sea los exalte posibilidad de jugar el el shen fraude y un güey por ejemplo nosotros lo que estuvimos comentando ya era que para que te hagas una idea porque él estuvo viendo bastante a los chinos dijo que los chinos jugaban exalte literalmente daba igual cuáles fueran o sea como si tenías que meter asha naudilus en tu mesa porque estaba mucho más fácil digitear que silas y galio entonces te hacía una mesa eficiente sabes claro tiene sentido uff señorito dinero no porque ya está el lustric no a veces no se acuerda de esto dale son por cierto yo siempre se lo digo a veces no se acuerda de que vale 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 test en 4 cuando créeme que va a desaparecer. Ya, ya, pero que te asegura la winning, ¿no? Por lo menos, o sea, no. O ni siquiera. Se ha puesto en winstreak y tiene cambios en rotación, ¿eh? Ah, no le ha tocado. Se ha puesto un poco optimista, sí. ¡Ay, roll! Estaba esperando los ítems, simplemente para verificar quién macheaba. Empezamos unos 30 de vida, todo o nada, en 4-1, básicamente, ¿no? ¡Ah, tío! Por cierto, dato curioso. Enzo ha perdido dos fights después de que a Cacabonder dijera que iba a hacer 4 de raza. No, he dicho que podía hacerlo, pero no sé. ¿Alguien habrá hiteado cositas, no? ¿O qué? No, no. A mí me suena escuchar que te extrañaría que no lo cerrara. Sí, eso, eso. Que me extrañaría que no lo cerrara, efectivamente. Y me extraña, y me extraña. ¿Jone debe ser una puta mierda con triple ítem, o qué? El Jone es una mierda, sí. Y Ripper 2, como has dicho. Bueno, la verdad que tenemos dos muy buenos momentos de combate. Necesitamos que los ítems acá no nos hagan mierda y, bueno, y cambiarnos. ¿Otra vez? Ojalá que nos den los Kynes de mierda. Solo, tío, o sea, el principio para ver aquí es que nos hiteemos en la primera ronda. Mínimo un Kynes, o sea, no hace falta ni Kynes en dos, pero un Kynes tiene que ser para estabilizar. Sí, estoy muy de acuerdo. Y te llevo una de cada, de Silas y... Ahí ya lo tenemos. Vale, los ítems... Dios, ¿qué son las que así? ¿Qué son estos ítems? No puede ser. La puta que lo parió. Caen, 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 caen. Ah, vale. ¿Y Atrox, por si lo quiero? ¿Es verdad? También Atrox, sí. Lo veo rápido, perfecto, perfecto. Muy todo. Linardo. Vale, tiene la mesa básica. Ya, tío, pero con estos ítems, ¿qué cojones hacemos? Pues ahí hay que hacer una Warmox... Corona, Corona para el Silas, a ver si la veo a tiempo... No, no lo digo. Es que da igual, ¿no? Es que tiene un montón de ítems horrible en todo, ¿no? O sea, te quiero decir... ¿Haces Garbaker o qué haces? Un Garbaker, sí. Un Garbaker, una gárgola, no sé, capa de fuego incluso. Ah, no hizo... Ah, tenemos las Whispers, tenemos las Whispers, no, está bien. Mejor corta cura. Pero no tener ítems para tu carry aquí es realmente trágico. Es asquerosísimo, tío. A ver, aún tenemos... Si llegamos el Kynes de la puta nada, y le sacamos la 8 a la BT, que es lo bueno que ha hecho con los ítems, que se ha dejado todo abierto. El aumento ese de comprar una ficha de coste 4 al 2 automático, tío. El reinforcement. Uf, tío. Tienen muy buenos los primeros combates, yo creo que se los puede compensar, macho. Sí, sí, hombre. Sí, intentar rascar un top 6. El palo también es increíble. Kron Gardak teniendo un... Mira, hay ítems. Cuidado, no sé si es tan bueno, pero... ¡Grid Harbets! ¡Oh, Dios santo, los aumentos! Hostia puta, qué bueno. Esto justo le da curación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y otros hielas? ¿Hielas? Bien. Bien. Si hité al Kynes puede puntuar alto, si no hité al Kynes... Se nos va, ¿no? Se nos va, probablemente otro. ¿Huey? ¿Huey? Tenemos cuatro rondas. Cuatro rondas, cuatro rondas. Ya, pero... No podemos quitar nada, no podemos quitar nada. Estoy seguro. Estás demasiado en low en el bolivirio. Si tuvieras 20 vidas más, quizás sí, tío. Pero es que, o sea... Y teniendo el Shen te lo compro, pero sin el Shen para meter exactamente. Claro. Claro. O sea, vimos un montón de Orns y de hecho los pasamos y yo también. ¿No le damos la Warmo y la Colón en el Silas acá? Yo creo que sí. O sea, a mí también me gustan más los ítems en el Silas que en el Gario, la verdad. Personalmente, sí. Hostia, le dieron emblema a Heveli al rol de Heveli, ¿eh? Madre mía. Uf, qué rico. Mira, bajo Ardolista sí, pero mira qué tiene del Bench ya guardado. Sí, tiene el Kyn ahí tocando los cojones. Sí, no, claro, obvio. Sí que era duro no poder cuadrar el joye. Qué mierda que estuviésemos en una situación de desventaja, tío. Qué putada. Tío, podemos matar más, por favor. Tiki, tiki. Vale. ¡Hostia, hostia! ¿Qué? ¿Kindred? ¿Go? Nada, es que sus aumentos son... Ah, se ha bogeado. Espera, espera, espera. Se ha bogeado la ulti, loco, de la Kindred. Ah, fuck. Sí. Como siempre, vamos. Eso, ¿eh? La Kindred es de cuando se bogeó. Sí, sí. La Kindred, la Syndra, el juego... Tío, esto es muy triste. A ver, vamos a hacer recuento de Kynes. ¿Él no tiene? Dos Kynes. Nada. 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 Silas. O sea, Silas ni se va a oler. O sea, está bien. Otro Kynes. Doble Irelia con build if, cabrón. Y uno en batullo, dos. A dos. Y encima doble Irelia en build if, ¿eh? ¿Para qué no mete las dos Irelia? Ah, vale, vale. Sí, la ha metido, la ha metido. Link se la menos vendió a un Kynes. Sí. ¿Cuándo llevas Hermine Corp en el nombre, no? Bueno, seguimos en la mierda, ¿no? Igual esta vez... Ahora todos que han encontrado una Lissandra al 7, que le facilita mucho el Dami, la verdad. El 4-4, sí, ¿no? El poder llegar a cuatro... Bueno, más arcanistas, más porcelanas. Joder, esta fight también. No, literalmente, que te hayan dado esta legendaria 7, es game changing. O sea, es 28, te vas... No sé. Hostia puta, qué suerte que tiene la peña, ¿no? El pavo... What the fuck. Sí, se ganó esta cuatro porcelana. Sí, sí, sí. Era su esperanza de partida, 100%, sí. Hombre, su esperanza de sacar una Lissandra en el 7, no sé si es esperanza o fe. Bueno, quiero decir su esperanza de remontar la AK, no su plan de fuego, coño. O sea, nunca planeé eso, sí. Vale, vale, vale. Tranquilo, AK, tranquilo. La última vez que vi la legendaria que necesitaba en el 7, yo qué sé, fue de dos sets. Pues sí, siempre la había en la fase 3, AK. El hero no es conocido en todo sitio, tío. O sea... Joder, la tener en fase 3 y al 3 la tener. Esto que ha priorizado a BT, porque no tienes... Yo creo que es mejor la BT por el hecho de que te dejas el guante para hacer TG o algo así. O sea, yo creo que está mejor. Yo creo que estábamos muertos, chusos. Pero bueno. Hombre, ya, pero pensando en qué puedes vivir, tienes que hacer esto igual. Pensando en que salen dos Kyns en una tienda muy legrosa. O sea, el 8 ya lo tienes. El 8 ya lo tengo, qué bien, qué bonito, tío. Ahora todo lo que pase, pues mira. Todas las parejas que no queremos. Nada, tío. Qué puto asco. Me gusta este... Joder, tío. Me gusta este comentario. El comentario que dice... ¿Podemos echar a Kiki y Aka de forma preventiva para el próximo game? Ari. Pues nada, chavales. Empezamos con Okinawa remando, ¿no? No pasa nada. Yo creo que lo ha hecho para darnos emoción el resto del día, ¿no? En peores platas hemos tareado. Claro. ¡Eh, está ganable, tú! ¿No se acuerda? Está ganable, ¿no? Y encuentro. ¿Qué encuentro nos puede salvar, tío? ¿Hay algo que haga cosa? Darius que nos da 20 rolls. Un encuentro que nos dé dos Kyns. ¿Y ese existe, tío? ¿Adius? No, no. Darius que te da 10 rolls. No es lo único que nos vale. ¿Pero hay Kyns siquiera para sacarlo? O sea... La verdad es que... Sí, sí, hay. Hay, pero está complicado. Bueno, no sé yo si hay muchos, ¿eh? Eso por eso decía, ¿sabes? Creo que... Dos tiene que haber, ¿no? Dos para que no se los den entiendo así. No lo sé. Hay uno... Uno tenía dos y yo tenía tres. ¡Eh! Sigrid, 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 Sigrid. ¡Oh, Seth! Vale, perfecto. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! A ver, recuento rápido de Kyns, chaval. Le recuento rápido. No. No. Nada. No. Enzo tiene tres. Nada. Eh... Dos más cinco. Cinco hay seis. O sea, que quedan... Quedan, quedan, quedan. Gario dos. Power spike tremendo. Increíble. Increíble. Esta fecha es fake. Esa foaming wild. Esto es fake, tío. A ver... ¿Qué mesa tiene Tartemán? Que quizá le podemos robar el siete. Tiene el aso sin hitear, pero tiene... Una mierda de mesa, o sea, venga. Muy probable in my books esta pelea. Sí, sí, sí. Y le ganamos cien por cien. Y no tiene aumento de normales. Y ya está la Mumu uno, tío. Es increíble esto. Pero doble en auto, ¿no? Si los Nautos castean... Vale, 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 vale. Pero no le echamos nunca, ¿no? O sea, de catorce, o sea, no. No, no, no le echamos. Pero podría ser un siete gracias a eso, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, vale, vale. Confiamos en Kyn uno, chavales. Vamos, Kyn uno. Ah, tío. Tanqueando infinito. Galeo, tanqueando infinito. A voltear, a voltear, a voltear. Aguanta, Galeo de nuevo. Tiki, tiki, tiki. Un cubito de Galeo. Aguanta, Galeo. Hemos taqueado el Green Reaper, ¿eh? Nice. No, 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 no. Vale, vale, vale. Buah. Vale. Double perdí. Sinceramente, que esto sea un siete. O sea, sé que suena una mierda, pero que sería puta madre. Sería increíble. Sería increíble. Es que ya hemos sacado dos, tío. El Kambiz. El Kambiz ha sacado dos. Pero ya no íbamos a sacar dos Kambiz. O sea, uno te lo puedo comprar, pero dos es complicado ya que lo saquemos. ¿Pero uno, Nico? ¿Nos pueden dar dos necos dorados? Pregunto. Sí, sí que pueden, de hecho. ¿Con el loot este prismático, sí? También te digo, si hay orbe prismático y nos dan eso, nos vamos okio también. También, también. También, también. A ver, si les dan a todos la doble Nico, igual no, porque ellos ya tienen la meso gradeada. Claro, ellos te sacan Epic al 3 y tú de Epic al 2, ¿no? En cualquier caso, no ha sido así, así que… Los que ya tienen… Los que ya tienen… Los hay las dos nos conformamos. A ver. Nos conformamos, vale. Ojo, Atrox 2, Power Strike. Yuppi. No gradeo, no gradeo. Nada, ni pa' atrás, tío. Perfecto. ¡Jolé a Ashes de Tartemana! ¡Oh! Tenemos Kench. Tenemos Kench. Sí, puede un gradear al Atrox. Al Atrox, sí. Pero perdemos go, sí. Ah, bueno, sí. Le cambias ítems, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Me gusta. ¿Sanguinaria o qué coño es esto? Doble MDR. Ah, tiene un puño. Sí, pero no le daba ningún buen ítem del puño acá. Era como mucho guardbreaker, creo. Guardbreaker, ¿no? A ver, contra esta Lilia Silas, el Galio debería tanquear, ¿no? Esa WB R. No suena muy bien. El Galio no me preocupa, me preocupa que se me muera. ¡Ami no hay! 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 ¡Milicul, tío! Llega la B7, Dios de Mati, yo lo prometo con el coche. ¡No, cabrón! Pero Silas, no te lo cargas, no. No te lo cargas. Me cago en mi vida. ¿Está top 7? A ver. Top 7. Es 7, 7, 7, 7. Vale, 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 vale. Creo que se te dio la B7, ¿no? No lo maten con Fortuna, porfa. No lo maten cuando ven. No, no, claro. Su puta madre. Tocaba ahora el encuentro de Kaelin. A ver, yo creo que él mismo sabe que la línea de Fortuna era mucho mejor. Sí, no le vuelvan loco. Supongo que me lo tomo como un punto más, ¿no? Sí. Es un punto más, 100%. Sí. Viendo el spot, pero lo máximo que podía sacar. No sé, quizá no me he comitado a Rapers, pero con la salida lo vi bastante claro, la verdad. Yo hubiera jugado Fortuna a 100% en tu partido. A ver, no sé. Me gustaba mucho con los ítems que tenía jugar Fortuna, la verdad. Los componentes ofensivos. Pero es verdad que él lo veía muy fuerte. Claro, el spot no era nada malo por el hecho de que estaban todos con mesa. Nadie te iba a grifear. Ya, no, no, pero digo, me sentía muy cómodo jugando Rapers aquí, pero claro. O sea, porque digo, Ubicción posiblemente, tal, y no contaba con Kenzo se fuera a meter. Sí, no, o sea, con el, ¿cómo se llama? Con Gips no lo parecía, pero luego ya el tirón se veía la tres, ¿no? Las dos líneas estaban correctas, Alesson, así que con eso quedé tranquilo. A ver, sin más. Sí tuviste que haber aguantado quizá el timo nomás sobre ese par de Caitlyn, pero después del resto las dos líneas estaban válidas. Alesson, ¿te da la sensación de que la gente va por el top 6 o no? No, no. O juegan igual. Es que los veo todos en Winstreet en la fase 2 sin tener mesas tan buenas. A ver, las mesas eran buenas, tío. ¿Tú crees? Hombre. O sea, que nadie ha hecho open ni ha hecho ninguna locura de... Sí, ya. Pero porque nadie tendría el spot tampoco. Sí. Quieras o no, quiero decirnos algo que puedas elegir muchas veces. O sea, a mí es que sin más no me apetecía nada gamblearme esta partida 1-8, la verdad. Ya. Sí, pero no hay puntos intermedios con fortuna, ¿no? O sea, las veces que se te escapa con post-canjeo también suena una puta mierda, ¿no? Sí, que al final es resultadista porque nunca sale el Kane 2. Porque con los aumentos que tenías, si sale el Kane 2... Claro. Es uno que flipas, o sea... Aparte que es lo que te digo, que si me sale el team a mí en la 2-1 en vez de en la 1-4... Pero claro, yo estoy en la 1-4 con Kha'Zix 2, Jorne y GA. Y digo, hermano, no me voy a meter una partida de fortuna aquí, tío. Sí, no, estaba clarísima, además. O sea, no sé. Pero sí, me lo podría haber quedado para verlo y tal. Y luego, sin más, la ronda que le ha ganado Tarteman, pero es que quería ganar rondas, la verdad. O sea, pero es que el Jorne es tan malo. Ya, Jorne es una mierda, sí. Tan jodidamente horrible. Yo lo que te iba a decir es que aunque tuviera esa salida no me parecía ni siquiera tan buena. Es como que prefiero que tenga subrades de Bruiser, Ponte o de Behemoth a los braes de Kha'Zix o de Jorne. Sí, pero claro, también tenía Malfite 2, por ejemplo, la 2-2. Y no ganó una puta mierda. Ya, ya. Pero bueno, eso es por el hecho de que todo el puto mundo está apretando. Ya, ya, ya. A ver, que si me quedo el timo igual, pues sí que... Si lo hubieras visto más tarde, ¿eh? Claro, pues ya era apretando. Jorne se cagaba tanto encima que incluso habíamos planeado, después de ver Malfite, poner los ítems en Kindred 2. Ya, la Cromware, básicamente, ¿no? Pero es que... No, el G a las Whisper era. O G a puño, o G a las Whisper, sí. Yo no creo que eso cambie demasiado, ¿eh? Como mucho matas una ficha en dos peleas que juegues. Y depende del mazo, o sea... Claro. A ver, pero es que no graba a Zemo7, que no me preocupa demasiado. A ver, que el turno acaba de empezar, o sea... No es broma, esquivar el top 8 es lo que decimos siempre. Cada punto que sumes es un punto que suma, tío. Que luego parece que no, pero un punto de diferencia es un punto de diferencia, tío. Era un top 8 100% partida, o sea, estabas muy contesteado, no te dieron los Keynes. Encima, tus ítems que te dropeaban en neutrales fueron una mierda. Un 7 es una gloria, sinceramente. O sea, sinceramente, es que la partida con los ítems que me han dropeado... O sea, no he visto un componente ofensivo. Te dan triple madura, después te dan triple cinturón, o sea, estás súper bien. Enzo ha agiteado todo, buenos aumentos, buenos ítems, y está quinto, o sea, que vas a quedar mucho más arriba. También te digo que el palo de Arzo, ¿alguien me lo explica, tío? Pues no parecía tan bueno, Arzo, lo que pasa... No, de Arzo no, que sacó a Lissandra al 7. Eso era, que no era tan bueno, tío, pero que con la Lissandra al 7 le cambiamos un montón, macho. Ya, claro, porque tienen también los 4 y los 8, ¿no? 4 y 6, luego 4 y 8, sí, sí. Y al 7 estabiliza con 6 y 4, o sea, le daba todo. Ya, ya, ya. Este palo solo funciona si te da a Lissandra. Este palo no funciona nunca, ¿eh? Me lo he jugado bastantes veces, ¿eh? Y esta línea se te cae muy rápido, pero la has dado a la total Lissandra. Pero si es que el problema no era ni el palo. O sea, si tienes un buen open, el palo es bueno. Lo que pasa es que tenía doble espada y sus ítems en golems ni siquiera eran buenos. Habéis comentado... ¿Alguien me ha explicado dónde ha salido la Irelia al 7 de Campus también? Pues es el lobby de final de Europa, Nacho. Y habéis comentado dónde ha salido el set del A3-5 de Enzo, Lo hemos comentado, lo hemos comentado todos. Uno por uno, sí. O sea, porque yo entiendo que una legendaria de Edo, mira, 3. Bueno, no sé, igual se me escapa alguna, ¿sabes? Que he visto. No pasa nada, luego te dan caída a ti en nivel 5 en la siguiente, Nacho. O sea, sí, Nacho. No, está bien. No, no, que le den una legendaria buena, loco. Las legendarias son generalmente peores que las épicas, de todas maneras, ¿no? A ver, en esas tres partidas, no. En esas tres partidas, no. Que justo aquí esta legendaria, tío, es la que... Sí, pero quiero decir en relación a calidad de picha global. ¿Cuánto oro pagaríais por esa Lissandra al 7? ¿Cuánto oro? Oro, en un encuentro. ¿Puedo decir? Oro. ¿Y algo? Como un artefacto, sí, veintipico. ¿Ventidós? Y con Irelia, con Wildif, que literalmente el mejor bicho puede jugar con Wildif, porque no hay un puto Wildif que quiera jugar. De hecho, le ha sacado al 2, al 8, tú. Con los ítems que tiene. Mira esa mesa, tío. Mira esa putisio a esa, hermano. ¿Qué pones, tío? What the fuck. Ya, ya, tío. Muy roto, ¿no, Wildif? Increíble, Wildif, tío. A ver, la frontera. Otra Irelia. Muy bien. ¿Por qué el Hyrule es sacar la Irelia? Porque de normal, si estás jugando una Kai'Sa o una Ashe, es mucho, mucho peor. Hombre, sacar el Silas al 2 en este lobby también me parece ciertamente Hyrule, pero no sé cuándo lo ha sacado. Tampoco te hace falta en Wildif te tomar la Haka. O sea, los importantes son los Nauti y los Orti y la Ani, que sí que son más o menos realistas de hitear. O sea, pero ya te digo que es lo que dicen ellos, que la Haka es un peor es que la Irelia. Eso es una mentira bastante grande, lo que ha dicho Nauti, porque estoy de acuerdo en general, pero aquí teniendo el aumento de las Chrome Wars sí que parece bastante relevante el Capis. Bueno, sí, coño, pero te quiero decir en general. Bueno, ya no me parece solo relevante para él, sino que los está denegando indirectamente. Bueno, directamente, ¿no? Directamente, bastante directo. Ah, dale, son más pillados Silas en la última pelea o penúltima. Gente, información cero relevante para Europa, pero... Title se acaba de hacer un top 1 en la última partida y eso lo clasificó al Mundial. ¡Guau! Y no se clasificó ni al regional, ¿eh? Ni siquiera se ha clasificado al regional. Increíble todo eso. Espera, si no se clasificó al regional, ¿cómo ha entrado entonces? Porque otro jugador... El top 1 era desde Japón, declinó a jugar. Claro, declinó a jugar. Por otro jugador. ¿Qué? Tanto el top 1 de Corea como de Japón. No sé, yo tengo la teoría... O sea, puede ser que porque no pudiera, puede ser para dejarle el spot a Title. Sí, sí, sí. Yo tengo la teoría de que hay unos sicarios en la casa de ese señor contratados por Title. Puede ser que lo hayan comprado. A mí le compraban la plaza, sinceramente se la compraron. Para ahí está el jugador Team Yakuza. Aparte, no, no, yo me lo creo porque aparte todos... O sea, hoy hay un montón de japoneses streameando el esto con Title Win o algo así, ¿sabes? En plan... Sí, sí, el jugador del pueblo. Que va a ganar la mesa de canistas acá, ¿vale? Sí, para la siguiente Golden, alguien me... O sea, los siguientes regionales, ¿alguien me quiere comprar la plaza, tío? A ver, el que te lo debe, sinceramente, Dale Song, ¿no? O sea, en plan... De luego es como si... Para la siguiente Dale Song, tío, págame algo. Claro, claro, vale, perfecto, tío. Pero ya para la siguiente, tío, para la siguiente. Pero qué situación tenía, que estaba justo por debajo del... Sí, era por ladder y era el siguiente Title. ¿Por qué no mete un pasito para atrás a la Alessandro, tío, que le está dando la armadura? No, es mejor la stats defensiva, en general, yo creo, que es el mana, porque por tanqueo también recibe el mana, ¿no? Entonces tiran más ulti también de esa manera. Ah, se lo quita. Mira, a ver, a ver, está esperando para ver cuál es... Si es levante la Lux o no. Pero que antes la post en front, o sea, que a mí no me parece mal tampoco poner la front, ¿no? No, no, sí, no, no, claro. Lo que está esperando es, sin más, a ver si la Lux es relevante de la ulti. Se lo meto a Lux. Si no, si la ulti del Lissandra es relevante, se lo meto a Lissandra. Claro. Sí, sí, sí. Madre, lo que le cuesta ganar a Arcanita, tú. Qué locura. Hombre, a ver, que le muevo a estar a level 10. Está a level 10 ese tío, ¿no? Si no le cuesta ganar a esto. Aquí todos los ítems tipo doble puño son muy buenos para el build-diff, porque tiene un montón de épicas al 2 que está esperando ítems. Aquí, sin embargo, un tercer ítem, como por ejemplo AP crítico, podría ser para el Huei. Ah, que le llegó otro helm al Clemux, con el aumento del Adaptive. Qué locura. Gol. Ah, y necesitaba ítem de mana encima. Wow, que me gustaría ver esta partida, como ha llegado tan fácil al 10, la verdad. No sé cómo han sido los roles, pero... Se habrá tenido un buen opener. Ha ido con el título del game. Ha ganado infinito. Y le han dado muchos yelmos de estos, ¿no? Seguro. Pensaba que te ha ganado la última fight, pero es que el Sailor S no tendía nada. No, no, el Sailor S sí es 1v9, tío. Eh, sacó un 1v9, ¿eh? Wow, pues la puede ganar Arzo, eh. Hombre, yo creo que la gana Arzo, sí. A ver, a ver si saca Cambys algo al 3, tío, que es típico de Cambys. El Nauto. El Nauto. El Nauto o Annie, ¿no? Pero ahí... Pero que el Nauto tiene 3, Nautos. O sea, no tiene los 2, o sea que no lo puede sacar. Sí, sí, literalmente, tío, las dos que tiene, las tiene Slimo. Pero bueno. Lo que quita la Irelia, chaval, con la ulti. Sí, es una locura. De hecho, lo que ha hecho el Cambys es quitar el Cain 2 para meter a... Dos Irelia 2. Otro Nauto al 1. Ah, otro Nauto, sí. Probablemente hagan más. Ah, te ha metido otro Nautilus. Uy. A esta altura, si castea, hace más que el Cain, seguro. Hombre, pero castea. Yo creo que con Will Diff y Downs. Con Tons of Stats y Wills. ¿Lo puedes mirar en los daños? Ha casteado también, sí. O sea, esto no era básico, ¿no? Hostia, si es a básicos, cabrón. Si es a básicos, es el de los últimos poderosos de la historia, ¿eh? Si es a básicos. A ti te viene mejor que gane Arzo, ¿no? Si fuera con coña. Sí, sí, sí. A mí que Arzo haga puntos, va adelante, cabrón. Claro, claro. 100%. Y de hecho, sinceramente, este 2-3 es lo mejor que me podía pasar. Por... Es Arzo y los que tienen más media, ¿no? Claro, quítame. Ah, vale, vale. O sea, literalmente, los dos que tienen más media, y encima Tartemán es el que está más cerca mía en puntos para eso, y 2-2 es el segundo que más cerca está en puntos mí. Muy bien, de locos, entonces. En ese sentido no estamos tan mal, tío. ¿Cómo ven el lado positivo a la vida cuando te hacen 2-7? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero que me hace gracia, ¿sabes? Esta la va a ganar el cambio, ¿no? ¿O no? Fue robada de libro, eh. ¿A Mumu? ¿A Mumu atiende? Pero la Irelia es la que no atiende, tío. A ver, la Irelia debería... Uh, se va a poner grande, eh. Antes se ha perdido el 1-1, la Irelia. Sí. ¿A Mumu? Pero no atiende el Mumu, eh. Pero ahora hay otra pequeña. Se la carga la otra, ¿sabes? No, que dicen que no se quiere morir. Dice que no... Sí, que sí, que mirad, mirad. ¡Bamu! Y es que Irelia con Bulldiff, o sea, a mí me parece ilegal que te den un Irelia con Bulldiff, sinceramente. Ya, 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 es la noche Irelia, tío. O sea, al 7, me refiero. A este le han dado 1 al 7 y 3... 4 al 8. Claro, 3 al 8 y 1 al 7. Qué locura. De hecho, están todos los Nautos comprados, que fumada también. Eh, Clem, uh, ¿está intentando sacar una Legendre al 3 o qué? Pues no sé, porque tiene el Huawei ahí todavía cargando, pero... Es que creo que tiene 3 cargas. No, o tiene 4. 4, 4. 4, disculpito. Pues puede quitarlo. Se lo habría ideado para sacar la... Para sacar la línea antes, ¿no? ¿Qué va a sacar Huawei 3? Me jodería un poco, la verdad. Claro, si ganas, lo quitas y si no, lo compras. A ver, a ver, a ver. Hostia. Aquí hace... O sea, se deja las opciones abiertas, básicamente. Si llega a los 6... ¿Te la campea? Sí. Eso no se compra. No, no se va. Eso no se compra. Hostia. Peculiar, la verdad. Sí, sí, sí. Cambia esta holda a 1 a Lili. Dos, de hecho. Dos, de hecho. Muy bien. Muy bien. Actualmente. Pues aquí. Ah, y... Y hasta otra. Aquí no se les escapan estas cosas. Claro. Hm. ¿Y qué haces con el duplica ahora? Duplica el QE y te lo gambleas y ya está, ¿no? Si pierdes. Oye, fui el único en rolear en la 4-1. O sea, entiendo que Quixion también rolearía con el resto, pero fui el único, ¿no? No nos hemos fijado porque estábamos pitiendo de tu rotlao, Nacho. Entonces no... Eso no ha roleado, creo. No, eso seguro que no. Eso es 100% que no y Cambys tampoco. Esos dos lo sé, que eran los que iban a comprar los high. Quizá tiene que hacer open-sell hacia... Igual buscamos Juey, ¿no? Claro. Depende de lo que confíe. Ah, no, pero espera, que te puede tocar el clon, ¿no? Sí, 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 o sea, no, y aunque no le toque el clon puede perder el otro contra sus contra el clon que le toque. Ya, 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 que es como bajar tu average placement, ¿no? Yo aquí no hago esto ni de coña. No, no, aquí no te lo gambo. Una cosa, la titanica y la gargola nos mola más en Annie que en Nautilus en general. Son siete míticos también, pero no sé si me sorprende, la verdad. Ya, con siete míticos, bueno, cuatro y un poco, pero no sé. Tiene como mil de vida más este pibe. Bueno, si no contamos la gargola, pues uno no me siente de diferencia. Pero no sé, no tengo ni idea, la verdad. Me mola mucho la titanica en Annie, pues la carga bien y la pelu aprovecha bien, las defensas también. Es que en Nautilus... En estos matchups no es tan buena la gana. Es buen posse este para cambios, ¿eh? Si hay una manera de ganar es este. Bueno, que la Irelia se está recibiendo las ultis, pero no creo que le preocupe mucho. Y aprovecha perfectamente los escudos de esto. Le pasa todo. El Silas es un puto demonio, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Sin coñas, lo que estaba viendo, ¿no es mejor quitarle el Helma al Huguay y metérselo a un melee? ¿Quién le metes de Static, por ejemplo? No, yo creo que quieres... O sea, yo en todo caso me podía plantear quitarle todo al Silas y metérselo a la Annie, pero creo que está haciendo... Yo lo vendo, yo vendo todo. Antes ha perdido, ¿eh? Antes ha perdido, quizás se lo plantea tú. En este match-up, Chuzo, la Irelia le daba todo el maná a Huguay, ¿sabes? En el match-up anterior. No le he hecho que joder. Le falta pito, tío. Hostia, sabe Dios que yo me lo vendía todo. Yo no creí en la magia este tío. Le falta pito al tío que más puntos tiene de todo el torneo. De hecho, está el que más puntos tiene de todo el torneo y el que está clasificado ya. Por eso, encima, si estás clasificado... No, pero el que está clasificado es a Arzo. Claro. Tío, tío, hice el ridículo. Iba a sacar Hawái 3. Sí que lo iba a hacer, puta. A ponérselo. Voy a ponérselo. Voy a meter al canal de Clemoo, tío. Voy a hacer un poquito de backseat. Voy a translate a ver qué tal. A lo largo de las críticas a los de YouTube. Mejor resulta posible en Mybooks, gente. Sí, sí, pero, coño, a ti te viene muy bien esto. O sea... Lo leo por lo Hawái. Lo leo por lo... Venga, ahora, Reset. Si tienes cinco partidas, si tienes todas las opciones todavía. Pues sí, sí que las tengo. Este top 7, este puntito va a ser clave. Verás. Vale. Me gusta. Si es así, dedícame a la entrevista al ganador. No. No. Ni loco, tío. Ni loco. ¿Te imaginas Dalesson metiéndole hype a la entrevista de clasificarse al Mundial durante siete semanas? Todavía no voy a decir nada, no sé qué. Dice, toda España esperando, y dice, pues gracias a la dura, apago la tele. Apago la tele. Si gano y voy a decir, no, voy a esperar a Walls. Sí, voy a esperar a Walls. Cuando gane el Mundial... Recuerda lo que te dije, Dalesson, lo bueno de clasificarse a Walls es que tiene un nuevo meme, tío, que da 32 de 32 a Walls. Hostia, es que esa es tentadora, eh, la de 32 a Walls. Es muy tentadora, tío. Yo me arrepiento de no haber quedado 32 allí. Hostia, la verdad es que era realmente complicado, ¿eh? En el ARAD. Hostia, es que... ¡El ARAD, cabrón! Mira que me fue mal. El que se puede poner es en el que es Chusso. El Chusso sí que puede. El Chusso sí que puede. ¿El qué? 32 de 32 en Europa puedes ponerte tú. Ese es 31, creo. Chusso prefiere ponerse Spanish Milala. Ah. Pues igual mi siguiente nombre es ese. A ver, tiene sentido lo de Spanish Milala porque ninguno de los dos es mentira regional, ¿no? Claro. Y somos high rollers los dos. Y los dos estáis en el WC. ¿Es verdad? ¿Cuántas cosas en común? ¿No será la misma persona, tío? ¿Alguna vez se han visto juntos? No. Pero se han puesto el mismo nombre, ¿no? Yo cuando vaya le diré... Soy Spanish Milala, ¿te acuerdas? Todo cerraría bien si mañana se cambia el nombre Milala a American Chusso. Igual lo convenzo allí. Quitando el detallito de los Fortuna, ¿habéis visto algo más? No. No, no parece. O sea, nada más. Es que eran dos partidas totalmente diferentes. Hasta no se podía jugar de otra manera. Claro. No sé yo. Es que no me gustaba nada con doble armadura AP. En el momento que has comiteado, está 100% bien jugada. En el rolldown, pues, te podías dejar el Exalted un pelín abiertos por si ya no le vas al juego. Pero es que aún así era súper optimista, ¿no? No puedes jugar de otra manera. Sí, sí. Pero es que ni siquiera creo que fuera mejor del todo por... Por el Little Buddies, ¿no? Por el Little Buddies. Igual fase 2, haber forzado un poco más la losing. No, ya, ya. Pues, me pude haber quitado los ítems contra el darte man. Pensaba, sin más, que podía ganar a bastante gente el lobby. Sobreestime al Jhoné, tío. Sobreestime al Jhoné. Es un puto inútil. También te digo que es que había dos que ganaba y quizás hasta tres. Pero perdí la fight de For Fan contra Govixson. Que él se le quedó a tres de vida a la Quillana toda la fight pegando. Luego tarde más. Y luego no me tocó doble, creo que era que le ganaba. Entonces, digo, si gano a tres, puedo estar bien. Todo el vídeo aquí. Bueno, chavales. Resumen rápido. Esta ha sido la primera partida, ¿vale? Dale, eso no me ha quedado séptimo. Pero no se acaba la esperanza ni muchísimo menos. Son seis partidas en total. Acabamos de empezar, ¿ok? Entonces ya están todas las opciones 100%. El señor Arzo ya está clasificado por puntos totales de qualifier. Así que recuerdo que tenemos cinco plazas en juego para siete personas en total. Y Arzo, de hecho, acaba de empezar muy fuerte. Por lo tanto, no hace muy realista esa carrera. Empieza con un top siete. Es un poco mierda. No pasa nada. Seguimos con toda la esperanza. Estamos de putísima madre. Hoy es un día súper importante para la historia de España. De este fete de chavales. Dale Son puede coronarse como el primer jugador español clasificado a Wolves. Y se decide en estas cinco siguientes partidas. Qué mejor manera de pasar el domingo, ¿no? Qué putísima valoridad. Además, cinco veces en el lobby. Nombres mitiquísimos. Un panorama guapo. Muy, muy chulo. Me alegro mucho de tenerlo a todos por aquí apoyando al capitán. Así que ahora vamos a disfrutar un poquito del show, ¿no? El puto poto. Así es la vida. Bueno, el día uno le fue muy bien a Dalson. Ahora le toca empezar a remando. No es el fin del mundo, tío. O sea, siempre hay uno o dos puestos malos que te hacen, ¿no? O sea, sin más. Sí. Sí, en este tipo de lobbies no te van a perdonar ni lo más mínimo. O sea, si tienes una partida un poco mala, no vas a sacar mucho. Claro. Lo bueno es que se le ve tranquilo. No parece afectado para nada. Seguir jugando. ¿Cuándo entran a Wolves? Pues, os repito, chavales, hay cinco plazas para siete personas. Considerando que Arzoy ya está clasificado al Mundial, ¿vale? Así que básicamente estás jugando contra otros seis oponentes. Yo, después de Dalson, la verdad que estoy animando a Enzo, que es un chaval muy majo y me apetece verlo en Madrid. Es increíble, sí. Por un buen rollo. A los otros me da un poco igual. A ver, en general, lo de que se pueda hacer presencial y los jugadores vayan allí va a estar guapo, sinceramente, tío. No sé cómo va a cambiar eso el panorama. ¿Hay alguna teoría ya en Twitter de que los jugadores europeos lo van a hacer peor en el presencial? Porque no se han acostumbrado a haberlo hecho anteriormente. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Pues que primero se tiene que hacer un presencial para verlo. O sea, ya hubo uno el año pasado, ¿no? El de Alemania, pero eran menos gente. Ya, pero yo quiero ver el presencial de como un mundial de cualquier videojuego así. Eso no lo van a hacer. No lo van a hacer, Chusso. Por eso, por eso. Que no se va a poder que se haga. Sobre este tipo de cosas, lo que suelo pensar es que tú tienes 20.000 factores mezclados y estás hablando de un factor. Entonces, aislarlo me parece muy complicado y es algo que, por ejemplo, se discutía en La Baguada. Voy a La Baguada y jugaré peor. Y cuando Lomar pica en La Baguada fue como... No importa, tío. Si vas a ganar, vas a ganar. Si vas a perder, vas a perder. Y si tú tienes ese factor en contra, pero los otros 19.900 factores van a tu favor, pues vas a ganar. Sí, sí. Hay el pequeño detalle de que si vas a La Baguada y te lían para salir de fiesta, probablemente rindas menos. Pero eso ya es responsabilidad tuya, tío. O sea, porque tú también puedes salir en tu casa, ¿sabes? Y no... A gris. A gris. De todas maneras, lo del mundial presencial de TFT, o sea, comparado a LoL, os digo ya que eso es imposible por un sencillo motivo. Hay una semana de margen normalmente de regionales a Worlds. Y hay mucha gente de muchísimos sitios donde hay que sacar visados. O sea, si tú, por ejemplo, lo haces en Europa, tienes que mandar a todos los americanos, a todos los chinos allí. Y en una semana hay gente que ni tiene planificado eso, ni sabe que se va a clasificar, ni puede tener en cuenta a los 32 participantes regionales. O sea, eso no me parece algo realista, por desgracia. Es que en realidad está planificado de esa manera justamente por eso, Luis. Porque como saben que no es presencial, lo planifican también de esa manera, para que haya una semanita de diferencia nada más. Pero si se planifica otra forma de circuito... Es que para mí no va a despegar a... A ver, hay muchas razones, pero una de ellas para mí es esa. Que se hagan con diferentes calendarios las cosas. Sí, pero si quieres hacer un torneo internacional que vaya de todo el mundo, lo tienes que hacer a un año vista como Vegas. Y aún así hubo gente que tuvo problemas de visado. Claro. Pues en teoría hay otro. Sí, sí, habrá otro, pero que imagínate que incluso si tú tienes... O sea, el de Macao, por ejemplo, se sabe que ya parecidamente va a existir, o sea, como el 90%. Claro. Y si tú ya sabes que se va a existir y tienes que tener en mente eso, y aún así no va a poder sacar tal visa, imagínate con uno, dos, tres semanas de vista, ¿sabes? Y no lo puedes hacer tres veces al año, o sea... Me creo que lo anuncian el fin de que viene, de hecho. Que anunciarán, supongo, cosas para el siguiente set y el siguiente competitivo y tal, y que durante los walls hagan el anuncio del siguiente torneo de estos gordos. Probablemente. Probablemente lo hagan así. Pero vaya, como además han elegido el formato de DC, que ahora los sets duran cuatro meses, y hay tres mundiales al año y tal, o sea... No es como un evento tampoco tan hypeante, o sea, no es que el mundial no esté guapo, pero que no es como el evento del año, que es el mundial de los... Es como muy diferente, en mi opinión. De hecho, yo creo que ya se va a quedar así o sí así, de que simplemente cada región se reúna en su sitio y ya está, porque me parece más realista. Imagino que si fuiste la bosta de Las Vegas vas a ir a Macao, ¿no? Son 32 horas de viaje, tío. La verdad es que no lo sé, tío. ¿Y cuántas eran Las Vegas? Pues... unas 22 o algo así, son como 10 horas más, tío. Sí, como 22. Es que piensas desde que de Granada siempre es un poco... O sea, yo tengo en cuenta todo, o sea, no solo el vuelo, o sea, no te digo solo... Te digo desde que yo salgo de mi casa hasta que llego allí, que siempre es... Claro, claro, claro. Es que desde Concilona será mucho más fácil siempre, que muchas veces sí hay vuelos más directos. Pero que vaya, que no lo sé, que también es caro ir, Kiki. O sea, que en general... No, obviamente, obviamente, que si no hay un equipo atrás que te mantenga todo el viaje, es caro. O sea, ir por tu cuenta con una cosa de estas son 2-3K, fácil. Yo me lo pensé igual, yo ya lo tengo pensado. Porque el visado para Macao es mucho más fácil que el visado para Las Vegas, sinceramente. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay en ese aspecto? Qué curioso. Y porque Estados Unidos es bastante más estricto y Macao es mucho menos estricto para el visado. Hostia, curioso. Uf. Nadie votará por Luchus Dipson, entiendo yo, ¿no? Nadie voté eso, por favor. ¿Cómo que no? Mi portal preferido. No lo suelen votar aquí, eh, acá. No lo suelen volar mucho, tío. Me flipa. Hoy es un tema, el RNG aumentado no apetece, ¿no? Si no lo pican siempre. Es divertidísimo. Bueno, amigos, recordatorio, dos partidas de seis. Llegamos en la segunda partida. Daleson de momento va a top 7. En estas cinco siguientes partidas se juega su clasificación mundial. Así que quiero ver a todos apoyando. Avisen a su padre, a su hermano. Pónganle la tablet al gato para que sumen los viewers. Y estamos todos aquí haciendo piña como comunidad para ver si el putísimo Capi se clasifica a Walls, ¿vale? Ha empezado un poquito duro, pero no pasa nada. Seguimos aquí soñando. Uno contra siete y así funciona la democracia, ¿no? Y Jesko hizo lustre. No. De hecho, como la hice yo, me fui yo, kio. Supercomao, tío. Ojo, exalta, ya lo sabemos. Todo coste es uno. Hostia, este es de rusheito nivel 8, tío. Pero... ¿Qué os parece a vosotros los cinco exaltes de que los buffaron? Si te medio encajan bien, ¿no? A ver, lojo. Este es uno, es imposible llevarlos en late, ¿no? Pero... No, quiero decir de mid-game. No, no, no. No en esta partida, sino en general están bastante bien los cinco exaltes. Yo no los juego casi nunca, nunca encuentro spots. Más allá de aquel exaltes de Cain, Lissin, Silas, no sé qué, que te entran todos. Sí, la única compo lógica que suele poder meter los cinco es Reapers. El resto es muy, muy complicado fitear los cinco. Hay otra que se juega también bastante, que es la de los trickshot con Morgana y Volley. Que también está Teemo, y si no me equivoco, no sé si es Rex o algo así, te entran los cinco al diez. Y es muchísimo año para la compo de tricks. Claro. Lo que me molaría, a ver, aquí es una salida de cinco exaltes, que son de coste uno, te dan dos de experiencia. Si tienes Ugrades, si no tienes Ugrades, te pegan mucho daño. A eso me refería yo, que es como un mato de experiencia por ronda, ¿no? Por eso... Aquí podría ser interesante si te dan Ugrades y luego jugar lo que quieras, ¿no? Con fast 8. La diferencia es muy grande, porque cuando la experiencia viene de uno en uno, la mayoría de intervalos tampoco te vas a beneficiar tantísimo. En cambio, cuando te dan de dos en dos, estás cuadrando en muchísimos intervalos muy bien. De hecho, ya lo tiene los cinco, así como detalle, por cierto. O sea, Wondering Trainer podría ser para combinar con Exalted esta partida. Luiser no queremos, supongo, sin saber... Aunque es un poquillo RNG. ¿Cómo Fated con esos ítems? Será un Wondering el copón, ¿no? ¡Slamming! 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 Fast 9. ¡Boom! ¡Fast 9 no existe, tío! Bueno, bueno, bueno. Llegas natural. Pues medio obligado a Reaper aquí. No es más. O Kai'Sa. Reaper. Lo digo porque el Slam más cómodo es VT ahí. Sí, desde luego. Pero bueno, no está mal el hacer runa en Divi y jugar Kai'Sa. Sí, eso es verdad. De todas maneras, lo bueno también que tiene esto es que, no sé, si ganas esta ronda ya te puedes poner súper rápido en el 5 y en el nivel 5 con Slamming, o sea, y los 5 Exalted, vas para mí. Ahora, ahora, ahora. Yo si iba a jugar... Exacto. Si iba a jugar Reaper no tenía miedo a ser el Giant Slayer realmente. A ver, son dos componentes muy valiosos, la verdad. Tanto en GA como en las Whisper Sonitans que quieres, pero supongo que te encontrarás algo, ¿no? Sí, son los mejores componentes que necesitas, pero el Giant Slayer, tanto como el Giant Slayer como Deathblade tienen de los mejores Average en Kale. Me encantaría ver si que le veas en esta ronda es la siguiente, tío, para Turbo Farmer experiencia. Sería increíble. Pero es que entre el Exalted y el Slamming... A ver, en la 2-3 sube hasta sin querer, ¿no? En la 2-3. Claro, claro, sí, sí. Pero... Tiene los 5 ya. Sí, sí, sí. Es Kylian Ari. O sea, es... Solo tiene que quitar el Jacks. En esta ronda no hace nada y ya es level 5 en la siguiente. Claro. De hecho... Ah, sí, claro, porque ya lo tiene con Exalted. Qué barbaridad, sí, sí. Vale, vamos a chequear un segundo. Tenemos Arzo, que va a comitar a Kogma. De hecho, lo ha comentado en su entrevista. Que tiene Pandoras también. Tarteman. ¿Y ha comentado, perdón? Que le iba a dar prioridad a la línea de Bitigua, tanto la de Kogma como la de Lilia. Wild Diff para Tarteman. Gambit con doble Hodge. O sea, que es posible entre Reapers también. Enzo Sexe. También tiene cara de Reapers. Joder. Double 61, Last Whisper, 2-0, o sea que Super Senna. Clemou, otro Hodge. ¿Podéis fijar el tatuaje de Double? ¿De Double? Sí, claro. Tatuaje de Double... Bombardment, o sea que top 10. Bombardment, GG. Sí. Muy, muy bueno, sí. Y Kubikson, Kertakers, no sabemos su ítem. Se ha relechado un loquillo. Ha ganado, por cierto, ¿eh? Maravilloso esto. Sí, en Cuex. Tickera, pego. Claro, pero la diferencia entre este spot... Joder, este encuentro, tío. Ajá. La diferencia entre este spot y el de la partida anterior es que aquí me da igual ir pisado a Reapers porque voy a llegar primero a level 8 con mucho oro y en Winstreet. O sea, malo será, ¿sabes? Sí, sí. La partida de antes es verdad que era muy crítica porque era una lustre, pisado, malos ítems. Aquí, mira, tenemos ítems Core y tenemos que llegar más pronto que los demás con buena mesa, con Exalted, ganando experiencia en todos los lados. Yo qué sé, yo aquí, la verdad, un spot muchísimo más bonito que la partida anterior ya. Sí, sí. Es mucho más fácil de jugar. ¿Qué le pone? ¿Aldarius? Uh, dientes de Nashville, vale. Lo malo es que los otros ítems, o sea, los tienes que usar, obviamente, tanto por la onda como por Slaming, pero no hay ningún campeón que le saque mucho value, ¿no? ¿O qué? El Jax ese cómo va a pegar. Pero vaya hostias, ¿no, cabrón? El Jax del Z8, ¿no? Toma. Oye, pero te ha pegado fuerte, ¿eh? Sí, sí, está haciendo cosas, ¿eh? Increíble. Vale, vale. Por un momento pensé que esto le iba a joder la racha porque tenía muy malos personajes para aprovecharlo, pero no, el Jax ahí ha hecho un trabajazo, la verdad, mire el daño de Jax, ya por curiosidad. Dos mil de valla autos. Para ser Jax está de puta madre, tío. Fan fact. ¿Sabéis que dale a Jax con no sé cuántas putas de maestría? Fan fact. Interesante que no quiso hacer 10 ahí, no quiso venderlo de la izquierda. Espátula para Arzok. Porque era pareja de Garens, ¿no? ¿El que he perdicho? ¿Arzok qué? ¿Arzok estaba jugando? ¿Qué espátula? Ah, sí, los Mythic, no. Sí, los Mythic, sí. Tiene ahí otra lágrima, así que... O sea, y Pandora, claro, puede hacer lo que quiera con eso. Pero curioso que justo se ha guardado la lágrima sin cerrar Blue, ¿sabes? Ya. En banquillo. Yo he flipado con eso. Tenía todo planeado, tío, el cabrón. Igual no hace todavía la espátula, sino... A lo mejor se aguanta, hará el Blue tarde o temprano, ¿sabes? Y la espátula más adelante, total, tiene Pandora. Sí, pero no te... O sea, bueno, quizás por garantizar Lustrex también, ¿no? Sí, yo me creo que no hayas lameado para vain. Es cierto, no me gusta nada el spot de Tarteman, ¿eh? O sea, intentar jugar build if con ítems de AP es horrible. Ya. Igual está pensando en Irelia y simplemente tenía el morelo para cerrar. Hostia, si estás pensando en Irelia, creo que estás troleando un poco, ¿eh? Ya, ya. Porque si tu plan de juego pasa, por si acabamos, una legendaria específica al 8... Yo me alegro, ¿eh? Porque prefiero que ese sea su plan, la verdad, pero que... Pero que sea su plan y no le toque. ¿Cómo lo juegas? O sea, ¿qué juegas? O sea, Morgana y Liria te pueden hacer un apaño, pero... La Liria te joda un poco, pero no puedes jugar a Ani. Y la Morgana me da turismo porque no puedes jugar a Kain. No puedes jugar a P. Oye, ya has hecho lo que coño es. El morelo ese me parece troll y hubiera intentado hacer Guinso o Gumblade. ¿Se vendió la Kain? O la Kain ya la tenía. Sí, vendió Kain. Bueno, o sea, son tres de experiencia por ronda, ¿no? Tampoco tiene que complicarse mucho más, ¿no? Sinceramente. Aquí ya mete cinco seguro. Ah, vale, pues entonces... Ah, vale, porque tenían mal fit. Sí, sí, vale, vale. Aparte, el turno anterior estaba en par. Ahora le ha quedado bien. A ver, yo creo que también estaba intentando seguir la Win. En racha. En cuanto a perdida. En racha, nos podemos jugar cinco. Sí, pero que tenemos cinco Exalted, Slamming, farmeando cuatro experiencias por ronda con 30 euros, ¿eh? Qué putísima probabilidad. Está de locos. Sí, este spot sí que te lo compro. Y tenemos el sexto Slamming en tienda. El sexto Exalted en tienda. El sexto Slamming. Seis Exalted, no saca un árbol y saca monedas. Ah, no. Está bien por eso, ¿eh? Oye, y si hay una cirugía secreta de ese de Exalted y no lo sabemos porque nadie lo ha probado, tío. Claro. Y te sube directo al 9, ¿no? Claro. A mí me dijo un chaval en el parque que sacabas un super tomo que te podía dar Exalted, Un chaval en el parque, ¿no? Como los rumores de Pokémon cuando tenía 10 años, tío. Vamos a llegar realmente pronto al 8, ¿eh? Joder, es una locura esto, tío. Ay, con la caída anterior. Opa, ¿cuál? Dado de 4. ¡Sorpresa! Ah, muy bien. Tampoco me parece mal que solo cride así en este stage, sinceramente. 4, ¿llegas a 20 o no? A ver, vamos a sacar la calculadora. Alguien saque la calculadora. Probablemente es 15. Es 15, ¿no? Es 1, 3, 5, 7, ¿no? Sí. Que es 4 y en 3, 1. Es 16, sí. Es un poco mediocre. Sí. 5 sería la polla. Me gusta que lo hayas chequeado de todas maneras porque tampoco tiene por qué ser exclusivamente un canjeo de 4, ¿sabes? También puede ser un doble gamba, ¿no? No, no creo que sea nunca doble. Ha pasado de no querer fortuna a directamente full fortuna, ¿sabes? Los dos moves de Dalasón, tío. La partida anterior, todo ítems defensivos, pero es que se le han dado todo ofensivos menos la MR. Ya. A ver, si no está contestada, puede jugar Kaisa, ¿eh? De hecho, a mí me gusta bastante más jugar Kaisa aquí, aunque hayas hecho la BT, porque los levels son mucho, mucho mejores que con Kane y no son ideales tampoco los ítems para Kane al final. Eso, lo del leveo, lo dice específicamente porque la compu de Kane se ataca mucho más al 8, ¿no? En relación a los trickshots. Ok, ok. Sí, o sea... Pero, Safo, ¿tú no ves un spot súper bueno de Kane, pero súper bueno? Quizás porque se ve muy comité, ¿verdad? O sea, es muy bueno, pero sí hay tres tíos en el lobby que van a jugar Kane. Ay, ay, ay. O sea, lo intento evitar a muerte. Lo intento evitar y, desde luego, que el nivel 9 en la compu de Kaisa... Claro, claro. No hay color, no hay color. El nivel 9, el nivel 10, no hay color, pero... Pero Canviz era uno de los que podía acabar jugando a Kane y con esos ítems, ¿creéis que acaba jugando a Kane? O sea, es que el tema es que hay dos con el aumento de Hodge y un tercero que también tiene pinta. O sea, que... No, el del Hodge está yendo, puede, hacia Kaisa, ¿no? Parece. Ah, vale, claro. Que sí, que también puede jugar a Kaisa, sí que verdad. Claro, esto que quiero decir, que igual... Bueno, sí, puede ser. Es que es pronto, supongo, sí. Pero vaya, que cualquiera de esos le dan un Kain 2 y lo va a jugar también y ya está, ¿no? Sin más. ¿Has Whisper? Sí. Lo bueno es que ahora mismo tiene sitios jerélicos, ¿no? Eso mola. Sí. Este aumento es quizá incluso mejor en Kaisa que en Kane. Bueno, en Dambos está bien, ¿no? En Dambos es muy bueno. En Kaisa la velocidad de ataque no te da un poco igual, en plan... No igual, pero tampoco es... Este más es relevante, ¿no? Es una manera de que casteen antes los trickshots. Me parece que tenga que integrar mucho la mesa, ¿no? Si tú te fijas, en el parche anterior no se jugaba Kaisa y en este le bufaron literalmente 5 de ataque speed, que no parece mucho, y la Kaisa vuelve a ser meta, ¿sabes? O sea, que al final... No, pero fue el cambio de los trickshots también. La suma del cambio ese con el pequeñito cambio de los trickshots, ¿sabes? Tío, 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 yo ya los jugaba mucho. ¿Qué? Que yo ya jugaba mucho los trickshots antes del buf este. Sí, pero que ahora, o sea, pasaron de ser una compo que necesitabas aumentos a dedo y fortuna, ser una compo que puedes jugar mucho más fácil. Una Kaisa fuera del pool y te urgente para ese señor. Se la puede quedar además porque estás jugando en Shadow. O sea, que no... O sea, supongo que no, porque estás jugando en Shadow Health y vas a jugar a Roll de Senna, pero en algún momento quizá la vuelva a comprar. Puede que no, ¿eh? Puede que... No, no tiene por qué. A ver, chequeamos rápidamente. Tenemos Super Lilia. Kaisa en tienda. ¿Qué? ¿Para Dalson? No. Ah, vale. No sé. ¿Has visto la mesa? Esta. El de Reaper, sí, sí. Tarteman. Build-in simplicación épicas. Kubikson. Esto es AP, ¿no? Que seguramente a Lilia también. AB61 Super Senna. Cleo Mou. Esto es duelero. Más bien duelero, ¿no? Porque tiene 5 Kiyana. Totalmente, sí. Y por último, Cambiz, que puede ser tanto trickshots como... A ver, tenemos un Reaper Player, claro. Aparte de nosotros. Podemos jugar ambas líneas. Por cierto, Tarteman, el que es el mejor aumento para jugar build-in. Ya, lo iba a decir, Saffo. Qué miedo me ha dado eso. El combo, sí, ¿no? Brutal esa combinación. Sí, sí, sí. Pero ves que al final no va a jugar AP. Es que simplemente ha comitido al Moreno porque supongo que es lo que le habían dado. Sí, o sea, es un item de corta cura sin más, ¿no? Sin duda. Vale, hay un Kain, si lo quieres. Pero es que necesitas defensivos, tío. Dale eso. No, no, en esta compo justamente defensivos no necesitas, ¿no? Es que no sé quién va a jugar, tío. Hombre, ya digo si juegas Kain. Hombre, ahora teniendo un Kain, why not, ¿sabes? Realmente aquí puedes simplemente lo que le den antes. Aquí le han dado un Kain antes, pues sí está. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Que se están quedando las Kindreds, o sea... Sí, sí, sí. El Kain lo pillas 100% y si te dan dos Kains pronto, juegas Kain. Y si te dieran muchas Kaisas, yo creo que juegas Kain. O sea, que aunque el level 9 de Kain sea malo, tampoco es que sea el fin del mundo. Y también Kaisa, o sea... ¡Otro Kain! ¡Hostia! ¡Camparofi! La oreja de ambos. O sea, el Kain no Kaisa. O sea, ahora sí que canjea 100%, ¿no? El juego te pone a prueba, ¿no? ¡Elige tú! ¡No, elige tú! ¡No, elige tú! A veces te lo dan nada y a veces te lo da todo el hijo de puta, ¿eh? Hostia. Amén. ¿Level up, please? Ah, no, que está listo. No, o sea, claro. Y además, imagino que también lo ha acompañado con el canjeo. Aunque sea un poco de mierda, pues, un recurso y ya está. Ahí nos vamos a la compa, ¿no? Aunque esto es la gana, yo creo, ¿no? Puede ser que... No, no. No, quizás no. Sí, aquí creo que sí, ¿no? El Fogmao al uno, igual. No te puede matar al Darius, ¿no? Ah, bueno. Sí, sí que puede. Bueno, a ver. Poder, poder. ¿La Nico qué coño ha hecho, loco? Es que solo tenemos una ficha. Es que se me olvidaba que solo tenemos un Darius en mesa. Bueno, empezamos a jugar, empezamos a jugar. Dale, 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 dale. Pero no roleas aquí tampoco, ¿no? Eso solo canjea ahí, espera. Pues Krips, ¿no? Ok. Pero ya podemos meter alguna fichilla. Ah, vale, dices de cambiar la mesa, ¿vale? Ok, ok. Empezamos a dejar la mierda de la mesa. Vale, vale, vale. Krips. Bueno. ¿Podemos quitar Exalted? Esto nos viene bien, ¿no? ¡Oh! ¡Somos Krips! ¡Somos Krips! ¡Somos Krips! ¡El karma, tíos! El karma existe, joder. ¡Oh, Dios santo! Te lo dijo Alesson, el TFT de toda suerte. ¡Joder! Ya lo dices. Vale, ahora, ¿dónde carajos está Kha'Zix? Hostia, pues eso es un problema, ¿eh? Porque si nos quiteamos el Kha'Zix, está con popa la verga, ¿eh? No joke, tío. Agri. Agri, agri. Que lo vamos a sacar, chicos. Emblema Reaper del del juego. Emblema Reaper en la… Exacto. Lo que gusta es, ¿le metes el GSLK? No creo, no. Yo creo que sí. ¿Sí? Tienes un espadón suelto, ¿eh? Tío, es que el Sterakens y el GSLK son muchísimo mejores, ¿no? No, que no tienes otro portador de ese y tienes ese problema. Sí, el Jhony o la Kindred, ¿no? ¿Kindred? ¿La Kindred, no? Claro. Cagan encima, pero que lo ponga, que tiene slamming. Claro, sí, sí. El Super Garen, coño, tío. Vamos. Vamos, Garen. La guadaña de Cain duele ahora, en la fase 3. Y en la 4, oye, en la 5, oye, en la 7. No, pero que te haces equipo ser delitos. Y en la parte siguiente te duele, tío. Vale, experiencia impar. En mi opinión. Problemas, problemas, problemas. Alerta, alerta. En mi opinión, pudo haber jugado las Whispers en otro lado y jugar el GS y dar el tercer ítem defensivo, o sea, el GA o el Sterakens. No creo que el slamming, por cierto, ¿eh? Porque no podía completarlo fácil. Se le quedó en el baquillo la tristana. Pero supongo que no es el fin del mundo en los rondas de slamming, ¿no? A mí, Kiki, cuando se paró en las Whispers de Cain siento que a veces se atasca porque se queda solo contra alguien, ¿sabes? Claro, pero que justamente con SheS va a pasar de que se va a atajar un poco menos contra los tanques. Es parecido, sí. Sí, bueno, que eso se hacía ya con lo que hemos comentado. Si le das un las Whispers a una simple Kindred y que Kindred esté siempre atrás de Cain va a aplicarte el las Whispers. Vale. Y tienes que ir a la otra. ¡Vamos! 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 Grifealos todos, hermano. De hecho, ¿puedes sistemizar dos, o qué? De hecho, sí, claro que puedes. Sí, sí, sí. Irelia también. Irelia, por si acaso. Kha'Zix. Vamos, Kha'Zix. Necesitamos un putísimo Kha'Zix, ¿eh? Como el comer. Kha'Zix. Yone. Kha'Zix. Hermano. Podemos meter la mesa ya, ¿no? Con Yone y tal. Joder. ¿Qué? Nos han dado todas las épicas, tío. ¡Hostia, otro Kha'Zix, otro Kha'Zix! Pero que falta Kha'Zix, tío. La mesa, la mesa, la mesa. Le van a dar emblema Reaper. Le van a dar emblema Reaper. Esto pues lo necesitamos, de hecho, ¿no? Le van a dar emblema Reaper y va a poder utilizar doble Kha'Zix. O sea, doble Kha'Zix es increíble, además, porque no lo van a tener el resto, tío. Cinco Kha'Zix hemos sacado del pool, tú. Increíble. Los de la partida anterior, los de esta, literal. Sí. Importante el turno a este. Doble Sanguinaria. Atentos, ¿y si no dan el aumento de comprar una épica al 2 instantáneo y sacamos Kha'Zix en la fase 4-2? ¡Hostia! De gusto. Eres un soñador, ¿no? Usted es maligno. ¡Skha'Zix! 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 ¿Vale? Ok. ¡Ripers, mentío! Uy. Ese no era… Lotus 2, Jits está de la madre. ¡Riper! ¡Oh, yo, 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 yo! Es que Reaper y Lealía, ¿no? ¿Por qué? Reaper y Lealía. ¡Hostia, claro! ¡Riper y doble Kha'Zix! ¡Claro, claro, claro! Y le puedes poner el doble guantes. ¡Hostia, claro, claro, claro! ¡Guau! ¡Buah! ¡Booly! ¿Vamos con eso? Estaba roleando por lo que ha dicho Snoopy, ¿eh? Por si le salía reinforcement… O sea, sacar un cane más del pool y si le salía reinforcement… Hombre, o sea, era una play puta madre, ¿no? ¿O qué? O sea… Hombre, Sky in 3, seguro. ¡Claro, claro, claro! No, pero que Lealía es Reaper y es impresionante de todas maneras. Vale, eso, Serge, muy bien, muy bien. ¡Guau, qué bonita se ha quedado la mesa, tío! Te falta el Silas, ¿no? Por el boli de polla, ¿no? A Galio le salió el True Peace. Sí, 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 sí. Esta mesa parece flojita. ¿A nuestra no la suya? Sí, no está muy allá. La suya, la suya parece flojita, ¿no? La Sena 2, aquí en este punto. Se ha ido al 8. Me fui un segundo. ¿Qué, qué? Tenemos todas sus Kaisas. El golpeazo, supongo. Es porque… Me fui un segundo y terminamos con WT. Porque no nos dieron Sterak, tampoco nos dieron GA, tenemos que cerrar ítems, supongo. Sí, los componentes eran guantes y MRs. Decidió hacer ETG y WT. Oye, el sueño aquí no es que le diga… Le diga Reaper, tío. Le diga el nivel 9, ¿verdad? Porque se rodea mejor por Epic al 9 de Ferran, ¿no? Sí, pero… Creo que aquí no tienes ninguna prisa, ¿no? O sea… A ver, sí y no, ¿no? Porque el Sira está en… La princesa que tú me haces es un poco mierda, pero… Claro, a eso me refiero, sí. Ya. Vale, se rodeó un Sira. No sé, claro. Es que es una unidad de Sira, es que es una. Las Sira están todas fuera del pool casi siempre, ¿no? Yo creo que… Mira, Sira es 2. Sí, pero bueno, tienes Pear de Galios también, o sea… Sí, no está roleando por 0 tampoco. 5 Rippers Pog. Ah, pensaba que le iba a vender. Qué fuerte que son los 5 Rippers, es una locura. Esa tiene oculta, ¿no? Como los 6 X-Arte, ¿no? Es que a ver, se deben tener 5 Rippers, tío. Yo digo que es muy bueno, ¿eh? Qué bueno, cabrón. Si Alisandra no me hace gracia. Nos han pasado absolutamente todas las… Es que Tarteman tiene… Tarteman tiene un combo jodidamente ridículo, ¿eh? Sí, esa combinación de Augments no tiene sentido. ¿Qué ha hito al tercero, Tarteman? ¿Sailas? Épicas. Ahí, ¿sailas, eh? Ahí, ¿sailas? Sí, perdón. Uh, se lo dejo. Vamos, dale, Som. Es tú. Ok. ¿Nos relajamos un poco o seguimos sacando la rachita? Voy a chequear rápidamente. Arzo no ha spagueado todavía, tiene los míticos. Clemou ha sacado… Quillana 3, Tristana 3, fase 4-3, ¿eh? Con muy buenos ítems en todos los campeones. Tarteman en la mesa está la ridícula de Buildif. Enzo Sexy, también ha sacado Caín 2 de la putísima nada, porque no iba a hacerlo. Double61 está lejos de… Bueno, no tiene… O sea, ¿podemos hablar de Enzo sacando los Caín 2 cuando todos los Caín 2 están fuera del pool todas las partidas? Podemos, podemos, pero es francés, así que simplemente no lo vamos a hacer. Joder. ¿Otra Irelia? No, no. Ah, vale, que no es nuestra mesa. Qué bien, qué alegria. Las cambias. De hecho, doble Leasing 2, Irelia. ¿Qué coño? Sí, 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 sí. ¿Qué se está haciendo este tío? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo, tío? Joder, tío. Es que cuando te da la sesión de que harleas, ni siquiera harleas, tío. O sea, no sé. Pero que lo peor es que el tío este le van a dar Irelia del siguiente regalo de este. Tío, Sajo, que tenía un load of dice. Qué loco. ¿Dónde estábamos nosotros, por cierto? Aquí, vale. No quiero ser negativo, pero veo mesos muy potentes. Yo creo que se enfoque. Ya, sí. A mí tampoco me está molando lo que veo, la verdad. Con lo bien que... Eso me aceptamos. Ah, fuck. ¿Eso es? Tío. ¿Fuay 2, por cierto? ¿Fuay 2, sí? Ajá. Tío. ¿Fuay 2, 7 míticos? Vale. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Estamos con tu hilo 8? ¿O qué está pasando? Estamos yendo al otro. 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 Ok. Guay. O sea, por eso decía yo... O sea, es resultadista también, pero a mí nunca me ha gustado jugar Kane con aumentos de eco. Siempre me gusta triple combate. Sí, por eso decía lo de los trickshots, ¿no? Podría haber jugado los trickshots también perfectamente, pero que vaya que tampoco creo que sea la única diferencia, ¿no? No. Lissandra 2. ¿Lissandra 2 con build-diff ha sido eso? ¿El nivel 8? O sea, tenemos Lissandra 2, dos Lee Sin's al 2 y pareja de Irelian, ¿no? Perfecto. Todo esto en fase 4. Y el otro con Huawei 2 también. Y aún no ha tenido un portal de legendarias aún. Y se nos va a salir. Vale, ganamos. Y para golmo en sort. Está contestado con nosotros. Tenemos 82.000 Keynes y él también lo hita igual. Y él lo sacó al 2. De hecho, nosotros nos sacamos 5, tío. Yo sé que no sé dónde coño lo ha sacado. Ya podríamos haber hecho un promedio, tío. En esta partida sacar 3 del chill y en el anterior 3 más. 3 pelados cada vez, ¿no? 3 pelados cada vez. Sí, pero rapiditos, ¿sabes? Rapiditos, pero pelados. Que no lo vuelva a saber ninguno en toda la partida. A ver, ¿qué no devuelve la partida aquí ahora? Es por la broma. O sea, es sacar el segundo Keynes para poner el DG, Orelia 2, poco más, ¿no? Creo que no quedan. Sí, Sylas, Irelia 2. ¿Que no quedan qué, perdón? Que no quedan Keynes y no quedan Sylas. Es el problema que subimos al 9 y no habrá ninguna ficha por la que relea. Y claro, tampoco tenemos dinero para hacer un swap de planta de entero de mesa, ¿no? ¿Irelia 2? Sí, Irelia 2 es muy importante si nos la dieran, ¿eh? Pero a ver, a ver qué tal. Vale, tenemos mucho oro. Ahora viene una legendaria random. Scoody, bueno, whatever. Bueno, nos la dan al 2 de gratis. ¿Falta Wukong o no estamos buscando esa línea? Supongo que lo llevarías, pues... Puede llegar a jugar, pero... Tienes altruist si quieres. ¡Anda, anda, anda, anda! Y ahora que te ha pendido el cañón. Lo hemos vendido, lo hemos vendido. ¿La Quillana no te ha entrado por Morgana o no te interesa mucho? Tiene que ser Morgana 2 mejor, ¿no? No sé. Es que te da duele héroe y favorito. A mí me mola Quillana aquí, pero no sé. ¿Querras gorro en Sylas? ¿Querras un gorro o algo así? Ah, Morelo. Ah, no tenías Morelo. Y encima contra este matchup. Este matchup es clave, el Morelo. Ahí no se aguanta peor. Irelia, Irelia, Irelia. No, no. No, tío. De Atge. Hostia, hombre. Hay 2-8 de milagro, tío. Eh, tío. ¿Arzo se puede ir? Tío, Arzo, Arzo, muere. No, se va. Hostia puta, tío. No se va, no, tío. Me creo que arranquemos así el torneo, ¿eh? El Hawái 2-8. Y Arzo con dos cojones, a un hit se está gritando. Oh, my God. Alí, al menos. Alí, 2. Tío, nuestra mesa no es tan mala, macho. Ya, pero es que no es mejor que las dos demás, simplemente. Supongo que ya está. Ya. Tiene que mover el Scylla adelante del Kain. ¿El que dice asafo? Que a mí sí que me parece mal, estoy viendo la galaxia. Y te quedemos tres aumentos y no hay ninguno fuerte de combate para Kain. Y no tenemos vision Kain, o sea. Sí. Evidentemente, te parece buena mesa porque tenemos tres épicas al 2 y tenemos la Irelia. Pero que, siendo este universo, es muy probable que todo el mundo tenga sus épicas al 2. Claro, es verdad. Hostia va contra Canviz. Tiene un Wukong 2. A nivel 8 también, por cierto. Así, for fun. El posi es muy bueno, creo que lo podemos ganar por eso, ¿eh? Creo que sí, creo que eso lo podemos ganar. Nos colamos con el Scylla. Vale, Salgas. Su Irelia ha muerto, su Lee está a punto de morir, su Wukong está muerto. Vale, Arzo, Arzo te puede morir. Arzo, ¿qué? Posidif, posidif. Pierde, pierde Arzo. Bien, 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 bien. Vale, bien, nos volvemos a librar a otro posi. No, no, a ver, yo... O sea, hay meses. Vamos a un quinto. Estamos seguros, claro, un quinto. Sí, sí. Carteman, cabrón, suelta a las Irelia. Sí, no, pero... Deja el chat y realiza, porfa. Sí, nos enfrentamos a Tarteman. Que estés más pendiente del game que del chat, por favor. ¿Pero qué? ¿Qué? Nada, nada, que estaba muriendo Arzo y ha estado respondiendo al chat. No lo digo a malas, pero eso, que es más importante. Hay que esquivar a Tarteman, tío. Eso es lo único importante, esquivar a Tarteman ahora mismo. Porque Tarteman se puede cargar a otro y si no somos nosotros ese otro, pues mejor que mejor. Vale, es el clon, o sea, dentro de lo malo. Tiene que estar buggeado de alguna manera, ¿no? O sea... Se supone, ¿sabes? O sea... Históricamente estaba buggeado, ahora mismo no lo sé. A lo mejor es que el hitter no lo aplica, ¿eh? Y no es broma. Pues no tiene pinta de que tenga muchos bugs de momento. Ahora mismo no huele a muchos bugs. No parece muy buggeado, ¿eh? No parece muy buggeado, ¿no? Joder, joder. Hostia. Doble 7 para empezar, tío. Parece un poco buggeado. Problemas. Y se muere todo. Y otra vez Enzo queda por encima de Daleson con la misma compo y hiteando de las nubes. Es que no entiendo esto. O sea, me parece un poco injusto, pero bueno. A ver... Sí. A ver, me parece injusto. Es que sin más. Es que dos partidas que él saca Kain 2 cuando no hay Kain en el pool. Y... El juego es todo suerte. O sea, lo sabemos. O sea, que el que hitea más gana, pero... Hombre, tengo que decir que los hechos tíos que llegan aquí son muy buenos y encima hitean de la hostia estos días, ¿no? Porque si no, no llegan aquí, ¿no? Hay muchos otros que también podrían haber llegado. Pero, joder. Es que dos partidas jugando la misma compo que Daleson y las dos hiteando cuando son spots que normalmente no hiteas. Joder. Ya, ya, ya. No apetece mucho el mood. Igual creo que nuestra partida no dependió de eso realmente. Creo que hubo muchas cositas, detalles que se pueden haber mejorado. Sí, de acuerdo. Y... Nada. Pero tampoco eran tan intuitivos, tío. Porque ha sido como una partida rara. O sea, en el momento en que te dan Kain 2 en fase 3, como que tú ya quieres tirar por ese camino así o así, ¿sabes? En plan, ¿qué hubieras hecho si no cambiara a trickshot, ¿sabes? Que sé que obviamente puedes jugarlo, pero que tampoco es algo tan... Puede que haya sido B-IT el Kain 2. Claro, pero que eso es súper difícil de reconocer en esa situación, tío. O sea... Sí, yo estoy de acuerdo que... No creo que la decisión de jugar, digamos, Reapers haya sido mala igual. Ajá. Sino que más las micro decisiones, el hecho de tener que tomar sí o sí ese emblema de Reaper porque no nos salía Kha'Zix, por ejemplo, y cosas así. O sea, a mí el emblema de Reaper... No tenía un Kha'Zix, segurísimo. Pero el Kha'Zix ya lo teníamos, ¿eh? El Kha'Zix ya lo teníamos. A mí no es coña que el emblema de Reaper me ha olido un poco mal, a pesar de que tuviéramos la Irelia, porque si puedes pillar un combat a cambio, que era el Gifts, te lo compro más que eso. Claro, el punto del emblema era poder jugar doble Kha'Zix, pero en ningún momento hemos jugado doble Kha'Zix. Pero es que igualmente, aunque juegues doble Kha'Zix, esos dos Kha'Zix no van a hacer ni la mitad que un Kha'Zix que teníamos con un aumento de combate bueno. Porque ya hemos pillado Flaming y estamos jugando en un portal ya que es de Echo. Si pillas doble Echo y no tienes combat, estás fuera, tío. Yo creo que... Claro, yo creo que el motivo por el que no ha cogido ese aumento es porque no teníamos GA, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo que... Da igual, le metes estadísticas puras y duras al Kha'Zix. ¿Malo o no es el aumento? Exacto. Ya. No, no, malo no es. Estadísticas buenas y encima, en vez de la segunda BT, hubiésemos jugado el GES. O sea, está bueno, es buenísimo con Gha, pero no hay que jugarlo 100% de las veces con Gha, es la realidad. Claro, no te van a dejar todas las partidas un Gha. Exacto. Yo creo que sí, yo creo que Ghaín sin Gha, con un solo defensivo. Que sí, Haka, pero que no todos los games sacas el Gha, es imposible todos los games sacar el Gha. Pero tú, mira, la segunda sanguinería os parece tan trágica si es prácticamente lo mismo que estar activo. Que no, que no, que no, que está bien hecho. Que los temas están bien hechos, que lo único que yo creo que el camino era pillar combat, aumento. Vale, puede ser así. Tampoco que no hubiera sido mucho más, creo que hubiera sido sexto tal y cual, porque si te enfrentas a Tartemán te follas siempre tú, o sea... Sí, y también hay que ser realistas, que el lobby venía volando, o sea, es una realidad. Mira esta otra mesa de build-diff, tío, o sea, que son estas putas mesas de build-diff al 8, tío. De hecho, es que las dos últimas vidas se las saca las dos al build-diff, ¿no? Pase lo que pase, claro, sí, o sea... Que ya te digo, que puedes convertir en un 6. Es que eso es lo triste, tío, que en esa situación creo que lo máximo que pira es un 6, tío. Entonces... Seguro, seguro. Sí, sí, incómodo. Lo que nos ha dicho el game más que nada es que el enzo será que se cae en dos de la puta nada, teniendo 5 en la 4-1. Ya, ya, ya. Cero sentido. Pero bueno, o sea, siguiente game, aún quedan unos cuantos, quiero decir. Cuatro más, sí. Queda mucho spot a repartir, así que falta muchísimo en la realidad. Hay mucho spot a repartir y eso tiene favor de Alisson. ¿Quién quiere bajarse del barco que se baje que todavía están en opciones? Si se arrepenten, vamos, tío. Normalmente suena ser al revés, ¿no? A ver quién quiere subirse. Eso de bajarse es un poco raro. Eso de bajarse es bastante habitual aquí en España, de hecho. No, me refiero a que todo el mundo estaba arriba ya. Pues, ¿quién se quiera bajar? No, no, no. No me bajan ni... Yo soy el puto polizón del barco, ¿me entiendes? Literal. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Me entiendes o no? Un poco Telecinco ese, ¿me entiendes, no? Sí, sí, sí. Ha sonado a la... ¿Cómo se llama? Belén Esteban. Sí. ¿Me entiendes? Otro partido de Lilia que se va al 10 súper fácil. El segundo game que vemos es Solarda. Curioso. El aumento que tiene también es Goti. O sea, ese es B's en esa compo. ¿Cuál? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero, el primero. Todos son B's. Claro, o sea, porque los tres me parecen buenísimos. Si tú miras Average de estas compos de Lilia, Kaisa y tal, los ítems, o sea, los números de ítems son los mejores por Average. Claro, verdad, todas las compos tienen infinitos cargos ahí, bueno, entonces es como que... Pues yo pensaba que Raining Gold Plus en la 3-2 era bastante malo, nunca lo picaba yo en la 3-2. ¿Qué spots tienen que tener para coger eso en la 3-2, tío? Pues es parecido a B'slami 3-2 o al de Roleos, esa cosa, ¿no? O sea, a mí me parece muy bueno en 3-2, de hecho, Raining Gold. Sí, sobre todo porque ya tienes tu camino comiteado y queriendo subir al 8 para los ítems, ¿no? Sobre todo en partidas que, por ejemplo, has hecho 5 de winning, pero tu mesa no... Claro, eso sí, eso sí, eso sí. Eso es lo que le habrá pasado a la vida. Puedes tanquear, claro, yo creo que ha sido así la partida de Cubixion que he tenido early fuerte, de hecho, me suena que he hecho al menos 6-7 de winning, te piqueas eso y haces mucho snowball para poder llegar al 9 cómodo y sacar las legendarias. Que es como estas compas brillan más, ¿sabes? O sea, en verdad que ha llegado mucho más cómodo porque recordás que era portal de economía más la economía de eso y encima iba winning, así que el nivel nuevo lo tenía muy cerca, realmente. Sí, es la teoría esta clásica de los chinos de que no parece tener lógica que ECO más ECO funcione bien, pero ECO más ECO haces mucho más snowball y puedes outcapear a la gente, ¿no? Claro, sí, sí. ECO más ECO también dependerse un poquillo de las partes. Sigue con posibilidades, sigue con posibilidades, chavales. Vamos, dos partidas de 6, ha empezado con doble top 7, esto no es el fin del torneo, hemos visto cosas mucho más bestias, hemos visto remontadas mucho más hardcore. Es verdad que actualmente estamos efectivamente últimos del torneo, pero bueno, no pasa nada, no se ha acabado, chavales. Quedan 4 games más, se clasifican 5 de 7 personas porque, repito, Arzo ya está clasificado al mundial por puntos totales de otro sitio, del circuito completo. Así que, seguimos soñando, chavales. Empezamos complicado, no pasa nada, tío, que tenemos 4 partidas más. Hay que quedar top 5 o top 6 aproximadamente del torneo. Bueno, soñamos, amigos, que nadie se baje del putísimo barco. 6 games, 6 games 100% en VR. Todo el mundo juega 6 games, evidentemente de las condiciones. Wixson, de hecho, el fan fact es que ganó la final polaca con 15 años. ¡Guau! 15 años parece el punto de inflexión, porque a ver si este guante va a ganar al mundial cuando tiene 15 o 16 o algo así. A partir de ahí ya bajas de tu prime, ¿no? Ya todo se va a la verga. Que esto lo comentaba ayer con Aka, que eso en principio debería ser raro. Debería ser raro ser bueno el TFT antes de los 21, en teoría, porque estás usando las partes del cerebro que se desarrollan más tarde. Que es el cálculo de riesgos y todo eso. Eso se desarrolla muy tarde. Wait, ¿eso se usa en TFT? Surprise. Debería, debería. Lo debería tener desarrollado, ¿no? ¿Tengo 30? No sé qué iba a decir, iba a tirar por el enfoque sexual, pero sinceramente es un argumento mucho más contundente. ¿Cómo le encuentras el enfoque sexual a esta conversación? Joder, estamos hablando de 15 añeros, tío. O sea, lo de defensa, hormonas, no me parecía tan surrealista, ¿no? A ver, lo de la gestión que dice Stanishing, cuando haces push your luck, es cuando más la... Pulso el botón o no pulso el botón. Pues yo creo que mi prime del Hearthstone era cuando tenía 15 años, ¿eh? También te digo. Hostia, eras un coñazo cuando tenía 15 años, ¿eh, Safo? Con todo respeto del mundo, tío. Pero, Safo, eso fue como antes de ayer, ¿no? En plan... Ayer, de hecho. A ver, por contra, cuando tienes esas edades se te da muy bien la lógica. Que eso luego se pierde un poquito. Ah, hombre. Una persona un poco... Es decir, seguimos teniendo las capacidades para la lógica con 20 y pico de años y más adelante. Pero como que lo sueles conversar más con otras cosas y le dejas de dar tanta importancia. Ok. Es bueno eso. Qué buen coach que sos de Stanishing, ¿eh? Gracias, gracias. Sé todos los hacks inútiles, tío. Sé todos los fanfacks. Sí, es que claro, hace muchos años ya del Hearthstone. Yo creo que subí por primera vez a Leyenda con 12 o 13 años. No me acuerdo exactamente. La Virgen, ¿tú? ¿En serio? ¿Qué barbaridad? Cojones. ¿Era de estudiarte la sabías en esa época o...? A ver, era típico chaval que no haciendo nada siempre sacaba buenas notas, entonces... Yo tengo un fun fact de este set y es que intenté que Stanishing sea mi coach personal y no me quiso coachar. Hostia. Metes el sol seo en fun fact, ¿eh? En plan, no bajas por el cuello y fun fact, ¿sabes? No. A ver, ¿me puedes volver a preguntar? Porque ya no coachó en Inksfacher desde hace un mes y medio. Claro, claro. Vemos para el próximo set, entonces. Perfecto. No, no, no. A Stanishing es lo que damos nosotros en el grupo de testeo que siempre le dice cosas interesantes. Y por eso lo quería tener para mí. Para alguien que dice cosas interesantes, la verdad. Claro. ¿Y cuándo las va a empezar a decir? Broma. No, no, no. No, no, no. Porque la que yo estaba no pasaba eso. Chuso, tío, que no me lo esperaba de ti, que somos bicampeones de 4 vs 4. Y te cargé todas las partidas. Un popular opinion, nos robasteis la final, ¿eh? O sea, hubo ahí un amaño. Eso sí que es un fun fact, ¿eh? Eso de que te robamos. Fue una tracada histórica. ¿Dos lobbies los dos ha ganado Lilia? ¿O el otro al final no ganó Lilia? No sé si lo ha ganado Wendy por Lilia. Creo que lo ha ganado Lilia, sí. Está Nishin. ¿Y en los 30 qué tenemos desarrollado? ¿Qué tenemos a favor? Como para ir sabiendo. No era el que el prime físico se acercaba a los 35. La depresión, la ansiedad. No, lo que se empieza a desarrollar ahí es lo que se llama inteligencia cristalizada. Que es cuando, como en vez de tirar de pura potencia, vas encontrando los atajos. Lo que se llama la sabiduría. Oh, sí, sí. Me considero huevo en eso. Sí, 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 sí. Banco, banco. Tienes que ser realmente sabio, ¿no? A ver, dale a eso de Siraya, ¿no? Más sabio que eso no es. Mi inteligencia, ¿cómo era? ¿De cristal? Cristalizada. Cristalizada. La cristalizada la utilizaba en los anteriores sets cuando sabía que Michael y todos son los mejores que yo. Les metía presión y les decía, mirá que toda la gente espera mucho de vos. Entonces, se ponían nerviosos en las finales y les podía ganar por eso. Ahora ya no ocurre más. Ahora ya no les puedo ganar más. Ya cristalizaban ellos. Ya cristalizaban ellos, exacto. Hostia, nos sacan cuatro puntitos. Hay que hacer un buen resultado. Pero eso no es nada. Una buena partida y se le da la vuelta a la hostia. Estamos bien y pensar que el tercero está con nueve puntos. O sea que estamos volando. Estamos flying. Te haces un uno o un dos aquí y de repente está otra vez arriba. Sí, sí, sí. Por eso. Que un buen resultado necesitamos. Pero no podemos seguir haciéndolo mal. Pero un buen resultado y estamos otra vez ahí. Empecemos con un dos. No pillamos un uno. Un dos. No, un tres. Un tres. ¿Sólido? ¿Un tres sólido? Todo tres. Estamos bien. Tenemos un tres, entonces. Cerramos con un tres. Un tres sólido. Luego un cuatro. Y luego un cinco llorando. Y ya estás súper arriba. No, estás tan bien. No, no, no. Vaca, no. O sea, no. Hacemos otro cinco. Evitemos los cincos, ¿vale? Si por el bien se refiere a jugar de la última. Todo a la última, tío. Como nos gusta el espectáculo en España, ¿eh? El estar con los dientes chasqueados en la última partida, tío. Sufrir, sufrir nos gusta. De hecho, tres, cuatro, cinco, uno. ¡Pum! ¿Qué? Prefiero uno, uno, uno. Tres, cuatro, cinco, uno para la emoción. Ah. Tres, cuatro, cinco, uno. ¿Cuántos puntos son esos? ¿Algún matemático? Tío, cuatro, cinco, uno quizá nos metemos. O sea, hay que hacer un pelín... Bueno, no lo sé. ¡Cabrón! Son 11, 15, 23, más los que tenemos ahora, 27. Bueno, sí. De hecho, son 27 puntos, ¿sí? Bueno. O sea, en este momento hay que apuntar al sexto, ¿no? Del sexto por arriba. Mejor quinto, ¿verdad? Pero, tío, ¿qué coño es el sexto? Pero vamos a ver. ¿Qué polla estamos hablando, tío? O sea, qué cojones. ¿Estáis aquí queriendo ser un sexto? Ay, qué poca fe. Digo, digo. No, no, no. Estoy haciendo lo más matemático posible. ¿El sexto también clasifica? Ah, el top 6 del torneo. Ah, te prefieres al sexto en la clase. Depende de varias cosas, ¿no? A ver. Depende de cómo quede... Este... ¿Quién era? ¿Arzo? O sea, hay un spot... Arzo sí queda entre los cuatro primeros. Es como si no hubiera nadie ahí y son siete. Entonces, ahí se podrías quedar quinto y te valdría. Y no sé si alguien más, en general... Bueno, no. Es que los de puntos máximos no tienen ya, ¿no? O sea, solo es eso, ¿no? No, el average. Ah, solo te vale el quinto si Arzo está arriba, si o no. Claro. No, y ahí average placement también. Average placement también, correcto. Porque si Arzo está en octavo, o sea... Lo que pasa es que ahora Daleson está realmente lejos del average placement. Sí. No, pero si alguien queda top 2. No, pero que alguien de los de arriba de Daleson gana el average placement, el spot baja. A ver, pero que tiene que ser algo rollo que... Primero plazas en la final y luego average placement, dijo Daleson mayor. Ah. Vale. O sea, que es básicamente que Arzo quede por encima nuestra para que haya un spot más y como mucho quinto. Eso es lo mejor a lo que aspiramos, ¿no? Ah, bien, bien, entiendo. O también puede pasar que el que mayor average placement tenga no quede entre los primeros y quede después. Si es que puede pasar eso. ¿Puede pasar? Podría pasar si lo ha hecho muy mal el día uno y ahora lo hace muy bien o al revés. El problema es que éramos los que teníamos de punto de partida peor average placement y no está mejorando. Así que lo veo lejos de cojones, la verdad. No, no, no. Si no lo digo por Daleson. Lo digo porque alguien que haga mal los resultados hoy, pero que tenga muy buen average placement del torneo y que pueda quedar quinto y aún así clasificarse, ¿eso es posible? Sí. Sí, sí que puede ser. Pero el tema es que en ese caso sería quinto, cuarto porque la plaza de Arzo y el average placement iría el siguiente con mejor average placement. Entonces tendría que quedar sexto ese tipo. Es decir, lo del average placement es muy difícil que nos afecte. Ya. Es decir, tenemos que pensar en cuarto sin Arzo. Cuarto sin Arzo, me gusta además. Perdón, tiene... Rima. Bueno, rimar no rima, pero... Un poquito, tío, así lo fuerza. Sí, rima un poco asonante, pero sí, bueno. También recordad una cosa, viendo la tabla de puntos, y es que Daleson tiene muy malos desempates, o los tiene perdidos contra todos, entonces no puede empatar contra otro cuarto, ¿no? Tendría que quedar siempre un puntito por encima de los demás. Entonces diría que después de hacer todas estas cuentas, si te haces doble siete, estamos en la mierda, ¿no? Así como resumen. Sí. O sea, básicamente queremos un top 1, top 2 y ser felices. Yo creo que lo más realista es sacrificar a Cawonda de la llamada y empezar a rezar. Oye, tú también has aparecido en plan a Lorincha, ¿eh? En plan Kiki. Tú también podrías ser el factor diferencial, ¿eh? No, no. Yo estuve mirando siempre. Siempre estuve mirando. Nos vamos uno cada game, y cuando puntúe uno, mantenemos. Claro. Pero tenemos poco margen, tío. A ver, es cierto que yo tampoco he estado, ¿no? Los últimos días. Sí, entrabas ahí. Pero no, es diferente. Pero en los games no estaba. Ayer. Hay que hacer un sacrificio, y es cierto. Yo me sacrifico. Si se necesita, yo me voy. Si se necesita, yo hago el sacrificio. No solo de la llamada, sino sacrificio, rollo para invocar a los dioses o algo así, ¿sabes? Eso déjalo para el fin de que viene. No me... Yo paso de miedo a los chicos. A Coy de la Leck le funcionó sacrificando a Adrián Zaytor. Quizá deberíamos preguntar cómo lo hicieron exactamente. ¿Qué formatín exactamente usaron? Yo de esos salseos no me entero de nada, así que estoy muy alto. No, eso tampoco. Mi Twitter es solo DFT, y tampoco hay mucha salsa, así que... Ah, me gustaría decir lo mismo, pero creo que tengo cero DFT. Solo tengo fútbol. Yo lo tengo plagado también, ¿eh? Y ahora mismo... ¿Y qué piensas de los penales de Brasil y Uruguay, entonces? Que son los fraudes Brasil con Vinicius Junior. Buen resumen. Va a volver a ganar Argentina. Bueno, Colombia, eh. Cuidadito con Colombia. Colombia venía bien. James Rodríguez en Colombia. Con la selección y otro jugador. Sí, sí, sí. Bueno, let's go. La va a ganar España, así que bien. Muy tranquilo. Y la va a ganar el europeo. O sea, todo bien, ¿no? ¿El qué? La selección también va a ganar el europeo. Claro. Hostia, se puede ganar el T-Spot, curiosamente. Sí, 4-1. 100%. Oye, ¿qué cojones son estos portales, tío? Espátula, prismátula. Espátula, tío, espátula, espátula. Van a votar todos prismáticos y ya está, ¿no? Todos prismáticos. ¡Escabó un brazo! Tartemán, el rebelde, ¿eh? Aunque no vote en Lethal Legends, yo soy feliz, la verdad. Tampoco es tan tóxica esa mierda, ¿no? Es muy tóxica, yo la odio. ¿Sí? Yo también. Pero solo porque no puedes jugar Fortuna, ¿no? Porque Malstar te va a dar miedo y ya está. No, claro. Ni Fortuna, ni Luz y Luz. No pones de mierda y estás fuera. No, claro. Ayer nos jugamos una porque Leluz decidió hacer la gracia de votarlo porque estaba aquí ya en el lobby y en 4-2 me morí yo y en 4-3 se murió el Skoko porque simplemente no tiene subgrades naturales. Divertido, la verdad. Bueno, tocó prismáticos, chavales. Así que vamos full aumentos prismáticos. Todavía no sabemos el Exalted, pero empezamos full salseo de primera. Potente, potente, la verdad. Tenemos un Teemo, lo cual implica que no va a haber Zoe, ¿no? Ni Tristana. Correcto. Bueno, a ver, puede ser salida de mucho oro y aún lo pueden dar, pero... Claro. A ver, en triple prismático hay dos maneras de encararlo. O triple aumento de combate muy, muy fuerte. O hacer puro gambling y rollo pillar level up into hedge fund o cosas así. Y irte al 10. O el Vildabad también. O el Vildabad. O Vildabad también es normalmente mi favorito, ¿eh? De prismáticos. Intentar hacer pura winning y quedar... O sea, sueles hacer un 3 o un 4 muy, muy fácil. Me encantaría que le saliera el Vertipresen porque a él le flipa, tío. Entonces... No, 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 por favor. No, porque él lo juega muy bien acá, ¿eh? O sea, fuera de broma. Ya, pero que no, que no, que no. En triple prismático no es tan bueno, quizá. Pero bueno, no sé. Pero también tienes los combos raros, ¿no? Necesitas que sea high echo. Además, la partida esta no está en high echo. Es medio high echo, ¿no? Porque triple prismático se podría considerar también high echo. Lo que no en early, pero... Es, por cierto, exaltes de bardo. Y el aumento este que te da con la forjita, los artefactos, en bardo es increíble. Eso también es sexy, ¿eh? Sí, sí, sí. 100%. A ver, Living Forge es probablemente... A mí Living Forge y Vildabad son los dos que me gustan más de prismáticos. Así como te explicas neutras. A ver, los ítems son perfectos, ¿eh? ¿Juegas bardo, kobu, kosoraka? Tienes prismatic ticket, que tiene una prioridad altísima. March of Progress y prismatic, ¿eh? Aquí hay cosas muy interesantes, ¿eh? Sí. Tiene además Nashor mana de salida. O sea, que debería planteárselo muy bien eso. Sí, ¿no? Opening to Lux, probablemente. Hostia, eso es bueno de cojones, sí. Además, prismatic, como he visto, que tiene una prioridad máxima en este torneo. Bueno, en todos los torneos, generalmente. Aquí hay varios detalles. Dalesom sabe que con March of Progress tiene que meter dos rondas de Exalted en mesa. ¡Uy! Aquí había otro, otro. A ver, va a ser que ya te open into Lux, ¿no? O sea, tampoco. Tienes de llano también. Sí, tenemos de llano. Podemos ver el lobby un momento para que no haya nadie... A ver, tenemos palo. Altruista, Bruiser, que eso es simplemente... Hostry Weaver, Bruiser, Betigal, ¿no? Muy bueno. Double 61 tiene infinito dinero. Hacia Lilia, posiblemente. Arzo tiene, bueno, una combinación razonable, ¿no? Al menos ambos sinergizan. Bastante buena. Sí. Enzo Sexe tiene el March, por eso no lo ha cogido, imagino. Para tener otra línea de error diferente. Cambiz ha cogido un palo que, sinceramente, para ser palo front, está muy bien también. Otra buena sinergia. Y Amo tiene... Muy bueno en el list, sin duda, sí. Emblema Reaper. O sea, que ya tiene cerca los cuatro Reapers. Y por último, Cubixón, Dole Triforce. Otra vez, mucha peña a Reapers, ¿no? Es la compu más jugada al final. De hecho, si no hubiera nadie más, probablemente el de Zeke Kalyph también se lo jugaría, pero claro. Sí, pero bueno, con Zeke Kalyph puedes jugar AP, ¿no? Perfectamente y ya está bien. Claro, sí, sí, sí. Guau, tiro de level, de LeSom, curioso. No lo hubiera hecho nunca con Prismatic Ticket. ¿Cuál es tu línea prioritaria fuera de Yana Lux? O sea, Ghostly o ni siquiera. Sí. No, no, sí. Ghostly no está mal. Pero igualmente me sorprende que con Prismatic Ticket haya decidido gastar dinero en levear y no hacer puro open. Ya. Para acumular el máximo dinero posible y empezar la racha en 3-2. A ver, en el momento que tienes Ari 2 y un slam, pues también puedes ser medio atractivo, pero como que estratégicamente no es tan coherente, como dices. ¿Tú lo ves realista solo con Ari 2 ganar tantos aumentos de combate que hay en el lobby? No, desde luego que no. Claro. Pero mata a fichita, ¿no? Hay varios Stationery que en Erlui son muy buenos, la de la Trinity suele estar bien. A ver, eso ya es lo que valores más, ¿no? Tu vida o tu dinero, ¿no? Sí. Claro, si 15 de vida o 15 de oro. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, primer encuentro de la partida, además. O sea, que en principio va a subir el ritmo del game. A ver si no se encuentro de eso, son inútiles. Che, artefactos. Ha salido ya otra vez, tío, de 3 partidas, ¿eh? Mierda, tú. What the fuck. Se dan alguno de eco, ¿no? No hay ninguno de eco. Un bardo. Ya no... Zoe. Mira, Zoe, hay una luz. Tomeno y el timín. Hay un pequeño temo, es cierto. Puede ser partida de Big Mo. Fue la de Big Mo que nunca me acuerdo, tío, que ya tenían tantos nombres, memes, todos, que ya no... Me encantó decir Big Mo. Big Mo, un buen personaje. Nah, es de Annalux, simplemente se ha conviteado ya, ¿no? Sí, ¿no? Con esa Moomels. Moomels. Sapo me encanta, o sea, no dice un nombre de personaje como es. Encima era esa puto enganchada, tío. El otro día no sé qué dije, que dije... Moomels. Moomels. ¿Pero cuál era Big Mo, a la serie? Que no me acuerdo, tío. O sea... Timo. Timo. Ah, vale, vale. Simplemente Timo, no. Ok. Big Mo. Supongo que cuando juegas mil partidas por ser tienes que invertarte a esa mierda o te juegues loco, ¿no? Y ya está... Hostia. La Lux ha fallado una ulti, la de cambio. Pero pienso que hayas lameado para ganar la ronda. Yo no hubiera... Bueno, la... Pues es que la pierde igual. Vete, Velt. Vete, Velt. El tirambiz. La quiere ganar. No, tío. Hostia, pero tiene la Lending Dispair esa, ¿no? Cuando se le acaba el escudo no mete una hostia. Pero está muy lejos, ¿no? Ah, hostia. Y sí que la ha aplicado, ¿no? No habrá intentado perder, la verdad. Pero bueno. Simplemente quiere salvar mucha vida. También si te salen los rolls a nivel 5, no hay imposible que hites, ¿no? ¿Qué componente queremos a todo esto? Somos Daleson y tenemos... Espada. Espada, ¿no? Es un poco mierda pillar espada, pero bueno. Lo es, lo es. Te dan dos más y te pilles. Yo qué sé, tío. Una espada de tres no vamos a llorar, ¿no? Habiendo ganado la anterior, necesitas espada a intentar seguir ganando. Sí, la otra la hay ya hoy. Que por fincha te puede molar, pero el Wanda es mediocre. Nadie quiere la espátula, se coja de último pick. Wanda es una basura, ¿no? Qué locura. Perdón, volvemos a dar eso. Arzo tiene team 2, por cierto. ¿Puedes poner la tienda de Tarteman? ¿La de Tarteman? A ver. ¿He visto por ahí un Kaini? ¿No lo he visto? Sí, 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 que lo va a jugar, sí. El paro es razonable para Kaini. Y le va a salir la emblema a Bruiser en la 3-2. Como le den el emblema, me caigo de espaldas, tú. Sí, es uno al 100% si le dan el emblema. Sí. XD. Vale, estoy pensando la llana, tiene par. Muy bien. Bueno, nuestra partida pinta guapa de momento. O sea... Hostia, en torno a la... Tío, pero ¿por qué vamos de la mano cada puta partida con Enzo? O sea, ¿qué pacto hay aquí, macho? O sea, esta es la tercera partida que jugamos literalmente la misma mierda, tío. Han sacrificado a un Fernández de Esparza a botegarnos, tío. Joder. Tal cual. Se lo han jugado a suertes. La he tocado ahí. Hostia, con March of Progress, tienes mucha más libertad de jugar con pos de épicas, de costes 3, de costes 2. Y se pone a jugar esta mierda. No, no, no. De costes 4 seguro que no. No, hay hasta 3, ¿no? En este parche no. En level 8 subes tardísimo, ¿no? No, pero en esta... En March of Progress ahora, con tal y como está, no te importa, por ejemplo, jugar y sacar Kindred 3 y luego tirar por... Ole, 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 llana 2. Vale, vale, vale. Me importa, tío. A mí créeme que me importa. O sea, yo si pillo March of Progress solo quiero jugar o Hanna o Bardo o... Claro, re-rores hasta coste 3 y a otro. Pero depende de tu starter, ¿eh? Que si metes dos rondas exalted, los... las... los... level ups te quedan más o menos bien. No lo pasas tan mal. Y creo que ya hemos hablado de esta teoría tuya, la vez pasada, cuando dijiste de jugar March of Progress en tu épicas y te habíamos dicho lo mismo, de que es malísimo jugarlo en estos parches porque hay mucha prioridad sobre esta compu y la de Bardo es mucho mejor jugarlo en Tormundi. Incluso Ghostly, yo diría. Es que no es tanto que no se pueda acá, sino que el valor de releo a nivel 6 o 7 es que es muy alto, tío. No estoy diciendo que siempre se haga, pero sí que ayer o antes de ayer con Dale Som hemos jugado alguna partida así con March of Progress con líneas de un coste 2 al 3 y luego intentar jugar alrededor de las épicas porque el level 7 salen bastante. Pero eso es un error, cabrón. O sea, si sube un coste 2 al 3 ya estás releando. O sea, eso es... Claro, claro, pero obviamente no vas a jugar todo alrededor de épicas, pero sí que buscamos... O sea, que no está desconforme con líneas en las que saque una pieza baja y luego el resto de épicas. El caso concreto es el de Fated, que es lo que quiero decir. Sí, el problema es que de por sí tienes varios repress en el lobby, o sea, que Kindred ya está complicado, Yone, que sería otra opción, está complicado. El otro sería el Teemo, que también está... Es decir, hay bien pocas opciones realmente. Sí, Teemo o Fated diría solamente. Que subes a finales de Stage 4, o sea, no es realista llegar en ese punto y esperar que te queden épicas. Otra espada hecha, ¿vale? No, no, que la sacas en el 7 muchas veces. Otra potencia, espada, tío. Humana. Hostia, cuánto dinero, tú. ¿Hola? Oh my god, delete en la madre, verga, tú. Yep. Ese es el riesgo de la espada en Carousel. A ver, al menos es lobby de mucho oro, o sea, no está tan mal. Madre, Hei, teemo leilado hoy, de nuevo pareja de Moogus. Él va a rolear bastante deep aquí, porque ha estado viendo a los chinos jugar y suele enrolear deep. Bueno, asumiendo que lo haga igual, claro. Tiene que hacer 6 de win streak, o sea, 5 de win streak este Stage, 100%. Otras, otra... Con estos ítems es complicado hacerlo, por cierto. Mumu, tío, Mumu. Realmente las condiciones para hacer win streak en este Stage es a Mumu y la Oídos con ítems, y de momento no tenemos ni a Mumu ni a Oídos. Va a salir el de los ítems de tanque, Safo, confía. Es triple prismátic. Eso no tiene bien o mal en esta compu, no sé, o sea, supongo los lotes, esas cosas siempre molan. Si te los dan a dedo, va a ser de puta madre. ¿Y qué sería a dedo? O sea, a dedo sería el Lotus y qué más. Y el de los... A lo mismo el de tanque, ¿no? Sí, el de ítems de tanque. Ajá, ok, ok. Pandora es ítem prismático, ahí viene. También es otra opción, sí. Pero ese es muy lento, pero bueno, si... El Rey de en realidad. ¿Te lo colgué? Puede que sea Pandora ítems prismático, ¿eh? Sinceramente, entre estos tres... Hostia, el de los tanques, el de los tanquecitos. Vamos, joder. Eso es mejor, seguro. La gente la puede cambiarle a radiante, ¿no? Porque un radiante potente en llana o en luz... No, no es ni close, yo creo, ¿eh? No, no puede ser. Ah, el penetral te lo quedas siempre porque encima con ese... No, igual es siempre Hulk. No, es siempre Hulk. Es que medio es muy... Es muy guantío. Porque con el cinturón ese te puedes matar en una estera con el espadón y te lo sacas encima. Pareja, ¿lo oís? Pareja a Mumus, ¿eh? Por cierto, seis Lux. Va, va, va. Uno ni que sea. Bien. Seguimos haciendo... ¡Vale, vale, vale! Bien, bien, bien. Esto es lo que te cierra la Winstreet, probablemente. Tres ítems a la Mumu... ¿Cierra la capa de fuego? Sí, no. Sí, no, sí, sí, sí. Go. Vale, ahora bien, ¿no? Sí, sí. Chill para la fase 3, ¿no? Para el formatín de la tarde, tú tienes que pedir cada vez que aumento quieres. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, sí. El siguiente va a ser el Lotto. O sea... Vale, me gusta. Bien, bien, bien. Está muy claro. Nos gusta. Si no es Lotto... Es que el resto son muy malos ya. Bueno, Lotto, es Lotto. No sé, los dos potentes que te dan mucho daño. Para Lotto, bueno, Lotto que puede ganar a Chusas y la Chara. Yo creo que no, ¿eh? 50 contra, chavales. Estoy bloqueado al TFT. El TFT no lo ensaques. Rolls, Rolls con el Prismatic. ¡Wow! Eso es una locura, ¿eh? Sí, es una feira histórica. Lo raro es que cuando empiezas ya no sabes... Cuando acabas, ¿no? Vale, ok. Ya no sabes cuál es el de verdad y cuál es el de mentira. A ver, los puedes guardar. Mientras que brille eso. Hermano, hermano. Más llanas. Eso de que te vale, Stanis, quiero decir, a ti te salen rolls gratis y los tiras, hermano. Ya, lo que pasa es que ahora este no sabe si es de Darius o del aumento. Pero coño, si es uno, tampoco es el fin del mundo, cabrón. O sea, a mí con este aumento la eco me la puto pela. Si brilla, yo le doy. Ya, pero que si uno gratis te pueden palmar otra vez, ¿sabes? Es mucho value, pero bueno. Lo que hay fuera de broma de esta cita. Más value es la Lux 3 ya, supongo. Claro, claro. La Lux 3, pas 3, 3, tío. La cita, la cita te la fumas 100%. Además que Morgana es muchísimo mejor, simplemente, ¿no? De hecho, lo más probable es que con la de Rolls que nos quedan saquemos Hanna 3 también de la siguiente ronda. Pues seguramente, sí. Una partidita. ¿Quién era el de March of Progress? Que nos mire ahora y se joda un rato. Nuestro progreso era Enzo, ¿no? Era Enzo o Arzo. Enzo está jugando Ghostlym. Quedamos tres partidas seguidas, tío. Hostia, Mumu con lágrima. Ay, Yana, tú, Yana también, ¿eh? Hostia. Pero yo creo que sería Mumu con lágrima, ¿no? Porque... Sí, hay ítems ofensivos. A Mumu seguro. A Mumu... Porque además la Lux ahora con otro Shogin es increíble, tío. ¿Nos lo dejan? Ni de coña, ¿no? Sí. Hostia, pues estamos ahí, ¿eh? Ah, no, pero es un último pick, claro, sí. Está complicado. A ver, el cambio no creo que quiera una lágrima, ¿no? Es imposible. La ganó él. Hostia. Bueno, pero una Yana. Yana está bien también, o sea. Bueno, vale. Que se puede victimizar ese minilogue. Sí. Yana 3. Tiki. Hostia, ¿por qué este posi y no un pasito para atrás para los que no tienen ítems de la frontlane? Hostia. ¿Yana 2? ¿Yana 2? ¿No acá? ¿Yana what? Hay que parar, ¿no? Ganamos la ronda y la compramos. No worries. No. Vale, te lo compro que va a esto, pero tienes... Sí, porque la Diana es la que más... Ahora también era la Diana por un poco también, ¿no? ¿O qué? La Diana es un fraude. Sí, sí. A Mumu, ¿no? Vale, se acabaron. Ahí se acabaron los roles. Ah, qué lástima. ¿Cómo va Cambi? Es muy importante. A ver. Llegué aquí. Cambi no, no gana yo creo ahora mismo, ¿no? O sea, no... No, parece. Bueno, depende mucho del TG, ¿no? Ahí, le dieron trade force al de los Reapers, por cierto, ¿eh? Cositas para él. Para ahora mismo no, pero en general para luego es increíble, ¿no? ¿O qué? Bueno... Es un poco raro su spot por eso, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo pensaba que iba a jugar o Kai'Sa o Tzo'Brizer. No, de hecho, tirar ahí, ¿no? Kai'Sa. Y tenemos otro encuentro. Nuestra economía la hemos salvado con la Windstreak. Y una llanita más, hermano. Dos hitos de support, ¿vale? Tres rondas. ZZ. Y... ¡Yana, Yana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Let's go. Son horribles, ¿no? Supongo. ¿Cómo está el pana de marchos progresa ahora? Pues está bastante menos hiteado que nosotros, desde luego. Era Arzor, claro. No, no, era Enzo. Era Enzo, sí, sí, sí. Tío, de verdad que solo tenemos las mismas conversaciones. Es que se parecemos tontos, de verdad, tío. ¿Y por qué? Hasta que nos damos cuenta todos de lo mismo. Sí, 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 sí. Estamos con retardo absoluto, tío. A mí no me cuenta. A mí la partida que me mola a partir de aquí es la de Double, ¿eh? A ver qué se va a cocinar con el HexFan. Bueno, Kai'Sa, ¿no? Tampoco. Kai'Sa, fortuna, sin más. La cocinada en cuestión. Claro, la cocinada. Canjear 20 de fortuna. Clásica, ¿no? Y gamblearse a ver si saca Kai'Sa 2 o no. O bueno, Sai en este caso. Bueno, gamblearse no. Con tanto oro ya no es gambleo. Y que tiene canjeo de 20, justamente. El gambleo es que va a subir al 9 y si saca la Saiya puntuará y si no la saca no la... ¿Pero no rolear el 8 aquí siempre con la vida que tiene? Porque lo dejamos tiritando, ¿eh? Probablemente no. ¿Con cuánto dinero llega, tío? No llegas con tanto, ¿no? A ver, yo este spot, como he visto que lo juegan los franceses, es que aquí intentas rolear por encima de 50 hasta que tengas una mesa que gane Stage 4 o que no pierdas de mucho Stage 4. Pero bueno, tampoco tiene mucha marja. Y luego ya vas... Se va a ir a la cabeza. Está roleando el 8. Es que esto se lo he visto a Canbiz jugarlo literal así. Entonces me extrañaría que Dabez lo jugara distinto. Kai'Sa 2. Me sorprendo nada así, porque al tener un aumento... Y chavala, chavala, chavala. Pero que francesas, hijo de puta. ¡Ay, role! A ver, ¿se parará o no aquí? No, no, no. Es que todo da la ficha, tío, para que no te la saquen del pool, tío. ¡Qué asco este chavala, tío! ¡Otra chavala, tío! ¡Otra chavala, no, hermano! Buscas un tanque al 2 y paras, es lo que hacen. ¡Qué asco este pide, boludo! Ha detectado el script, entonces sigue roleando. Bienvenido a Francia, Kiki. Es el script, cabrón. ¡Gario 2! ¡Sí, las dos! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! No pasa nada. A ver, en su defensa hay que decir que tenía mucho oro, ¿eh? Tenía 100. Ya, 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 sí. Ya, tío, pero al level 8 le ha sacado dos putas chayas, tío. No me toques las cojones. Se conoce el script de esta gente. O sea, no es raro. Ah, ese tipo desactivó el vanguard. Desactivó. Desactivó. A la alza le ha tocado una puta armadura. Real wish. La vida. ¿Que le ha tocado una armadura? Una armadura y una vida, sí. La buena noticia es que acabamos de jugar contra él, entonces dentro de lo que cabe no nos afecta tanto que hite, pero... Sí, no inmediatamente, pero sí porque como máximo quedamos segundo, ¿no? O sea... Claro, a la larga nos jode, ¿no? Pero ahora mismo... ¡Oh! Si no, van a el soportar de esa de mierda. Con los aumentos que tiene. Es que tiene el loto prismal. El loto, el loto, el loto. Toda la gente nos ha de tocar ahora. Eh, doble guante realmente tiene pues el Lux, ¿no? Tampoco tan malo, ¿eh? Final, final y si no, algo mejor. De la izquierda y medio. ¿Ese es caro? Esto nos viene bien porque no tenemos ítems en la Lux, ¿no? Sí, sí, sí. El medio es increíble. Ese sí que tenemos que pillar, de hecho. Que los ítems son malísimos, tío. O sea, evidentemente no es ideal, pero en tu spot ya intentas pillar un top 3. O sea... Sí, no, te lo quedas. Vale, vale, te lo pigue. Wait, ¿por qué tenemos un cinturón en Hanna? Porque así lo ha puesto para ganar. Para ganar las rondas, sí. Ah, ok, ok. No lo he visto. Ah, has cogido el Warden, tú, porque le entra bien ahora. No, no, no. Hostia. Porque tiene un set, no por ahí. Ah, bueno, que tiene 7. Bueno, o sea, tampoco me parece mal, ¿eh? Sinceramente no... A mí lo que me preocupa es que tenemos una Lux al 3 y no tiene ítems, tío. Me gustaría... Ya, pero es que hacerle gorro y AP crítico sin manada tampoco tira tantas ultis, tío. O sea, no... Ya, eso te lo pongo. Pero las que tira pega unos tíos... Las que tira... Pero de verdad era mejor lo que hemos piqueado. No lo sé. Es que a mí lo que me cebaba, sobre todo, también era que te daba un media Spark. Ah, ya. Sí. A Call to Chaos totalmente a dedo, de mi colega Kubrickson. Doble Locked, perfecto. Cuando... Sí. Totalmente de Dalgaming. Sin Sparky... Bueno, sin Sparky a este tío no le ganamos ni de milagro. A mí lo que no me preocupa tanto es eso, sino que ha agitado todo. Ya, ya. Horn 2, Silas 2, Kain 2. Sí, la partida de Kubrickson... Bueno, es... ¿Qué le dieron en el Call to Chaos? A ese tipo. Doble Locked. Palo con dos Solaris. Palo con dos Solaris. De Dalgaming, que se suele decir. Y a Double60 igual le dieron ítems para el Lachaya también. O sea, que eso es uno. Qué barbaridad, loco. No sé, puede jugar así. Cuando crees que tu partida es Hyrule... Claro. Y eres el noob del game. Es un poco negativo, pero no me gusta tanto el spot de Dalesom. O sea, claro, después de este tercer prismático hemos empeorado un 20% nuestras posibilidades. Incluso, tío, tenías que invocar al Loto. Pero estoy bastante seguro de que el problema no es ni el prismático. Creo que esta peña rolea muy bien. Le mobo, al menos... Algo tiene en los dedos. Está muerto, ¿no? O sea... Bueno, este no, ¿no? O sea, Clemón... Yo no hago uno con doble guante, tío. A ver, si hay otro tío con Caín dos y Silas dos, que literalmente quedarían un Silas en la pool, yo me mato. O sea, yo aquí me mato, ¿sabes? O sea, es que hay dos tíos que en 4-1-4-2 tienen Silas dos ya. Luego este aún lo pite a uno. Es que estas partidas al asco porque son partidas en las que o te comes una mierda y todo es en una partida mejor que tuya. Aunque sea por un pelín, pero mejor que la tuya. Y cuando jairoleas tú, aún así jairolean la yo más. Es que... Cada victoria de Dalessom es súper importante porque va a perder vida poquito a poquito, pero puede llegar a ser top 4, ¿no? O top 5 o algo así. Es el objetivo de esta compo, 100%. O sea, es lo que hace esta mierda. O sea, que esta victoria es súper importante. A ver, a Tsubis que yo diría... Oh, qué bien, Shogin, tío, qué bien. Esto ha sido muy bueno. ¿Cierras aquí un Shogin en Lux antes que doble en general? Es que el doble Shogin no tiene buenos intervalos, ¿no? Ajá. O sea, creo que la compo de Lux siempre es apuntar un top 3. Si el lobby no va muy loco, puedes jugar a top 1, pero si el lobby va tan loco como ahora, por ejemplo, estás jugando a top 3 y no te queda otro. A ver, con la excepción de Learning to Spell. ¿Tienes Learning to Spell? Con Learning to Spell, sí. Zove 3 Enzo. Zove 3 Enzo. Pero el Enzo se muere, ¿no? Porque... O sea, Enzo se muere porque te rotas dos veces a Double 61 y te mata. Sin más. O sea, no... Si empiezas a estar low jugando una compo de Redentio con Fortuna... Que lógicamente por el camino nos puede pegar, pero... Bueno, y que esa compo, por mucho que tenga un par de piezas al 3, la Frontline es importante y no tiene tanta Frontline. Es que mira la hostia que le va a pegar ahora, tío. Enzozozo, yo creo. Igual, los ítems de Zoe con Lotto realmente... Hostia, el ítem lo tiene en Teemo en vez de en la Chaya, el Tattoo. No, no. Perdón. Aquí... Hostia. Uff. Pues casi le ganan a tu, what the fuck. Y Dale Son. No lo sé. Dale Son. ¡Piii! Madre, castea otra llena, castea. Uy, castea. Pero no sirve para nada. Ah, fuck. Saco Babumba a mi colega Cambril. Tío. Babumba. Pareja a Diana. ¿Te merece más la pena la Diana que el invoker? O sea, que la... Es que la Annie Guardia me parece bastante superior como ficha, tío. El invoker no lo estás usando ahora mismo con los shogings. ¿Y como calidad de ficha? Sí, ¿no? Pues si hay reapers, sí. Pero creo que ya los has machado, ¿no? Hmm. Pues eso. Bueno, aquí hay otro. Hostia, hay mucha gente jugando a reapers con este dado. Creo que son como cuatro, tú. La tía es muy guapa, ¿eh? La de... ¿La de qué? La de Tartas, ¿no? Sí, la del palo. ¿El Tartas? Sí, era el Tartas. Muy guapo, muy guapo. ¿Cuándo Exalted? Pero tiene que ir uno, ¿no? O sea... No acaba perdiendo su plenitud por eso. Probablemente, probablemente, pero... Yo creo que todo lo que rasque es porque lo ha jugado bien. Enzo, octavo. Es una perdida. Dijo que guapa, ¿no? Dijo que puntada. Ah, vale. Bonita, ¿no? O sea, visualmente. Nos hemos quedado un Kayn, por cierto. O sea, nos hemos quedado... Sí, lo llevamos de hace rato, ¿eh? Ah, ¿sí? Vale, ok, ok. Perfecto. Sí, sí, sí. Hay que guardar. Bueno, nadie está roleando por Amunbus, tío. Mínimo que nos deje de sacar el Amunbus 3, ¿no? O sea... Ah, una pregunta. ¿Era mejor realmente ese set que el par de Nauti que tuvimos? Eh... No lo creo, sinceramente, tío. O sea, no... Ya, ahora que lo dices... Es que el CC de Nauti me parece rotísimo y si no lo vas a poner Itens a Set, pues me va a verga el campeón ese. Por mucho que tenga 36% AD y lo que tú quieras, ¿sabes? Pero que... Además, a puro matchup del lobby, o sea, el Nautilio es mucho mejor contra Reapers. ¿Vale? Mejor contra Backline. Otro diente de Nashor, por cierto. Otra... La Ilaoi también se le tuchísima, ¿sabes? Sí, esas cosas. Muy bien. La Ilaoi es Static. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La Fana se queda un poco ahí, bolas. No lo necesitas, ¿no? Vamos, Nautilio. Nautilio. No los quiero, no los quiero. Amiguitos de Mumu. Amiguitos de Mumu. Amiumu. No hay, eh. ¿Sale? ¿A Mumu? Hay uno. Amiumu. Amumers. ¿O tu nombre? ¿O tu nombre de Mumu? Por favor. Dori la oye, hostia. Mumin. Mumin. A ver, si quedamos en la siguiente, estamos bien, ¿no? O sea, tenemos ocho y ocho. Malo será, ¿no? Esta mesa es mala. O sea, a Tuzo le encanta, pero es mala como la mierda. ¿Cuál mesa? Ah, la del creativo, ¿no? Arteman. Sí, sí, sí. O sea, mira, partida de Arteman, que la vendan como quiera a Tuzo, pero yo hubiera jugado ocho bruisers seguro. Hostia, le baiteó además el Kain ese. Parece un museo de arte. Y no se dio cuenta de que hay una trampa de que había tres más. La mesa creativa, lleva tres exaltes. Esto es imposible que esté bien jugada esta partida. Digo que esta mesa es como el arte moderno, tío, que está hecho eso ahí del plan, qué bonito, y Saffo, tío, esto es una mierda, ¿qué me estás contando? Es un cuadrado negro, ¿vale? O sea, ¿qué me estás contando? Dos componentes. Vale. Esto es increíble, tío. ¿Vos? ¿Qué buscamos? Gorro en Hana, ¿no? Supongo. Y ahora se va a P seguro y a ver qué sabe. A Pumu, por ahora. Amumu. A Miumu. A Miumu. A Miumu. Y la Wu. Y ya salió. ¿Tienes otro diente de Nashor para Lux? Y la Wu, y Arco, Arco, Arco. Pero Arco, ¿no? Lo dividen, ¿no? O sea, ponen uno de los Nashor en la Lux, ¿no? No, no, tienes que abrir. Tienes que abrir. Yo creo que puedes sacar Ginso o Red Buff y ya sé. Bueno, Red Buff no. ¡Oh, lo tiene, lo tiene, lo tiene! Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Bien, 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 bien. Muy bien. Ok, esto ya es algo, ¿no? Digo. ¿No, chicos? Hombre, la mesa está... No, tío. O sea, no, qué... Por favor, decíndame que estamos rotos, por favor. Lo que pasa es que, aunque parece que tal, las cuatro mesas de arriba son muy potentes. Sí. Mira esta. Pero este es el engajeo fortunero, ¿no? O sea, este casi... Pero lo bueno es que los de arriba vienen jugando a D y tenemos doble Bramble. Eso es positivo. Y salía uno, ¿eh? Salía uno. Es ganable. Pero ahora, en serio, ¿por qué no hemos puesto un diente de Nashor en cada uno de estos carries? Es muy bueno tener los dos juntos. Esa mierda es el Teemo, ¿eh? Es el Teemo 3. Pero ¿dónde ha sacado Teemo 3? Espera, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? No sé. En el Rolldown tenía 6 o 7 y, bueno, los sacaron en 9. Ok. Perfecto. En el top 7 también nos lo han... Claro, la toxina nos ha reventado. Me encanta que Tanishin lo dice como que es algo re común, pero eso me pasa en mi puta. O sea, aquí en este torneo lo hemos visto una cantidad de veces, tío. Es ridículo, o sea... Se halla dos. Bueno, daba el 61 sabíamos que iba a ganar, ¿no? Sin más. Se halla win-out, facilito. Este tipo es bueno y para golmo es francés. O sea, tiene todo lo bufo. Bueno, por lo pronto que Borgen atarte mal. Arazo sacó... Arazo y le dio dos. No, pero esta mesa no le gana casi ninguno. Yo no lo he tratado mal. A ver qué onda. Mala post-it. Muy mala. ¿Por qué? A mí me gusta el side contrario. Te deja abierta todo tu lado. Tenemos y la Oye ahí, ¿no? Algo hará. Sí, pero también la cuarta cura llega tarde. ¡Mira la Lux! Mira la... Con el cuadro y cartabón. Con el cuadro y cartabón, que flipas. La Tristana. La tirada Tristana. Chill, chill, chill. Bueno, pero estamos bien, ¿eh? Vale. Estamos bien. Vale, let's go. Let's go. Tarteman se fue. Con esta ronda debería ser cuatro ya. A ver si ramos y clasgamos algo más. Claro, pero es lo que me parecía a mí, ¿no? Que va a ser cuatro y a ver si le podemos ganar a alguno de los dos. Gorro. Gorrito es increíble, tío. Gorro es una irela. Maravilloso. Buah, Gorro. Nos llega. Hombre, el Arzo no la quiere porque ya tiene su torero, ¿no? A ver, la vaquilla. A ver, suéltalo. A ver. A ver, no lo jodí. A ver. Es realmente el viento de Dabbel. Es un desgraciado. Joder, me llevé un drop. Es nueve, gracias. Te ibas a un drop. No sabía ni quién tenía drops. ¿Y qué? ¿Es otro icono de su de mierda o qué? Probablemente. No sé qué es todavía. Ahora le sale un chivillone. Podría ser hasta otro drop, tío. O sea... Ya mía que chivillone no va a ser, tío. ¿Alguien me le ha quedado un drop ya, por curiosidad, chat? Pues no, lo sé. Normalmente siempre decía esa cosa. No, no hay que poner nada. Simplemente con que estén el trimo tocarán. Pero que no sabía ni quién era. No, no. Tienen que poner exclamación drop a Kawonder. Espacio a Kawonder. De hecho, yo he puesto exclamación drop y justo me lo dieron, tío. O sea, probando todos los... Exclamación drop espacio a Kawonder o exclamación drop espacio Kiki. Que a Kiki también le ha tocado. Pueden poner eso. Claro. ¿Qué? Claro. ¿No lo sabíais? Si no, no os lo dan, ¿eh? Es fake, es fake. La cara de Nui fue como... ¿De qué no me entero? Se le buggeó el cerebro, literalmente, a Nui. A mí me ha gracioso porque justo en ese momento, cuando me habéis dicho eso, han seguido el canal 15 personas, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Si le doy follow lo mismo, lo mismo que la misma aumenta la chatta de drop, ¿sabes? Estoy callao, por favor, la rata. Bro. Tío, tú a uno. Stop cuatro menos. Es más, si van a ganar el de a Kawonder o el mío y tiran el prime, también tiene más chance el drop. No, ahí te toca el chivillone guardián de las estrellas. ¿Habéis visto esa? Es nueva. Hombre, suena muy potente, ¿no? El chivillone guardián de las estrellas. Joder, la fumada definitiva, tío. Lo primero que me ha pasado por la cabeza, tío. Mi mente perversa. Solo tienes que crear un concepto y hacerlo lo más absurdo posible. Siempre mola. Claro, literal, literal. ¿Le gana a alguien, dale som? No, yo creo que no. ¿Cambiz, a lo mejor? Sí, yo te lo dudo, la verdad. Ay, vaya posi. Pero al 8 le vamos a ganar a este, ¿verdad? O sea, te quiero decir. 40 baits, loco. Parece poco realista ganarle. A ver, no sé. Me refiero a que nuestra mesa mejora un pelín en la 5-1 y el resto no mejoran tanto, ¿no? Pero si ya son 30 veces mejores, tenemos un problema, ¿no? Bueno, se han reventado. Vale, top cuatro está bien, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es verdad que la perdieron? A ver, es que el doble es legal. Pero, tío, vaya. Bueno, vale, ok, bien. No diré nada, no diré nada. El TFT es un gran juego, sí. ¿Cómo ha ganado? ¿Cómo? Pero que tiene doble solar de Harmazist, que las fichas no quieren morirse en esta compra. Pero tío, que tiene triple ítem en Kindred y Double 61 tiene triple ítem en Chana, ¿sabes? O sea, ¿en qué universo eso debería ser legal, sabes? Bueno, y en Timo 3. Y en Timo 3, claro, claro, claro. Bueno, pues. Da igual. Bueno, top cuatro está bien, ¿no? Está muy bien, sí. ¿Lo tenemos? O sea, sí. Lo que hay es que... No hay que tomar, ¿no? ¿Eh? Tartemani y Enzo, a lo mejor les pasamos en la clasificación general. Sí, y sobre todo que nos hemos vengado de Enzo. Eso también es importante, sí. Importante para el mental, la verdad. Debo decir que Enzo, cuando ha hecho este topocho, que ha sido hace bastante rato, ha pegado un puñetazo y ha tirado los cascos contra la mesa y se ha pirado de la cámara. ¿Usted? Así como detalles al serito, ¿vale? Vale. El arcángel para Ayana, ¿no? Sí, la statica y morgana. ¿Portamos por actitud antideportiva? Padre. Le quitamos la mitad del premio. Eh, no toca dar a ver, chavales. No fuimos, ¿eh? Tío, tío, Junke para mana en Ani. O en Zed. ¿Qué? Oh. Junke. ¡Bum! ¡Mana Zed! ¡Mana Ani! Ziki, mana morgana. Mana, mana. La morgana tiró la UCI en la frente. Hostia, pues el Lux ha hecho un curro de loco, pero es que hay demasiada mierda ahí, ¿no? Bueno, espérate, espérate. ¡Uy! ¡Cara otro escudo! ¡Cara otro escudo! ¡Mana, mana! ¡Aaah! ¡Tío! So close y so far. Mana, mana. Zafo, tío. Te dije que si ganábamos eran a la vuelta. ¡Dos, tres, cuatro! ¿Qué? Ahí me perdió. Hostia, que roto está el toxin en el timo, ¿eh? Yo. ¿Cómo tienes el blue? ¡Tú, tres, cuatro! ¿Qué pasa, Nacho? Ahora lo he pillado. ¿Cómo puede ser que me enfrente cero veces en diez rondas a la week zone? ¿Cómo puede ser? Ya, es el malo. Y quizá lo ganabas, ¿no? O sea, yo creo que sí, pero a ver, tampoco lo sé. Porque he llevado diez rondas, literalmente siempre. Yo no lo sé. O sea, llevando doble solar y harmacis, tenían bug las fichas y no se morían. No, ya, ya, ya. Puede ser, puede ser. Pero bueno, que yo creía que en cualquier caso... Me gustaría haberlo comprobado, ¿sabes lo que tengo que decir? Porque... Ya, ya, ya. Hacía muerto. A ver, Madalos hacía la última fight que seguro que había posis para ganar la doble. A cambio será imposible. Y me lo he comido tres veces, en fase cinco. Ya, tío. ¡Dos seguidas! ¿Cómo es eso posible, tío? No ha sido bonito, la verdad. Por cierto, Nacho, ya que te tenemos aquí, ¿cuál ha sido el motivo de la decisión de no coger full y desdp a Lux en su momento y coger al guarden? ¿Era porque ya tenía el set? No, tenía el set y porque más una Mumu. A ver, al final, visto lo visto lo ítem que me han dado, era 100% pillarlo. Pero claro, yo en ese momento no lo sé, ¿sabes? Digo, si me acelera la Mumu, más se me queda la mesa más redonda con el set, lo veo correcto, ¿sabes? Ok. En hindsight, te diría que has picado bien. ¿Y el no Nauti por el set? ¿Eso era por algo concreto? O sea, no... Porque me mola mucho el set, tío. El Nauti pensaba que no iba a gastar una puta vez contra estas mesas. Ok, ok. O sea, mi punto era que cuando piqueabas el prismático de ítems AP, tenías medias park, que al final sacaba el static, y era por lo que más me dolía no haberlo piqueado. Ya, ya, ya. Me ha gustado tú solo el hindsight, tío. A ver si le das una clase de inglés a Dalesson. Por cierto, playstyle totalmente el chino, el mío de esta partida, ¿eh? Sí, sí, literal. Y vino, y vino. El encuentro del Darius nos vino como... O sea, yo no puedo ver el culo. Cuatro y nos vamos. A ver, tenía una mesa bastante curiosa yo, pero es que, claro... Bueno, dos velitos. A ver, los rolldowns han sido ilegales completamente. Que si hubiera quedado en la rulea como 100 de oro al 8, pero vaya, ha sido una mesa ridícula, sí. Pero es que ha terminado con la mesa hiteada, par de Shia y 50 de oro. Estos primos me tienen los huevos al plato, ¿qué querés que te diga? No sé qué quiere decir exactamente, pero este... A mí me parece más high-roll la partida de Canviz, ¿eh? Que la de Double. Como un auto-press. Bueno, que lo puede tener ese. Mira, yo he visto el rolldown de estos dos, tanto de Double y de Canviz. Y si queréis, mirad la repetición y luego juzgar la partida. Porque creo que son rolldowns above average, ¿eh? Hablando de inglés. Evidentemente. Pero cuando digo above average, el de Double lo habéis visto. Pero es que el de Canviz ha sido extremadamente mejor. Que ha sido mejor. Sí, sí, tenía Ani 2, Lilia 2, Payr de Hugues en las 4-3, creo. Y el de Cubic Zone, ¿hola, chicos? Y no con mucho... Triple contested, triple contested. En las 4-2 tenía Caín 2, Orn 2, sí las dos. Pues vale, Gigi's, ¿no? De hecho, está ganando casi... En general te pasa lo que significa esa explosión en Argentina. Que se lo pasaste por privado, ¿y por qué no lo comentas, cabrón? No, no, en general, ahí lo puse. No, es larga, es larga. Con rabadón y... ¡Puño con gorro! Hostia, Super Nautilus, tío. Estas partidas no tienen sentido, tío. Ahora es cuando descubrimos que Baboon está bugueado en Nautilus y la ulti cuenta pum, pum, cada dos tics cuenta doble. O sea, tenía 100% seguro el Nautilus en esta ronda, ¿no? Que no me he fijado, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, se la ha dejado... O sea, una ronda no la ha duplicado para que le salieran machas de ella en tienda y le ha salido bien. Sí. También te digo, con la vida que tenía, no es misplay simplemente no... O sea, venderte el puto Tank End y jugarte el doble puño radiante. Sí, 100%, sí, sí, sí. Pero perder la ronda y jugarte el doble puño radiante. Creo que da igual, ganas. Ya, ya, ya. El Nautilus, cualquier cast, borra todo lo que toca. Sí, que lo ganas, sí. Tiki. Antes casi era gana y no tenían autotres, así que... Bueno, estos cuatro, yo qué sé. Más o menos me pongo en la lucha. Más o menos. La próxima comida familiar te van a dar un capón. Canviz. ¿En serio has puesto la definición de huevo en Kiki? Mala que la gente esté en contexto. ¿Ah, qué ha puesto la definición de huevo? Con bucuridad. En Argentina, existe una expresión típica, tengo los huevos al plato. Que es una manera más grave de decir, no me rompas los huevos. No me molestes, ya que si dañas la yema, entonces estás preparando los huevos rotos. Creo que lo habíamos entendido a la percepción. Sí, 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 que no era tan difícil de entender, pero que... Pero lo que quería saber era el contexto de por qué al plato, ¿sabes? Y no al vaso. Tú es que eres muy curioso, Chuso. ¿Comes los huevos en un vaso, Chuso? No, no, no. Ni a un plato tampoco. Tú es que eres muy curioso, Chuso. Chuso se come los huevos agotados. En hindsight, no te ha salido bien hacer ese comentario. Le estoy dando vueltas ahora a la frase y, cabrón, qué locura, qué locura. Yo no sé cómo lo hace Chuso, que cada vez se mete en unos fregados más raros. Yo no me como los huevos ni al vaso ni al plato. A mí me gusta de la barrilla. ¿Quién se está riendo así? Me está encantando. Estoy sudando la sudota, o sea, de la risa, tío. Ay, es que qué locura. Me duele la cara, tío. Va muy bien el torneo de momento, ¿eh? Los dos a los que estaba animando, siete y ocho. O sea, qué serio el sapo, tío. Está genial, tío, de verdad. Vamos empatados yo y Enzo, ¿no? Sí, el nueve. Yo le he dicho, yo le he dicho a Enzo antes de empezar. Let's do this, brother. Y me dice, say you at Madrid. Acto seguido le grifo en toda la partida para que se vaya a ocho, tío. O te grifes a él a ti, ¿eh? O sea, las dos para el primer partido. Los dos hemos jugado a Reapers y en esta tercera. Él iba a jugar a Halalux y le acabó quitando los spots. Bueno, perfecto. Hombre, en Madrid os podéis ver, pero de público, ¿no? Dudo que él venga, sinceramente. O sea, que ahora son... Es un uno y estoy adentro. Sí, sí. O sea, no estás tan lejos del top cuatro, realmente. No, no, que es realmente un uno, me refiero. Aparte, que Lanzo no cuenta, tío. Muy sólido, media de seis. Bastante sólido, bro. Rock solid, cabrón. Bueno, me piro. Que vaya bien, chaval. Está maravilloso. Dale cañaba. Chao, Listo. Kiki sigue con el remanente del chiste, tío. Sí. Un uno, dos o dos, cuatro. Uno, por favor. Hombre, un uno, un uno, un uno. Si nos podemos pedir... A ver, sin ningún uno, con la situación en la que estamos... Tampoco, jodido. La verdad que tiene huevos el asunto. Madre mía, chicos. Banear a Stannis un rato, por favor. No está, Lanzo, para quitarme errores, tío. Bueno, pues partida que podría haber sido más. Pero bueno, visto cómo rolean los franceses, cualquier cuatro es difícil. O sea que habrá que dejar de rolear más todavía. A mí, o sea, sé que el cuatro está bien, pero que con la mesa que teníamos en las fases del estudio también dura un poco, incluso. Pero bueno, lo que hay. Sí. El Mundial es en Madrid, o que la parte europea sí, chule. Cada región tiene su evento presencial en diferentes sitios. Los chinos la suya, los americanos también. Bueno, no lo sé, la verdad, Kiki. ¿Tenéis un evento presencial este año? Bueno y puto ya. ¿Evento presencial? No, no, acá no hay. Vale, vale. Bueno, pues entonces América aún no lo tiene. Europa es el primero que hace oficialmente Riot Games. Y entonces los ocho participantes de Europa juegan allí desde Madrid, la vaguada, del 12 al 14. Y vamos los co-streamers también. Los polacos, alemanes, franceses y españoles. Claro. Y yo estaré en el... Quizás tal vez haya algo para la gente de Norteamérica, pero no creo que haya algo genérico para Américas. Pero, ah, vale, claro, te refieres como un punto de encuentro. Claro, como han hecho, como hicieron los franceses la vez pasada, que había como algunos juntitos. Bueno, creo que algo solamente de N.A. puede ser que exista. A ver, es que para el tema de distancias y divisados y todo es mucho más fácil hacerla en Europa esto. Sí, o sea, porque para nosotros ir de España a Francia no es lo mismo que para vosotros ir de Norteamérica. Acá en su momento se quiso hacer en Latinoamérica, cuando todavía éramos en Latinoamérica solo. De hecho se había hablado bastante, yo había hablado bastante con un par de Rioters y demás. Pero el gran problema era que las distancias son muy grandes. Entonces, que viaje gente de México a Argentina o que viaje gente de Argentina a México es demasiado lejos. Y ya ni te cuento si te vas al Norte, ¿no? O sea, ya ni te cuento. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, México es casi Norte. Sí, pero quiero decir a Norteamérica incluso, porque para comunificarlo todo... Olvídate. Los franceses y los alemanes, que son los que vendrán en un par o tres de horas de vuelo, están aquí, ¿sabes? Claro, es fácil, te cojones, ¿eh? Ni es, o sea, un francés está aquí en una hora, ¿no? En plan, hora y media. Puede ir en coche incluso si quieres. Bueno, no sé cuál lejos está Tunisia de... ¿Tunisia se llama? No, es Túnez, ¿no? Túnez. Si quieres Tunisia, te lo permitimos. ¿A ti? En catalán es Tunisia. Yo te entiendo, safo, tío. Yo te entiendo, que mezclamos el catalán en inglés y el español. En inglés también es Tunisia, así que está bien hecho. Claro. El siguiente paso lógico para vosotros en general sería como que en América, o sea, en Norteamérica y en LATAM hubiese como uno en cada sitio, ¿no? Que hubiese como lo más centralizado posible y dentro de lo que se pueda, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Y uno en Brasil, quizá también. Mira, creo que nuestra próxima guerra y lo más realista es por lo menos intentar que se juegue en un servidor más neutral y no en Norteamérica el torneo. Porque la verdad que estamos jugando contra gente con 13 de ping contra nosotros en 150. Ya. Entonces eso, si bien en el TFT no tiene tanto impacto, aún así en alto nivel tiene impacto. Entonces creo que esa es la guerra que tenemos que ganar primero. A mí me parece loco. Pero bueno. ¿El que te parece loco? El del ping. No, que, claro. O sea, ¿tú lo ves esto en otros juegos? Ni de coña. O sea, no lo ves ni... O sea, es inconsiderable, ¿sabes? Es que no se puede tener en cuenta que vas a estar jugando con ping o con más ping que el contrario. Pero aquí, pues, por ser el principio... De hecho, los LAN events empiezan justamente por eso, para que no haya diferencias de ping en los torneos. Entonces, así ha empezado. Tener en cuenta que la realidad del TFT es diferente por muchos aspectos. O sea, el primer punto es simplemente que... O de que flipas. Que es un juego individual con ocho personas en el mismo lobby. Si yo también lo entiendo. O sea, a mí de la época de Herston, que, por ejemplo, viajábamos todos juntos. O la compartida locales en LoL, que es un poco absurda, simplemente por... Tamaño de los juegos. Es surrealista, es surrealista, la verdad. Claro, pero que ya te digo que... O sea, pensar en cómo están las cosas ahora, cómo estaban antes, en general. Fuera de coña, hay crecimiento reciente, ¿no? Sí. Sí. Poco a poco, ¿no? Tampoco podemos pretender ser aquí el mejor juego de todos, sin más, ¿no? Realmente, por ejemplo, yo que tuve la suerte de jugar mundial y tenés que acostumbrarte a jugar con ping... Tampoco es el gran problema. Ya sabes que en el mundial te va a tocar jugar con ping, entonces tenés que ir acostumbrándote a poco. Ahora, que se unifique una región y que una parte de esa región sea beneficiada por esa unión de Américas, es como que es un poco injusto. Se siente un poco injusto para el resto de la región. Pero nada, son detalles que tenemos que ir de a poquito puliéndolos para que no vuelva a pasar. A ver, yo he estado jugando mucho en ENA estos días y tampoco se nota tanto, tanto. O sea, sí que es verdad que para hacer típico cambio rápido de pos y tal, sí que se puede llegar a notar mucho. Ah, no. Pero... DFT es de los pocos juegos donde es jugable con 150 de ping, ¿no? Porque claro, la mayoría de las cosas son planificación, más que otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que el límite tiene que estar en 200, 250. En 300 es imposible. Es imposible. A la hora de rolear incluso 200 y a los notas. Pero en 100, más o menos... También te tengo que decir que esto es medio dependiente del set porque los sets... Chavales, recordadelo rápido antes de que empezamos la partida. Partida número 4. Scores actuales de Daleson. Top 7, top 7, top 4. Pasan 5 personas, ¿vale? 4 pasan directamente y 5 sería el mejor average placement que Daleson de momento no va para nada encaminado a eso. Así que diría que necesita una de las 4 plazas. Sin tener en cuenta a Arzok, que ya está clasificado por otro tipo de puntos que consiguió anteriormente. Así que tenemos 3 partidas más. Lleva top 7, top 7, top 4. Se puede aún perfectamente. Necesitamos empezar a tener muy buenas puntuaciones. Pero bueno, soñamos aquí, chavales, con el capitán. Cuarta partida, a gustísimo. Que nadie deje de remar hasta el putísimo final, chavales. Que aunque hayamos empezado un poco jodido, no pasa nada. Lo tenemos todo a tiro. Se puede perfectamente. A gustísimo. Muchas gracias, por supuesto, por pasaros este domingo a apoyar al señor capitán en su aventura al mundial. Y espero que lo estéis disfrutando. ¿Qué tal para lo que es? ¡Uh! Trainer, trainer, trainer. Hostia, un trainer fresquizo me gustaría mucho. No lo miro, lo de alejón de cabeza. Pues rezad por un buen pataco, porque hay cosas que dan asco, eh. Ayer jugó un pataco que casi le dio un 1-1 acá, que tú lo ves de primeras y no tuvieras... Era el peor del lobby. Chuso pedí uno. Chuso pedí un emblema. Pedí dos emblemas. Dos emblemas. Vale. Es que iba a decir Bruce y el altruista, pero salió antes no fue tan bien, ¿no? Pero la jugó mal. Pero porque la jugó terrorista, tío. Yo lo digo rápido, ¿no? In Shadow, In Shadow, Sniper. A ver. ¿Ha salido trainer? ¿Qué es eso, tío? Eh... Bueno... Parecido, ¿no? Casi, casi, sí. Casi. ¿Qué es eso, tío? A ver, chequito rápido. La madre que de puto parión. Fortuna. No, no te rayes. Diez fated. Fortuna y... Luizzer. Tenemos arcanista invoker. Pero que no, 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 que no. Este ya me la sé, que yo ya me la sé. Este me da un poquito de asco, la verdad. Para... No, no. No de malo, de bueno, quiero decir. O sea... Vale, vale. Reaper, Sage... Bueno, todo lo que se llama su rico. Ese es buenardo, ¿eh? No, no. ¿Este? Pero, pero, tío. Pero, tío. Luizzer al truipriado. Pero, tío. Ghost of the Wastly. A ver, me fode ahí formal. Mucho invoker. Mucho invoker. Mucho invoker. Somos el peor palo, ¿eh? Somos el peor palo. Oye, tenemos... Tenemos... Por suerte, tenemos duelis y fated que no están contestados por ninguno de los otros palos, ¿no? Es como que, por lo menos, tenemos las dos líneas. Sí, que puedes quitar un segundo emblema de alguno, de cualquiera lo doy y chill. Claro, había uno más con duelis, pero no sé si lo va a jugar. Habíamos que ayer esto ya pasó. Ayer ya teníamos el peor palo y nos hicimos una buena partida, así que, a repetir. Yo estoy seguro que lo de tener mejor o peor palo es un concepto totalmente irreal y que depende mil de las tiendas que tengas y de los aumentos. Porque, si tú te das este palo, pero sales con Kindred 2 y una Mumu, o sea, el palo si convierte buena automática. ¡Hostia, doble fated, doble fated, doble fated, doble fated, doble fated, doble fated! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Wow! Si tú dices diez fated a nueve, sí, que ya tenemos los cinco, tío, que tenemos cinco. Cinco fateds en la 2-1, GG. ¡Sí, viene Aka! ¡Sí, viene la Aka Wanderiana! No, no, yo le he dicho, diez fateds. Es que es súper fácil este juego, tío. Es súper fácil. Es facilísimo. En la realidad de Aka Wander, diez fateds en la 2-1. Y hay que denegar el de diez Storywebers, que nos gana el 10 contra 10 y ya está. No, no, venir a Perú le hizo mal a Aka Wander. Tía puta, tío. Eh, dejó tocado, eh. No, pero es verdad, o sea, la win con claro son diez fateds. O sea, que encargo fateds. Sí, 100%. Hay que encargarle esa mala. Double 61 ha cogido un blem en Shadow con este palo, tú. O sea, que le follen a la puta vida, tío. Es verdad que estoy bien raro, ¿no? Hasta desmovidas, eh. Eh, doble Ghostly. No, no. ¿Cómo que doble Ghostly, tío? Y Altruis con este combo. ¿Qué? Mira, esta sinergia, tío. Qué locura. Cuatro Bruiser, cuatro Ghostly, fase 2-1, tío. Este es Arzo. Venga. O sea, bueno que gane Arzo, pero, tío, esto qué pollas es, o sea. Un momento. El que ha pillado ese aumento, no tenía más un Sage, ¿no? El del aumento ese raro. Sí, sí que lo tiene. ¿Tiene más un Sage? Sí, sí, sí. Y probablemente, si no, no hubiese agarrado, ¿no? Bueno, por favor. Mira un momento ese Sage. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué estamos hablando? Tiene más un Sage, más un Invoker, más un D-Lord y le han dado el aumento de los Sage. ¡Ah, GG! Le citamos 10 fates. Cubixson. Por lo menos no ha citado la Diana, ¿no? Bueno, claro. Dale un par de turnos. Este spot es loco también. También es bastante loco, sí. Plata, 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 plata. El oro es increíble, sí. Es un fast nine de manual, eh. Carteman, doble guante, Too Much Candy, Arquito. ¿Qué es el Inshout de Double? De Double que lo hizo… El bueno, el bueno. El Toxina, uno de los buenos. No es tan bueno realmente. No, yo creo. Y además parece que está disputado. Es bueno para Senna, pero para Kai'Sa es el mejor. Está disputado también, eh. O sea, que tiene otro Toxina. No, no, el mejor tampoco. Y el otro tiene Vitality, tío. O sea, que tampoco es para tirar cohetes. ¿Quién es el otro? ¿Quién era toda dura? O sea, están Double 61 y Clemu, ¿no? El Clemu tiene Toxin. O hay uno más con… Ah, vale, uno que lo tenga del palo, quieras decir tú, no. Este de aquí. Este tiene Vitality, sí, correcto. Pero bueno, este no creo… Bueno, no sé, supongo. Te caja la compuera esa sin más. A ver, volviendo a recordar lo bonito. Daleson tiene cinco Fated. Ha pillado aquí el Ape crítico. O sea, hay que cerrar el segundo hit de Kindred y perdemos la ronda. Así que tan bonito tampoco es. Pero bueno, no pasa nada. Sí, el único problema es que los Fated son malos como la mierda. Ese es el único pequeño detalle. Pero aparte de eso… Yo lo veo en un gran detalle. Pero… Aparte de eso, suelen estar un contesteados. Y si puedes hitear la Horn 2 y la Syndra 2 y un Silas 2 y tal… De todas maneras, en las pocas situaciones que sean, bueno, serían estas, ¿no? O sea, en el sentido de que tengas doble emblema, que le puedas poner tu emblema rápidamente a la CIA, todas esas cosillas, ¿no? Y farmeamos golems para el Dread, tío. Farmeamos golems… Ah, vale, porque pillas una carga… Vale. Un bicho más mesa. De hecho, a las artes le mataremos muchas cosas. Te liberas las pequeñas cosas, tú. No está mal eso, todo suma, tío. A la larga es bastante bueno. Vale, ahora la pregunta es… ¿De dónde sacamos…? Ah, eso no lo hemos mirado. ¿De dónde sacamos el tercer emblema? A nosotros no nos sirve. Pero es Galio Kai'Sa, tú. Es puto Galio Kai'Sa, hermano. Hostia, esa mesa debe ser Exalted, ¿no? Porque es una mesa muy mala de Cubixion. Porque si es Exalted, es otro más de experiencia por ronda. Mira los Exalted, o mira la mesa. Las Exalted le encajan, ciertamente, pero no lo tiene ahora. Vale, vale, ok. Me preocupaba que lo estuviera tan temprano. Son muy buenos para jugar a Yone también, o sea, a Reaper, sí. Sí, claro, porque Yone Galio… Cualquiera, sí. Yone Galio y Kai'Sa Reaper. Pero no había mucha gente con palo Reaper, ¿no? ¿Fuera broma? O sea… No. Había aún más un Reaper con mucho… Claro, este quizá, pero un poco más fuera de eso, ¿no? Este no está mal. O sea, este va a jugar Reaper, seguro. Claro, sí, sí, sí. ¿Quién le llega a Dalson? Papi al cinturón. De tres. Vale. Bueno, medio diente de Nashor, ¿no? Que al final lo que quiera aquí. Yo. Lo ítem de Front, ¿no? ¿De dónde sacas ahora el tercer emblema? Fuera de coña. Necesitas de Grips o algo así, ¿no? O de… Ah… Bah, carruseles de fases avanzadas. Sí. Carrusel de Stage 5 o alguna espátula random que desulten por ahí. Prismático Fated. No, no te dan el dorado, no te pueden dar el Prismático. Ah, ya lo quitaron eso. Vale, sí. La otra manera que lo vi yo, que lo hizo Setsu con un game, pero claro, en un spot distinto, era canjear 30 de fortuna y gamblear el 1 entre 4 de que te den el tomo. Uf. Después del tomo volver a gamblear… El de 20 también te vale, ¿no? Luego hay techo oscuras como branching a un 3-2 o salvage bin y romperlo. O sea, hay spots que los puedes llegar a conseguir, claro. Hombre, creo que esa base bin aquí es instapick, ¿no? Es instapick, es instapick. Y un detalle más, por lo que no es fumada jugar los 10 Fated, es que los consigues a level 9, ¿vale? Que esto es una cosa que muchas veces nos olvidamos. Eso es súper tocho, sí, sí, sí. De hecho, en la galaxia de palo es donde más raíz es, ¿no? Lo difícil de esa partida es llegar al 9, porque el otro día tuvimos uno que tenía el potencial de hacer esta partida y simplemente no llegó al 9. Tío, ay, ay, es que te mueres porque los Fated son malos. Un asqueroso, tío. Es decir, tienes que conseguir estabilidad al 8 y luego 80 de oro. Ya. Y sacar un set, que tampoco es moco de pavo. Esta combinación es muy legal, ¿eh? Esto es algo de doble palo Ghostly y que el otro le tiene que irse ya con el Bruiser y de Storyweaver, pues sí quité, ¿no? Sin más. Es que es insta-peak el palo, ¿eh? O sea, siempre te lo gambleas aquí. Claro, porque se puede salir demasiado ya, ¿no? Sí. No sé, la partida de Arzo no tiene ningún sentido. De hecho, yo este set lo hice y fue una de las partidas que saqué 10 Storyweavers. Porque tenía Storyweaver del Sentinel, me dieron Storyweaver del otro palo y acabé sacando el Storyweaver más uno. Yo, a no ser que te salga un aumento muy, muy bueno para apretar en early, siempre que tengas un palo con una ciencia crafteable, creo que se pique al siempre, siempre el Wandering en este portal. Sí, me parece guay. O sea, hay demasiadas guarradas que te pueden llegar a salir. O sea, cualquier... ¡La racha de semáforo! Hoy no estamos haciendo ni una sola racha de economía, por desgracia, tío. No, no, no. Putísimo día. Esto, dale solo un 0, gracias. Ahora te han perdido, por cierto. Hostia, ari 3 gratis podría ser bonita, ¿eh? ¿Contra quién ha perdido Arzo? ¿Qué coño? ¿Contra Clemou? Ah, Sena 2, ¿no? Ok, bueno. Wow. ¿Supresente o no así? Sí, ¿no? Sí. Muy fuerte. ¿Cuándo spike ya esto, como siempre, no? Subimos al 8, los 7 fated y a partir de la clásica, ¿no? Sin más. 7 fated, 4 driad, ¿no? Claro. El duelero, pues supongo que tampoco te importa. Hostia Nashor, tú, qué bonito. Vale. Muy bueno. A mí lo que me extrañó es la 2-1, que no lo había dicho antes. Nico, chavales. Roleamos a por ari, nos falta una. Te saldrá, te saldrá. No, te saldrá, te saldrá. Yo creo que sí que roleas, ¿eh? Hostia, pero ya saldrá. Chuso. No, pero aquí, o sea, sé que te puede salir, pero el spike que tienes desde ya la está roleando, ¿sí? Claro, claro. Vale, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. La tiene, la tiene. Ulo, qué bien. O sea, a mí me parece impresionante rolear aquí, ¿no? Era la play seguro, ¿eh? Te faltaba una con el ICO, tío. O sea, era mucho spike. Es la manera de llegar muy cómodo al 8, ¿no? Bueno, muy cómodo, no sé, pero más cómodo. Lo que no sé es si gradeas esto, el aferio, supongo que no, ¿no? No, no, no. Es mucha mierda, ¿no? Lo que sí que... No sé por qué han metido Lux, que te da porcelana y arcamista. Por dinero, supongo. No, no, creo que lo he hecho por el Taylor. Ah, vale, sí. Y porque vas a ganar igual, ¿no? Muy bien jugado. Bueno, será que vas a ganar igual, no lo sé. A ver, quiero pensar que puedes ganar... Acá te puedes vender a Rexty y aferio, ¿no? O sea, Rexty y aferio, ¿no? No, 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 no. Broma, broma. No, Saria hace cosas. ¡Ay, se lo bloqueó! ¡Mierda! ¡Tío, no! ¿Lo hizo? ¿What? ¿No te estás quejando de los grave de aferios? Es que es una mierda. Es una empareza, tío. Pero también nos lo defendió a muerte, tío. Se comió el baiteo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Layton! ¡Layton! Ah, pues en real, sí, tío. Que si te dan Syndra o Orna, ahí ganas, ¿no? Cualquier épica con el emblema ya es la polla, seguramente. Hombre, eso que decís está bien, del Recombo lo compro, pero esto no tiene mucho sentido con el game plan. Tienes siete fates, tu Ari tres, pasé a nueve, ¿no? Yo creo que de todas maneras llegas con más dinero de la otra manera, porque si es una épica que no quieres, haces más interés y entonces llegas igualmente con más pasta, ¿no? O sea, como que solo veo ventajas, realmente. Pone el planner. Vamos a ver cuántas malas había. Solo Ashe y Kaisa, ¿no? Yo creo. El resto te valían. O sea, Ani es increíble. Morgana es una mierda. Morgana también. Y sí, hay unas cuantas malas. Sí, ahí va a estar malas. Yo tampoco te lo compro. No, era una fumada, sofa. ¡Kain! O sea, te valen Ani, Orn, el Silas, la Syndra, el Kane y el Galio no están tan mal. El Lissi no está ok porque tienes duelista en el Sentinel. Yo no lo veía tan mal. En una mano, es que te salga bien. Eso sí que es verdad. O sea, si lo pensabas un ratito, realmente hasta te convencías. Que era bueno. Claro. A ver, ha cogido tomar el Laking Specialist en una situación de puta madre. O sea, yo estoy muy preocupado. Sí, que no hacía falta tampoco. Que era una juega que le puedes hacer, pero no hace falta. Hombre, teniendo este aumento, con la proyección de buena mesa que podemos tener y tal. Necesitamos un emblema más. Oh, la forjita siempre que vamos winning está de puta madre, tío. Venga, 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 venga. Ítem de front, buscas aquí siempre para el Rek'Sai. Sí. Eso no está mal, tío. No, eso está bien. Esto es la polla. A ver, quieres Spark o Static, pero esto es demasiado bueno, ¿no? Es que el combo en Rek'Sai y este ahora mismo, tío. Sí, sí, sí. Vaya puto horn vamos a tener. A ver, con esta front… Vamos flying free ahora mismo, chicos. A plazo de cinco este stage como mínimo, ¿no? Y ya veremos. Vamos a chequear rápidamente, por cierto. Y Pitafio, cuatro Reapers, tenemos Keepers, muy bueno aumento, mala mesa. Nivel cinco, además, bastante pobre. Seis Bruiser, cuatro Ghostly, en fin, Artho sigue mamadísimo. Tiene Nico dorada. Poco antes de losing, ¿eh? Sí, pero porque su carry es Kylen de momento, ¿no? O sea, luego ya fit era a los ocho y a volar, ¿no? Claro. Bueno, ya veremos, ¿eh? Curioso. Yo no veo que sea tan bueno el spot. No, a mí tampoco, me parece increíble. Es que Bruiser es muy bueno si tienes la espátula y puedes jugar Kale. Si no, no están tan buenos. Es por cierto, porque estamos vinculando todavía el Yasuo. Ah, no, ha vinculado a Yasuo, vale, vale. No estamos ni con 3. Sí, sí. La gente sí que tenía Yasuo. Claro, justo la ronda anterior estaba vinculando Yasuo, me ha sorprendido, ¿sabes? Por eso. Al igual que antes he dicho que cualquier espatura crafteable te piques el Wandering, creo que Ghostly es la última crafteable que quieres piquearte el Wandering, por eso. Los ocho Ghostly me parecen muy fake. No, son buenos. Bueno, pero a lo mejor no haces top 1, pero para top 3 te van a ir bien, ¿no? Por favor, tú si te has los ocho Ghostly con buenos ítems de Kane en 4-2, es una partida muy, muy fácil. Ya. Pero siento que te hacen tanto spike. Bueno, no sé, igual sí. Esto es Lilia, ¿no? Simplemente con la versión de Sage. Esto supongo que es Tira Ghostly. Es Okio, ¿no? Esto supongo. Esto es un Okio. Tiene pinta de Okio, sí. Superfortunero, Intukaisa, ¿no? Double 61. Jugando tempo in Shadow, simplemente porque ha cogido el emblema, sin más. Y Clemo también in Shadow, pero ha enfocado hacia Xena, ¿no? ¿Quién es el que decía que iba a top 8? Esto, ¿no? Vale, sí. Tiene pinta, sí. Sé la partida de acá, me dices. Horrorosa. A ver. Los aumentos de economía. Yo que sé, no sé qué le pueden dar. Un montón de... Fortuna recién incorporado a la composición. No soy yo el que quería decir esto, pero pinta bastante bien. No veo un spot muy loco de nadie. Pero de nadie, nadie. El problema realmente, o sea, entre comillas, es que hay una contradicción en que quiere rolear al 8 y luego subir al 9, ¿no? O sea, como que el aumento es la polla para Speck y al 9, pero quiere rolear al 8 por la Syndra y por el Orn. Otro puede saltar, tío. Es que el valor es natural. En este momento tenemos prioridad sobre el Orn que sobre el Syndra, porque no tenemos ítems realistas en Syndra todavía. Entonces, solamente te interesa Orn de momento. Y con Orn, ¿cómo te va a ser el 9 o algo así? En plan de ese palo. Claro, una cosa así. Porque realmente Syndra 2 sin ítems no te va a valer para nada. O sea, DPS yo creo que más o menos con los 7 Fates de Dilari puedes tener, pero te falta algo de front con los 4 Dryad y el Orn. Claro. No sé. A mí me da la sensación de que si sacas Syndra natural, por ejemplo, o una Syndra, como sea, te puedes ir al 9. Yo creo que con bien poquita cosa que high roll es, te vas al 9. Sí, sí, sí. Claro. A ver, la cosa es que yo creo que el punto es rolear al menos para uno de cada, ¿no? Al 8 o no pegas ni un roll. Es que no sé. También a Dalton le gusta mucho, como van contested, esperarse incluso a 4 o 5 a rolear. Claro. Eso siempre te lo puedo comprar. Subir a 4 o 5 con mucho oro, pegas un par de rolls para estabilizar y sigues hacia el 9. La famosa de D-Show. ¿Por qué la famosa de D-Show? Porque él sacó una guía específica haciendo un video diciendo por qué había que rolear en 4 o 5 en muchos escenarios. El video ese de no existen los high rolls. De que no es suerte, sino que yo los juego mejor. Eso básicamente dijo. Buscar los high rolls. Hostia. Full PM. De todas maneras, el de Fortuna tampoco estaba jugando muy Fortuna, así que eso también es positivo, la verdad. Sí. Tú vienes a gol. Hombre, la Rek'Sai ya está ahí, en mitad de la fiesta, tío. A mí nadie puede convencerme de que Rek'Sai valga 1 de oro. Siempre hay un tanque de... Cuesta 1 de oro, pero no vale 1 de oro. Siempre hay ese tipo de tanque de 1 de oro que está súper desbalanceado, tío. O sea, compáralo a Jack, ¿sabes? ¿En qué sentido tienes? Y Osilas, te tienes que morir. Se muere, se muere, tranquilo. Vale, vale. Uf, qué asura, ¿eh? Es lo que tanquean. ¡Bum! Nada, no. Nada, no has traído. Es que parece que las fights vayan mal, pero en realidad no van mal porque tenemos el Thresh vinculado y aguanta mucho incluso la backline. Claro. Estás acostumbrado a tener el vínculo de ofensivo y entonces te vuela el afro y dices, oye, ya he perdido, pero no, en verdad aguantas un cacho más. ¿Quién era que decíamos que era Okinawa? Cambiz. Cambiz. Vale. Chispa. ¿Has sacado chispa? Vale. Sí. Uh, qué bueno. Bruiser, Timmy Ding. Claro. ¿Cómo se cruza? La clave para que gane Datsun siempre va a ser que le den el pataco de mierda. Pues parece que sí, tío. Pero ¿qué es lo que os he dicho? Que lo de los patacos es un poco fake porque este pataco es malo hasta que te dan el emblema de Kindre. O sea, de fake. En la 2-1 le dan el… Y la Ari 3 con dos rolls. Tal cual. Sí, sí. O sea, no existen malos. Bueno, y los ítems a dedo, chicos. Oye, me flipa el target de Ari ahí, for fun. A la cubuco. La de siempre, la de siempre. Esa cubuco en la esquina. Perfecto, tío. Pero que nos da igual. Que te congas, porque luego lo ha dado el Silas. Por matar a la ficha. Chis, lo que aguanta nuestra fronte es increíble. El rex es que no está en nada balanceada, o sea que no… Son… Son 80 y Q4, ¿no? Las resistencias. No lo sé, maripícule. Con 7, pues un poquito menos, ¿no? 54. Es por… 300. Son 30. Ah, no, eran 18, no 28, ¿no? Sí, 18, sí. Vale, vale, vale. Ayer vimos una partida donde en NA piquearon Magic Wand. Y… ¡Hostia, diría tú! ¡Hostia! Hay que decidir por eso, pero yo creo que es con más 4. Con más 7 y 4. Yo creo que es combat, ¿eh? Yo diría que es combat caster, sí. Mmm. O sea, sé que puede dar cabajo en Wendon, incluso 7 o 6, con el tema de tanta espátula. Pero, bueno… Tienes que irte al 10. Es que tengo muy malas experiencias piqueando feita a ti, diría toda la vez. Mmm. Pues mira. ¡No, ay, no! A ver, lo bueno de esto es que subes de level, metes el NAR y no hace falta rolear, ¿no? Porque tienes 7 y… Y te vas al 9, sí. Si lo he decidido así, supongo que será por eso. Sí, claro. Claro, claro. Pero a mí me duele, porque te quitas cap. A ver, tampoco te quitas cap, cabrón, ¿no? O sea, simplemente otra forma de plantearlo, ¿no? O sea… El cap es mayor seguro si tú consigues irte al 10, pero claro, llegas al 10 en este… El camino es más difícil, sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí. O sea, evidentemente el cap de 7 y 6… Espera, ¿por qué necesitas nivel 10? ¿No te cuadras al 9? Si tienes el hueco extra y la hoy, ¿no? Y el emblema… 7 y 6, no. 7 y 6. 7 y 6 no tendré. Claro, pero si ahora mismo y la hoy no te da sinergia, básicamente, ¿no? Claro, sí que te da, ¿eh? Sí. Sí, cabe, sí. Quitas y la hoy, tienes dos slots y metes dos días, 7 y 6, tú. Así nos entra todo, nos entra todo. Nos entra todo. ¿Dónde está bien eso? Entonces es correcto 100%. Claro, claro, no contaba con el… Que tenemos todo el emblema y el palo, o sea… A ver, Pataco ya está. Y 7 y 6 es una fumada, ¿eh? 7 y 6 es una tumidez. Está todo bien. Hostia, nivel 9, tío. Vamos a cerrar. 7 y 6 y vamos a tener 33 de oro extra. Qué locura, macho. Y lo genial es que haya encontrado alguna manera de llegar sin tener que fumarse la pasta al 8. Claro, esa Aria nos ha dado la vida, la verdad. Y lo genial es que encontramos una forma de puntuar sin necesidad de jugar Caín. Esa siempre es la mejor, sí. ¿Qué decía, Zafo, perdón? Que me tratasteis de lobo por rolear por lobo. No, a mí me gustaba y además sabía que lo iba a hacer. Claro, yo tenía claro que lo iba a hacer. Sailas Ascension con 8 luchadores de Arzón. Guau. Ah, el emblema de Ascension. Bueno, no lo tiene el doctor ya, por lo menos. Algo es algo. Hay muchísima frontline supertanky, ¿eh? Ese Ugi no me gusta, ¿eh? A la Aria los 8 luchadores le van a costar, ciertamente. A ver, pero no pasa nada por perder ahora. Nos estábamos 90 de vida, hemos hecho una winstreak infinita. O sea, que de puta madre, ¿no? Yo qué sé. Hemos llegado donde queríamos llegar, ¿no? Una situación cómoda para subir el 9. Que además que si llegas con 0 de oro, entre comillas, al 9, te sigues teniendo otros 30. O sea, que no estás ni siquiera al fin del mundo. Y que tus épicas son las que se van a quedar sin tocar, al menos la sindra. Sí. Claro, dejas tiempo a todo el mundo que vaya sacándolas del pool, hasta el demás. La sindra debería salir realmente barata. El horn tampoco... Bueno, este lo está comparando. Hay uno, ¿no? Que tiene dos. Sí, pero poquita costa. Eso no funciona así, chico. Ojalá funciona así. ¿El qué? Que tuviese lógica el TFT. Disop me engañó, me estás diciendo. No hay que buscar el Harald. Claro, claro. La épica en el pool es todo mentira. Redacción o AP. Es como el Cyber Titans, que el pool era individual al tuyo. Claro. Aquí cierra el arcángel, ¿no? Porque se lo puede poner... Ah, bueno, quizá no quiere el arcángel para Ciro. Yo creo que no. No tiene mucho Harald en la lágrima. ¿Pero no es como buenísimo ese item en el Azir o te confundir yo? Yo creo que no es tan bueno, ¿no? A ver, no es que sea... O sea, ya vas a pillar mucho AP, ¿no? Del Link. O sea, y que tampoco tienes Azir aún. O sea, puedes esperarte para... Ya, ya, ya. Sí, sí. Dos rondas y ya está. Tampoco tienes. Yo buscaría item de cast, seguro. Para cualquiera de las dos de Syndra o Azir. Lo que sí que necesitas es... O quedarte Rex y toda la partida. O encontrar una Rex y repuesto. Tampoco es tan malo quedarse Rex y toda la partida con 6 trials, ¿eh? No me parece el fin del mundo, la verdad. A ver, realmente encontramos otro. Hombre, yo prefiero los items en el Orn, pero... No tenemos O1, así que... Sí, pero aquí quiero decir que si te tuvieses que quedar a Rex y toda la partida, sigue siendo un Rex y con 6 trials que va a estar mamadísimo. Sí, no es catatrófico, exacto. O sea, yo creo que te la tienes que vender, pase lo que pase, por el hecho de que tienes que meter la espátula o la Zira. Eso sí. Porque eso es una diferencia muy vasta. Porque eso es un sombrero luego, ¿no? Es una barbaridad. Tiene sentido lo que mete ese bicho con eso. Con 7 es bastante más que un sombrero, incluso. Me gusta hacer la comparación, porque son las mismas estadísticas, ¿no? Y por donde se ha dado daño. De hecho, sí. Mira, Sindra. Sindra. Qué bien, qué bien, qué bien. Fueron las felios de mierda, ¿no? Fumamos las felios. Está bien. Volver a salir, ¿no? Chuso, no disimules que a ti te gustan las felios. Fuera de aquí. Fuera. Quizás a Rex. Enlace ofensivo. Hemos cambiado. Es que este es el enlace bueno de la compu. Ya tienes suficiente front. De todo punto. Chuso, hoy te tocaba dar el discurso de por qué querías vincular a Fresh con Seth, tío. ¿Dónde ha quedado eso, macho? A ver. De momento no lo tenemos. Vale, vale. Espérate. Cuando salga te dará el discurso. Espérate, espérate. Yo compraría a Ani. No me encanta lo de regalar las parques. Ya. Sí, un poco suicida. Pero bueno. En teoría, Ani debería de poder. Creo que nos hacía mierda igual, ¿no? A ver, han spikeado todos y recordad que estamos yendo al 9. Que estamos sacrificando un poquito de vida. Que tampoco pasa nada. Enzo, Enzo. Todas las partidas nos van a sacar las fichas. Tiene Orn. Efectivamente. Y Azir. Y Kindred. Qué pesado ese tipo. O sea, a ver. Desde el momento que ha piqueado el late game Specialist, habíamos creado una partida de no 1-8, pero ambiciosa, ¿sabes? Mucho más ambiciosa de lo normal. Seguro, sí. Claro que te puede llegar a ir peor este playstyle que haber picado un aumento de combate y rolear el 8. Está muy cómodo aquí. Tienes bastante pasta. Puede ser 4-1, 4-2, dependiendo de lo que veas. Sí, eso iba a preguntar. La partida muy buena de Kindred también se está estampando, ¿eh? Yo voto 4-2 aquí en este spot. Eso iba a preguntar. ¿Cuántos hacéis 5-1? ¿Cuántos hacéis 5-2? Tiene bastante pasta. Tienes más dinero. Tiene como unos 40 de oro, o así que 50 con el aumento. O sea, que tampoco está tan mal. Me lo holdeo una ronda con polla y cojones, creo. Sí, yo también lo veo. Sacar toda la mesa al 2 en la 4-2 y voy a volar. Sí, yo también te esperaba por ser coherente con el plan, pero bueno. Entiendo que te puedas poner un poco nervioso. Sí, no tenemos tanto oro para sacar todo lo que queremos. Un horn, al menos. Queremos una Rek'Sai también, chicos. Horn, Ben. ¿Quién nos falta? ¿Azir? Ah, sí, claro, sí. Azir. El Azir. Bueno, las colegas me las fumo bastante rápido. ¿Qué ha vendido? Ah, vale, sí. Ok. Me parece que era esperar una. Sí, hindsight. Nos falta 60. Eran bien. 50 de oro. Estas 50 de oro está bastante bien para quitar una de cada una. ¿Blue Morel o qué? ¿O va a hacer el Helmy Balno? Me gusta Blue Morel, o sea. Está bien. Hostia, la Super Soraka explosiva es una mierda. Pues creo que no se está ganando. No se está ganando, pero porque nuestra mesa da pena. Y por la Riven. Por la Soraka. Está dura. Cuidado, la Super Soraka explosiva, que... Qué rápido has cambiado de opinión, ¿eh? Y bastante rápido. Con la Riven tiene un mesón, ¿eh? Cuidado que no se la pueda puntuar. Uno ni a Azir, tío. Están dando demasiadas sindras. Demasiadas. ¿Orn? Set. Set. Vale. Tengo caro también todo eso, pero bueno, hay que pillarlo, sí. Ya se lo subo, no sé si lo vendo. Pero no quieres borrar al Yasuo, ¿no? Cambias el empleo de Madrid, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí. A ver si da cuenta. Está con el posi y tal y eso. Bien, va, yo lo he hecho, lo he hecho. Bien, 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 bien. Muy bien. Y te pelas. Y te pelas. Y te pelas, ¿no? El que te pelas. El caro, el caro te pelas. Llegamos al primer carrusel con emblemas. No solo es importante el nuestro, sino de negar a los otros. Va a venir acá. Acá, va a venir. Ojalá. Ojalá, ojalá. Acá va a venir. Que no sé si nos llega. También te digo que vamos muy arriba, como para pillar un emblema. Ah, porque ahora vamos a poner dos rondas. Nadie quiere fater para su compo. Se ha murido, se ha murido, se ha murido. Nadie quiere fater de AK. O sea, simplemente que… ¿Lo matamos? Nice. Lo vi. Arzo se fue a ocho. No, nadie quiere fater, pero te lo pueden denegar en algún punto, no sé. Porque nunca se ha cosido a todos, ¿no? Sin más. No creo. Él viene último en el torneo. No somos problema de nadie. Ya. Es verdad. Pero si alguien tiene game de uno, lo puede pensar. Sí, lo sé, lo sé. ¿Qué versus? Lo van a pingar, lo van a pingar. Eso seguro. ¿Qué fater nos falta, por cierto? ¿Tenemos Yasuo? El aphelio. Por eso se ha quedado Yasuo. Porque es más fácil simplemente llegar ahí igualmente. Vale. A ver, que aún así, un aphir también nos da un spike muy potente. O sea, no es uno instantáneo, pero es una burrada de la diferencia, ¿no? Ese Silas no me gusta, ¿eh? Mira, es la partida tan guapa de W61 al final con el emblema en el Shadow, ¿eh? Por cierto. Esta mesa es muy mala, ¿no? Es mala de pelotas, pero sí. Pero que quiero decir que para el palo que tenía, o sea, se va a rascar al mínimo un quinto o un sexto, ¿no? Yo no sé dónde veis que es mala si tiene siete en Shadow. Ah, no, no tiene los siete aún. Cinco, cuatro. Cuál es un hito de horno, es increíble. Mala y no gana. ¡Ah! La mesa mala y no gana. Es una mesa de mierda en Shadow. Yo no sé en qué momento con Silas 2 en Shadow habéis dicho que era mala la mesa. Hostia, es muy mala. Hombre, quitando de ese tío, parecían un One Man Army, ¿sabes? El mártir era lo que está haciendo la diferencia. Es la de las historias que tiene mi colega del Apple. ¡Hala! ¡Puto puñado! ¡Vamos! ¡Ah, mítico, tío! ¡Ah, mítico! ¡Tío! Protector es increíble y además son cinco euros, tío. O sea... El Ape más lágrimas para Syndra. El Emshot también podría ser. Corona. Ángel. A mí me gusta la Arcanja, ¿no? Hmm. Él también quiere a Arcángel. Sí. Bueno, siendo realistas, entonces necesitamos Horn 2, poder reemplazar esa Reiksa y encontrar una Seer. Es como lo más realista que podemos hacer. Seer, tío, Seer, Seer. Toda la puta legendaria, amigo. ¿Qué te avisas? Ah... Pero... Te vendes al... Quitaba el Atrox, ¿no? Al Atrox, sí. A Rek'Sai. Rek'Sai fuera. No, porque necesita... O sea, si no lo vuelve a encontrar nunca ha llegado a los seis. Claro, eso es... Ya, claro, claro. Ha pasado una tragedia. Y que no quieres poner el emblema, nadie. Quizá le encuentre a los sonrearrolls, por ejemplo. A ver, tenemos dos vidas, ¿no? O sea, tío, o sea, no. Tenemos el Spark en Narnia, de nuevo. Un poquito tan lejos el Spark. Los ocho fantasmagóricos que ha dicho el Shusuke eran muy malos. ¿Son ocho? Sí. Son ocho, sí. ¿Le ganamos la batalla de escalado? Sí, le estamos busteando, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Vale, Shusuke tenía razón, un día más. Shusuke va a sacar a Siria. Era realmente floja, ¿eh? Tenía realmente poquito afer en este pana. Sí. Shusuke, dime que saca a Siria. Y una risa, ahí. Le va a sacar en Crips. Vale. De firme. No seas malo. ¿Por qué nos hace esperar tanto? Dale, o sea, Double61 ha hecho top 4 con esto, tío. Qué puta locura, ¿eh? Qué barbaridad. Ítems en un Jax y en una Kailin. ¿Rerroletos? Oye, oye. Vale. Igual esto lo cambia. ¡Ah, los dos roles! Venga, tío, nos hacen falta irnos de re-roles. No necesitamos los putos re-roles de mierda. Y los sacamos, y los sacamos. Dale, Dios mío. No pienses nada. Está todo hecho. Dale, pa. Estaba viendo los ítems. Oh, my God. Bueno, bueno, bueno. Ahora la partida tiene otra pinta. Joder, chaval. Ahora somos puestos. Y el win-out con fates es así, ¿eh? Yo no sé qué tiene el Kubik-Zone, pero… ¿El Kubik-Zone? Vamos a echar un ojo. Kubik-Zone tiene Sage mítico. A ver, tiene buena mesa, pero no la debería ganar. A ver, pero esto no es loco. Esto no es nada, loco. Es una mesa estándar, ¿no? O sea, nosotros tenemos como una mesa premium, tío. Es estándar de Lilian Morgano. No me jodas. Es una, es una, es una, es una. Buen posicionamiento para Lilian. Igual. ¿Igual tiene cuatro o cinco Sage tenía? Cuatro, cuatro. Es bastante fuerte igual. Joder, cómo pega, tú. La lidia está mamadísima. Sindra, Sindra, mata a eso. Let's go. Y… Vamos. Espera, espera, espera. No, es que hay nada. No, no. ¿Cómo que vamos, Ivana? Es que Juan de tiempo igual. Porque Paya no gana esta mierda, tío. En serio, o sea, no tiene nada, tío. Tan fariamente mala esfera. No, no es mierda. Porque tenemos un enlace incorrecto contra esa compo, simplemente. No, no, no. Eso no cambia. No, no, sí, sí, sí. Hemos jugado ese matchup mil veces en Discord. No se gana ni con el de 13 de títulos. Seguro, eh. Ariseth. Ariseth ahí ganaba. Seguramente sí. Ariseth ganaba sobrado. Yo eso lo he visto mil veces y lo he visto como es polla mil veces también. Si tienes sustain contra esa compo, nunca te ganan. Con sustain nunca te ganan. Estoy de acuerdo con Aka, eh. Con Arcángel puede ser, sí. No sé. Con Arcángel es enlazar defensivo. Es que lo he visto tantas veces, tío. Te dejamos solo, Nui. Te dejamos solo. Estamos todos de acuerdo con Aka. Me parece bien, sí. No me importa estar solo. Aka tiene razón. No, en lo general estoy de acuerdo con que el enlace de Zed es muy inútil en general. Vale, vale, por favor. Con Arcángel… No, no falta aún nada, tío. Bueno, tenemos Teraq al menos. El Teraq para el emblema de Karusel. Hostia, puta. Esto lo vamos a ganar, tú. Nos toca copia, ¿no? No necesariamente, la verdad. No, pero contra este no, tío. Contra este no, cabrón. ¿Es porque el Azor iba a la Baclean contra Irelia? Supongo que es la idea, ¿o qué? Puede ser. Ya, pero aquí necesitas mucho daño, que tienen mucha vida, tío. ¿Te pueden hacer el focus y al Zed? Al Zaylas. No, no, al Zaylas me toca los cofos. No, 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 no. El Zed está haciendo 1v9, ¿eh? Está haciendo maravillas, tío. Es que tiene infinita vida y infinita D también, ¿no? No. ¿Vale? ¿No castellancho? Lo de la Horda, alguien me lo tiene que explicar, ¿eh? Vale, 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 vale. ¿El Ardemán se ha muerto? No se ha muerto. Lindy. Lindy. No pierdes nunca ya. A ver, que era clon, cabrón, que lindy, que polla. Lissing 2 ahora. A ver, le acabamos de ganar. Repetimos y ya está. Pero era clon, o sea, que de verdad que son bastante fake a veces, tío. O sea, que no tiene ni por qué ser una ronda real, tío. De hecho, pensando lo mejor y sabiendo cómo funciona el Zed, creo que es mucho mejor el link de Zed Ari en los dos match-up sets. O incluso mejor el de Breezer por el hecho de que vas a levantar bichos con mucha vida, ¿no? Lo ha vuelto a cambiar. Sobre todo si está el 2. La Ari puede defender a hacer lo que estaba. Ha vuelto a cambiar el link, no le ha molado esa fight. Pese a ganar, ha pensado que no era el link más óptimo. Y subir me molesta ahí, ¿eh? Lo mató rápido, lo mató, lo mató. No, no, no gastió. Buena ulti a Zir. Ha matado a la mitad de la mesa. Joder. Está haciendo bullying a los Stari. Orn aguanta infinito. Orn aguanta infinito. No nos mata igual, ¿no? Orn aguanta infinito. No, ganamos, ganamos. Orn aguanta infinito. ¿Ganamos? Vale. Orn aguanta infinito. Vale. ¡Vale! ¡Vamos! Ay, 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 ay. Y ahora que hemos estado quedando todo el día, no le ganamos a esto. Son cinco saves también, tío. Son cinco saves, tío. ¿Con la mesa del ESO? Loki necesitamos sustain ahora. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. ¿Cuántas veces necesitamos sustain ahora? La filia pega unas piñas. Claro, es que ahora el cabrón este va de loco, tío. Ubixxon se ha levantado. Tenemos el vínculo correcto. Ahora ganamos. Aquí me gusta también Thresh Set, pero no sé si te falta daño. Seguramente sí. Yo creo que sí. Es que con seis driads te va a faltar daño, tío. Sí, porque no todas tus carreras tienen driads. No, 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 no. Buen posse, eh. Estamos haciendo foco al Spark. Buen posse. Sí, es god posse. Truebiz posse. ¿Tú? ¿Set? El Set 2 va a ser súper tocho, tío, la puta madre. Si llegamos a Solivid, claro, que eso es otra. Lo que aguante, tío, ¿qué es, tío? Bueno, pues… Bueno, top 2, chavales, 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 un segundito. ¿Qué pasa con el vínculo? Tanto culpo por culo que me habéis dao, eh. ¿Qué pasa con el pudo vínculo? ¿Dónde nos curamos? A ver qué yo me entero, tío. Ya, ya, ya. El top 2 vale, el top 2 vale. Ya, ya, ya. La compa no pega ni sellos. O sea… No pega, no pega. Top 2 vale, top 2 vale mucho. Te volvimos a caer en la trampa de que el TFT no tiene lógica, que da igual curarte porque no tienes daño. Pero bueno, estaba con los dos. Recordad que nunca más linkeé al puto… ¡Gracias, dale, Sol, gracias! Estábamos hablando de ese justo. A ver, es que la otra me la ganó y digo, vamos a probar con este link, ¿no? A ver qué tal. El Set 2 es un inútil de manual. Ya, pero es justamente contra el Ilio, digo. Sí, sí. Y aquí estábamos debatiendo lo mismo que justo en ese mazo, pero es que te faltaba mano. Lo que también hemos discutido es 5-1, 5-2. Estábamos más por 5-2, pero… Pero tenía 55 de oro. Sí, sí que tenía mucho dinero. ¿Qué tengo que perder? ¿Locada por fan por 9 de oro? Ni de coña, eso es seguro que no. A ver, para la CIR 2 y todo eso. Sí, pero me refiero que son 9 de oro. Estaba con Boaz, para mí había que subir, eran casi 50 de oro para encontrar una de cada una de las legendarias, estaba perfecto. Que estoy seguro que, o sea, que entre 55 de oro y 64 de oro no div. Literalmente no div. Y, en cambio, 10 de vida, 12 de vida, 15 de vida, es una barbaridad de div. O sea, ahí tengo cero dudas. Nacho, ha subido el sexto, cabrón. Olé. Oye, la verdadera, la verdadera div, div. La verdadera div, div y en realidad fue que te hayan dado Rexha y a CIR en la misma tienda. Uf, menos mal. La parte mala, chicos, es que Barzado está estampado. Ya, ya, ya. Que hay cuatro huecos reales. Pero es que mira lo apretado que está, que solo hay tres puntos diferencial con Cambys, tío. A ver, cuatro huecos reales no tanto, porque a Enzo ya le saco puntos suficientes o casi para superarles. Es decir, que no estoy muy lejos de superar a Enzo en la copa de desempates. Y me voy a jugar contra Tartemans, a ver, que le tengo que sacar dos puntos. Tartemans también está por ahí abajo, ¿no? O sea, no muy abajo, pero... Te saca un punto solo. Claro, por eso, por eso. Que igual, aunque se estampe Arzo, no vale el quinto. Lo que sí que parece que Kubik es un campeón de Europa, ¿no? Tiene todas las ventajas. O sea, ya está clasificado, ¿no? Matemáticamente. Sí, sí, clasificado, sí. Pero bueno, supongo que ya va a ganar. Claro, claro. O sea, ya vas a no throwbear tu ventaja, pero que... No te saca el segundo, no tengo la clasificación delante. Ocho, lo tengo compartiendo ahora mismo, Nacho. Maravilloso. Abel 21, Kambit 19, Klemut 18. Si clasifican los dos de Carmín y Gorb, hay que hacer una huelga. Sí, 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 estoy de acuerdo. No, de hecho, dos no, los tres, porque Westjungler y ya está. Estoy a dos puntos del top 4, tío. Ah, es verdad. Que estás ahí al lado, sí. No sé, tampoco... Qué tal y cómo está. Tienes muy cerca, Nacho, tranquilo. Lo tenés muy cerca. El Azo tiene que apretarle un poco al acelerador, tío. A ver, a mí me da igual, pero si se va a último, pero yo... Claro, a mí... O sea, si la gracia es que Azo no me influye en nada. O sea, esté por delante mío o no, ¿sabes? Yo. Yeah. Que evidentemente sería mucho mejor que Azo estuviera por delante de Tarteman, porque significaría que yo estaría por delante de Tarteman, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Pero claro, que si el Azo estuviera con 21 puntos, simplemente yo estaría al séptimo, ¿sabes? Pero entonces, ¿qué edad tiene ahora Kubikson? Tenía 15 cuando ganó la... ¿Ahora qué edad tiene? 17. ¿17? ¡Qué locur! El loco, el loco. El loco, boludo. Es del 2006, ¿no? 2007. ¡Mamá! Prefiero ni calcularlo, tío. Prefiero ni calcularlo. Y la verdad es que... Prefiero. Prefiero no saber... Dale, en esa foto no pareces de veintitantos, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! Bueno, ¿cómo te ves? ¿Bien todavía, Nacho? ¿O qué es? ¿Cómo estás de mental? Bien, 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 bien. O sea, lo que más he dudado de esta partida no ha sido la 5-1, que no se lo tiene bastante claro. Lo que más he dudado ha sido el combat castro del Dread. Tenía muchísimas cargas de Dread. Si vas a ver, el rolón del 9, le dan por culo al Rek'Sai, le dan por culo a la espátula de Dread y me juego dos fichas extra. Claro, pero yo creo que el cap lo he buscado bien, tío, porque me iba en winning, o sea, que no me parece... Ya, ya, ya. A ver, que está bien, que es un 2, está bien. Está guay. Me piró. Un 2 con Fated es como si fuese un 2-1. Hasta ahora, tío. Muchos ánimos. Repaso general, chavales, para los que no estéis al tanto de la situación. Básicamente, con estos top 2, está muy, muy, muy cerca el resto de la tabla. Pasan 4 por clasificación directa, el quinto hueco es por el mejor average placement del día, ¿vale? Entonces, Daleson... Perdón, del día, no, del torneo en general. Daleson no tiene opciones realistas para eso, porque entró ayer octavo de 8. Hoy tampoco está teniendo mejor average placement, no contamos con esa plaza. Hay que quedar dentro del top 4, ese es el goal. Está a dos puntos del top 4, quedan dos partidas, está de justicia madre, es realista, se puede soñar perfectamente. Y sinceramente, o sea, no estamos ni genial ni muy mal. Estamos donde tenemos que estar, cerquita de la meta. Así que, puta madre. A seguir soñando, a seguir remando estas dos partiditas, a jugar una partida bonita con el palo este, la soy de objeccionar, nivel 9, bien cerradita, y a ver qué tal continúa el asunto. Empieza en unos 2-3 minutillos este game, ¿vale? Así que no vayáis a ningún lado, muchas gracias por acompañarnos en este domingo, espero que lo estéis disfrutando, y mandadle todo vuestro apoyo por redes sociales, pase lo que pase. Necesitamos topear, sí, sí, hombre. Normalmente, cuando quieras ganar torneos, necesitas topear. Normalmente, si te haces 4 top 8, pues no suelas ganar torneos, generalmente. Ganar suele ser mejor que perder así. 3-2, el aumento también, pues quizá hay alguien que no lo elige. Yo hubiera pillado el combo probablemente, 100%. Me refiero a eso, que la partida es muy fácil y muy sencilla, porque dale sombra para hacer muy fácil y muy sencilla. El de la 4-2 a mí es el que más me ha costado identificarme con él, con su pensamiento, porque justo ayer estuvimos viendo una partida de un spot algo similar de Fated, y estuvimos debatiendo mucho, porque vimos, era una partida de NA, alguien dudar entre Combatcaster y el que te da AP a todo el equipo. Y dale sombra argumentaba que había acabado cogiendo, creo que era Setsuko, que había acabado cogiendo el del AP, que te da daño a toda la mesa, porque Fated ya le falta mucho daño, y nosotros valoramos mucho el Combatcaster en Fated de manera automática, pero que ese aumento con los últimos cambios había mejorado bastante. Y entonces me ha sorprendido, pero claro, pensaba que iba a coger el del AP, pero justo le han dado Dread y bueno, claro que 7-6 pues ya es otra cosa. Sí, de hecho es una de esas raras condiciones para jugar esta combo, porque la versión habitual ya ni siquiera es tan maravillosa. Claro, pero tenía la opción de Combatcaster, que es un aumento estándar en ese tipo de combos, tenía la opción de la vara de AP, que da AP a todo el equipo, y tenía la opción de más un Dread. Supongo que ahí es difícil elegir cuál es mejor, supongo que en este caso en particular que se iba al 9, pues parece que estaba claro que más un Dread, pero no tiene por qué siempre ser así. Y de hecho no tiene por qué ser siempre mejor Combatcaster, no tiene por qué ser siempre mejor el de la vara de AP. Yo creo que el segundo mejor aumento ahí era el de la vara de AP, porque ni siquiera tenía sítems en Syndra, en ese punto, tenía Senari, que no castea tanto, y Combatcaster no es tan tan bueno en esa compo entonces. Pero bueno, ya eso es mucho hablar, ¿no? Cogió el más un Dread, se marcó las mejores sinergias del juego, en plan que no sean 10 cosas, que son 7 Fated y 6 Dread, son de puta madre. Y lástima, y un poco low roll en cuanto a legendarias en el 9, que nunca tuvimos Setal 2, nunca tuvimos Acyr 2, que eran también Wincons, ¿no? También te digo que creo que hubiera dado igual, que la otra mesa era el putísimo demonio. O sea, yo creo que tú hubieras puesto ahí Acyr y Setal 2. Pues no lo sé, ¿eh? Pero es que Acyr 2 de una raya te parte mucha gente, ¿eh? A ver, vendías a la Syndra, supongo. Pero la cosa es que el otro tenía el Healing Orbs, que a la Syndra muchas veces deja las fichas a uno de vida y se acaban curando. Y la cosa es que con el Acyr 2 quizá podías llegar a borrar toda la frontline antes de que se curasen, ¿sabes? A mí me parece que con Acyr 2 sí que cambiaba mucho el matchup, pero quién sabe. Puede ser. No lo tengo tan medido, pero ya te digo que me ha parecido una paliza tan contundente que digo que no creo que te he venido de todas esas decisiones. No sé. A lo mejor con Acyr 2 no, pero con Acyr 2 más Set 2 ya empiezas a hacer un equilibrio, ¿sabes? Ya empiezas a... Es lo que te digo, que parece mucho paliza porque nunca llegas a bajarte la frontline porque se van curando todo el rato. Pero en el momento que pasas de la frontline, la Aria o la Syndra en un cast matan a cualquiera de la backline, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y lo óptimo de hecho hubiera sido poder pasarle algo en los ítems de Aria a otro campeón, ¿no? Porque en este punto la Aria no te sirve para mucho, ¿no? Ya, el problema es que sacar otra Aria... Sí, o tener un remover o alguna cosa así, ¿no? Alguna cosa loca, sí. Estábamos un poco en la cárcel de vender Aries y no tenemos otra Aria. De vender Rek'Sai pero no teníamos otra Rek'Sai, ¿no? Era un poco la cárcel ahí de... Claro, pero de la Aria es peor todavía porque si la vende... O sea, hasta que no la vendas no te podrás salir en tienda. Entonces... Ya, y el enlace de Aria sorprendentemente es el más importante. Que esto, no sé, lo podrían arreglar, ¿sabes? Supongo que... Sí, eso pues lo comentábamos el otro día que el set... Bueno, lo comentábamos con Dalesa Miyaka que el set para mí uno de los mayores problemas es que las sinergias habían sido muy complicadas. Y una de las cosas que habían quedado ahí como un problema todo el set es que el vínculo de Aria ha estado roto todo el set entero. Y es el de la coste 1. Porque la sinergia es tan complicada que son cosas que quedan enmascaradas, ¿no? Que como no era evidente ni siquiera lo sabíamos jugar en el parche 1. Es más, se está acabando el set y ahora mismo preguntamos en el chat si alguien sabe lo que hace la sinergia fated y el 95% de las personas o te lo dice incompleto o te lo dice incorrecto. Lo siento, chat, pero es así. O sea, es difícil, no es vuestra culpa. Pero eso es porque son malos, ¿no? Porque sea difícil, porque no leen. No, no. Pero es verdad que es difícil, además que ha cambiado mucho en los parches, tío. O sea, fíjate el planteamiento del final. Yo he estado cuchando a jugadores buenos, jugadores que suponen que son élite, etc. Y en parche 2, parche 3, no saber exactamente lo que hace Gosling. Ya, pero es que eso es bien raro. No te dice ni el tipo de daño que hace, tío. Acá, yo he estado muchas veces en 1.400 puntos sin saber que hacen algunas sinergias. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, esa no es la típica. Cuando estás hardstack es cuando te empiezas a leer las sinergias para dejar de hacer estas hardstacks. Sí, sí, sí. O lo que hacía cierta habilidad bien puntual que se te escapaba alguna cosita de la habilidad. Siempre cositas para leer. Bueno, yo, ayer, otra vez perdido con el falso. No fue contigo, ¿eh? Pero, o sea, Kubikson tiene el average placement más alto ahora en este momento, ¿no? O sea, el que mejor puntuado está. Pero que tiene prioridad, lo del average placement o de la posición. Era posición, ¿no? Ajá. Posición y entonces el average placement pasa a ser el siguiente, ¿no? Claro. Entonces, él por average placement no clasificaría, sino porque salió campeón del torneo, ¿no? O sea, mira, lo que sí que podría ser relevante, Kiki, es que, por ejemplo... Ah, no, eso también daría igual, ¿no? Que justo el cuarto de Strix... Ah, no, tampoco. Porque, claro, si va primero posición y luego average placement, o sea, sí. Sí, o sea, no te vale nada salir quinto si el cuarto es el mejor average placement porque, a fin de cuentas, no se te pasa el cupo, sino que se lo va a llevar el que esté abajo. No, no, sí, 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 sí. Si tú quedas quinto... Si tú quedas quinto... La prio son los cuatro primeros. Los cuatro primeros van y luego el resto toca average placement. Sí. Claro. La única forma que el quinto te vale es que vos seas el quinto, pero que tengas el mejor average placement del torneo. El mejor average placement sin contar a los average placement de los cuatro primeros. Claro. O sea, que lo que vayan fuerte es que tengan todo fuerte, simplemente. El tema es que Dalesom como es el que menos puntos tenía, si tiene el mejor average de los que no son top cuatro, es muy probable que sea top cinco, o si no es arza top cinco y al seis. Ya. O sea, como venía... Si hubiera empezado el día siendo no el octavo en average placement y no empezando con todo el top siete, te lo compro. Pero es que ha empezado el octavo y ha empezado con dos malos resultados, o sea que es muy poco probable que sea eso. O si no, imposible, diría. Sí, yo creo que es imposible, sinceramente. Yo creo que aquí la esperanza de Dalesom es siempre que hay entre los cinco primeros. Cuatro. Cuatro si puede ser, ¿eh? No, cinco si Arzo está entre ellos y cuatro si no. Y recordad una vez más el tema de desempates que Dalesom también lo tiene desfavorable en este caso. Tú piensa que Arzo no existe acá, porque sean cuatro o cinco, o sea, si Arzo está primero, Arzo desaparece y simplemente pasan a los cuatro siempre. Claro, es cuatro. Es cuatro siempre, sí. El escenario es robárselo a Tartemán, es decir, que quede Dalesom quinto y Tartemán sexto con buena diferencia, rollo. Tres, cuatro puntos. ¿Qué pasa, Borcito? ¿Encuentro salsero? Pues básicamente lo que está pasando es que... No, 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 no. Bardo, bardo, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, chavales. Lo que pasa es que Enzo, del puñetazo que había pegado... Breve recordatorio, chavales. Quedan dos partidas de la final del europeo. Tenemos a un español con opciones muy, pero que muy realistas de llegar al putísimo mundial. Está a dos puntos del corte. Poned el putísimo TFT en vuestra segunda pantalla. Avisad a vuestra madre, a vuestro hermano, a vuestro primo, tío. El perro lo ponéis con el iPad ahí mientras vayáis a cagar el TFT, tío. Hay que apoyar al Capi, coño. Que tenemos opciones realistas de meter un español en el mundial. Todos apoyando. Señores, mandadle tuits de cariño que se lo merece muchísimo. Ha llegado lojísimo y está haciendo putísima historia. Así que nada, con todo. Eso le puede molestar en particular a Arzok, que es el que planteaba más Kog'Maw. Pero fuera de eso, bastante neutro. Sí, bueno, a ver, quita la opción de que la gente le salga el Garen o el Kobuko, que están bastante rotos. ¿Zhira, Soraka, Ani? No puedo jugar igual el Garen o Kobuki, pero... A mí me gusta este Exalted, en general, para las líneas de AP. ¿Cuál era? Que no me fijaba. ¿Zhira, Soraka, Ani? Bueno, sí, está bien. ¿Para la Lilia, Morgana, principalmente? Sí, sí, pero esa compo está muy bien. No es como súper interesante en todas las compos, pero razonable en algunas, ¿no? Bueno, a mí me parece principal para una línea de level 8, cuando ya la mesa está level 9 y tienes buenas mesas, ¿no? Pero para la compo de level 8, decir a Soraka, Ani, Lilia, Morgana, Nautilus y Laoi me gusta mucho. Claro, claro, claro. Bueno, cambia mucho el planteamiento, ¿no? Porque no quiere hacer losing, prácticamente, nunca, ¿no? Con Bardo, o a ser posible, porque te van a meter mucho más daño. ¿Cuántos tríes es bueno? Mucho oro. Mucho ser más daño. Hay que vender cosas, ¿no? Fuki, temo zoi. Necesitas seis huecos en la banquilla. Sí, sí, temo zoi. Tiene que vender una cosa más. Ah, ya está. No hay ni temo zoi. Horrible. Bueno, orito. Orito, orito. ¿Morelo cira? Sí, o Cromwart en Jaxx. Quizás no haces nada, ¿no? Simplemente ya está, ¿no? Yo te compro el... Viene en counter. Espera una. Yo lo hubiera hecho al empezar la fight, porque como viene en counter, pues... Igual. Sí, por si te salía la wing gratis, ¿no? Sí, alguna habrá. No, no ha cambiado mucho. Es un detallito más. Sí que no me gusta a mí. Porque si te dan en counter y te dan algún arco, puede ser bien. Ya. Eso no. Bueno, intentar ganar esta ronda tampoco es pareciendo tontería. Pues la mesa de StoryBurgan mucho más ronda de las que parece, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, lo bueno es que creo que por fin está en confort. Tiene una línea que perfectamente puede jugar Kaisa, que es... Sí, va a jugar Kaisa, yo creo. ¿Podemos ganar esto? Uy, lo gana, lo gana. Uy, ay, ay, nice. Muy bueno. Y que también puede hacer el IP agresivo el 5, incluso haciendo economía. O sea, hay muchas opciones guapas aquí. A ver, lo encuentro. Esto cambia partidas. Champions. Vale. Ahora que siempre... Ahí está. Siempre oro, ¿no? Porque es siempre 2, porque el coste 1 no te está aquí a lo suficiente. Ya, ya, pero... O sea, quiero decir, porque por ejemplo, en coste 3 hay fichas buenas. Entonces, te da igual la posibilidad de jair, o simplemente más dinero y ya está, ¿no? Yo creo que sí. A ver. Hay situaciones que imagino que no, pero... Es que, y la hoy, por ejemplo, es una puta estupidez aquí, ¿no? Pero bueno, tienes oro, te puedes tener Cira, puedes tener Riven... A ver, yo creo que me pillaría 3 spot de tener Kubuco, Timon, Lustric o algo así. Ya, ya, ya. Eso seguro, sí, tiene sentido. Claro. ¿Level Up? Metió Rex por encima, eh. Metemos ese en vez de Dan Kench. Ah, porque puede hacer economía si gana, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pero se enfrentó a Dabble con esta mesa, ¿no? Sí, no, de hecho... ¿Uy, no? No, no, no. Es que... Bombarme en Atrox 2, tío. Sí, sí, sí. Bombarme en Runan y le estamos ganando. Pero que lo ganamos igual. No, no, no. Espérate, ¿ahora qué? Pues le hemos matado ya al Atrox, así que de puta madre, ¿no? Espérate al Gorley. ¡Ay, ay, ay! La Kailey. Y se lo tanqueó a Cira. Putada, tío. Esto es una putada, eh. Tío, y encima se queda nada, macho. Qué putada. Bueno. Por Grimby. Era Thumpkin's Thief. A ver, tenemos ítems de support, GA, Kubikson, otra partida impresionante. Arzo ha giteado fortuna con branching out into organista. Bueno, branching out in más. Lo puede reforjar todo ya. O sea, partida de la son que ya conocemos. Keepers, Quillana 2. Tío, ¿por qué los Keepers siempre vienen con una Quillana 2 de la mano? O sea, ¿dónde coño sale eso? Sí, tal cual. O sea... A dedo, tú. No sé dónde sale eso. Yo creo que si eres francés, te pone ahí en letra pequeña que te viene Quillana 2. De hecho, esta partida ha habido un cuento a dedo para atarte a mano para que le dieran la Quillana 2. Es verdad. A ver si estima la mesa que voy a quito. Simplemente, Keepers, si eres francés, te da Quillana 2. Si no, pues te jodes. Es un buen resumen. Kilemou puede jugar cualquier línea de AP. Principalmente, ahora mismo tiene pinta de algo así como Ghostly, pero no tiene por qué tampoco, ¿no? Y Enzo's Exet, Tiny Titans, sin fortuna. Así que... Bueno, no lo tiene aún, pero supongo que lo valorará si lo hitea, ¿no? Y quizás es nuestro rival, ¿no? Sí. ¿De nuevo? En aquel, en aquel. El problema es que ha pillado Tiny Titans y no va a poder piquear la Zoe si está aquí. Nosotros, espera un segundo, ¿nosotros nos metemos como tercer posible fortunero? O sea, porque ya sabemos que Arzo ya está jugando fortuna. Nosotros tenemos a mesa más o menos de matar fichas. Nos metemos también en la guerra, ¿no? A ver, el tema es que dale Sam lo que quieres, Winstreak, y si mete fortuna ya será Late Stage 3 o algo así, me imagino. Bueno, en fin, pero que tiene racha semáforo, ¿sabes? Entonces, como que no es... A ver, te ha ganado un Aatrox 2 level 5 en la 2-2. Sí, pero porque la racha ahora cuesta mucho más arrancar la economía que antes, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Sí, yo soy fan... Lo que te quiero decir es que no tienes que hacer give up de la mesa que ya es fuerte de por sí. Sí, sí, sí. Para meter fortunas y salvar vida. Sí, yo sí que soy partidario de que si pudieses ganar estas dos y meter fortuna a partir a 3-2, que ya sabes que tu mesa no va a ganar a nadie, pues... Eso sí que me gustaría verlo. En fase 3 de esta mesa sí que flojea bastante. También te digo que él, como tiene muy cálculo a los números, mirará cuánto le sale en el dado y empezará a calcular cuánto le interesa y tal, porque ya... Lo hemos visto en el torneo que el cabrón lo tiene muy bien medido, así que... Aunque eso se nota muchísimo en... con un push de par medio. Claro. Sin el push creo que es muy complicado que te afecte. Sí, pero sí. Por ejemplo, de primera te sale un 6. O sea, a ver, no lo mismo 6 empezando entre 1, quedo en 2-6, ¿no? Sí, ya sé seguro. Qué miedo da ese puto Darius. Pero tenemos un montón de fichas, ¿no? Es una locura de lo de Kubrickson porque no tiene un spot malo. Es lo que hace falta para ganar torneo, ¿no, Saffo? Sí, supongo que ahora puede chequear. Sí, debería chequearlo como mínimo. 5. Ah, la siguiente, ¿no? Maximizamos, ¿no? Nos flipa, nos flipa 5, ¿eh? Mira, 5 en fase 3 es 25, o sea que puedes formar artefactos. Y desde ahora es 20 también, así que de puta madre, ¿no? Sí, 21. Es 21. Bueno, sí, qué maravilla. Y encima no siquiera tenemos al otro fortunero en rotación, ¿no? Porque ya no lo hemos quitado, así que... Petén. El Gervento está muy bien en esta compo. Hay tres que son muy buenos. Uno es artefacto, uno es mucho oro y otro no me acuerdo. Creo que son varios componentes. Pero hay uno que es muy malo que es espátula. Así que hay que dotear las espátulas ya como sea. Es cierto, somos millonarios, tío. Por lo de W2S, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos holdeado mesa y estamos en una situación increíble, tío. Uff. Es muy malo en el caso de que no... ¿El qué pedo? No, que yo decía que en general el lobby tiene mucha pasta. Pero ahí lo encuentro. Claro. Pardo y encuentro, ¿no? Bueno, gente, yo sé que no me van a extrañar, pero igual me despido. Mucho éxito y ojalá que le vaya muy bien a eso. Hasta luego, Kiki. Hasta luego, Kiki. Chao, chao. Chao, chao. Vale. No te planteas ni siquiera agregar al Cubukers, ¿no? Si tienes mi error de fortuna te quedas con Cubuco 1 y ya está, ¿no? Whatever. Sí. Sen más. A ver. Lo puedes llegar a subir al 3, pero meh. Es un poco mediocre. O sea, yo prefiero... Es una ficha que si la llevas todo el game, la verdad es muy bueno. Pero claro, te quitas el datú o algo. Sí. Los ítems... Al principio entiendo que... O sea, puedes jugar cualquier compo, pero que preferías jugar Kiza, ¿no? Si pudiera elegir normalmente. Con este Exalted no me extrañaría... Y con estos ítems también. No me extrañaría que empezase a pensar en alguna línea P, por si acaso. Por si acaso. Sí, has hecho Corona, ¿eh? Pero Corona también entra en Kiza, ¿no? Bueno, en la línea está mal. Ah, vale. No, no. Me refiero que es más posible acabar jugando Kiza con la Corona que acabar jugando AP, que has gastado uno en un item de front. Claro, de hecho, la Corona, el problema que tiene, entre comillas, es que como que es... O sea, se puede usar en varios campeones, pero el campeón protagonista con eso es el Silas, ¿no? Y poco más. Sí, pero Silas puede entrar en una línea de invoker de estas, ¿no? De cuatro invokers también. La cuestión no es esa. La cuestión es lo que dice Safo. Que la guerra que ha gastado aquí un AP te hace más improbable encontrar tus ítems de AP en un carry, ¿no? Luego. A ver, se va a esperar al aumento ideal. Aquí cualquier aumento de ítems suele estar bien, para que te dé un poco más de dirección. Que no tienes muchos, solo tienes defensivos. ¿Cómo lo haces para no perder el mirror, o sea, para no ganar el mirror de fortuna, todo esto? Es una pregunta, la verdad, no tengo ni idea. A ver, ¿puedes dar un grande al cubuco? Sí, se ha quedado el cubuco uno, por eso no lo he agredado también. Sí, pero hemos subido al seis. Claro, o sea, bueno, eso da igual, porque puede llevar tres fichas, entre comillas, ¿no? Sí, puedes vender todo. Pero ¿cuántas veces, o sea, a partir de cuando quieres empezar a hacer el gambas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Arzo tiene una media mesa, y como Enzo tenía margen de vida por el Tiny Titans, ya lleva... Ah, de hecho lo ha puesto ahora, tú, qué locura. What the fuck. Buu, está bien, ¿no? Para la Kaisa. Buu, Epitafio, ambas molan bastante. De todo lo que hay aquí... Creo que me quedo buber. No voy a mirar de aumento. Sí, es muy bueno Buu, además, porque... Hostia, un momento. ¿Not Today Kain? ¿Está libre? No, el Kain no está... ¡Oh, el Silas, tú! Hostia. Qué rico. Y además pueden no comprarlo en esta ronda si quieren intentarlo en el gambas del Mirror, exacto. Pero... O sea, quiero decirlo, comprarlo al final de la ronda, ¿sabes lo que te quiero decir? ¡Ay! Hay un problema, y es que hay un... Un dicho muy popular en el TFT. Bueno, tampoco es tan popular. Que hay una maldición de que si te sale una épica en stage 3 o 2... No te vuelves a ir. Eso es bastante curioso, tío, porque siempre hay una sensación, ¿eh? O sea, literalmente cada turno que veo a alguien con esa primera épica, luego nunca lo saca al 2, así que tienes razón. Ahí hay 2, tío. Yo pensaba que ibas a decir la otra, tío, que te cruzas uno de los franceses según a quien le beneficia. Pero ¿sabes cómo se anula? Sacando a otra. ¿Y cómo sacas otra, tío? Si tiene... Sacándola. Sacándola, vale, vale. Arzo ha ganado. Va buena, va a salir, de hecho, otros Silas. Vale, Enzo... Claro. Enzo es un problema. Ese Silas nos gustaría mantenerlo, la verdad. O sea, no te puede vender el Silas y por decir si te toca a Enzo, te toca a Enzo y ya está, ¿no? Bueno, no lo sé. Otra vez Enzo tocando los huevos en el plato. Creo que no era así, pero... Pero se entiende el concepto, sí. Pero se entiende el concepto, sí. Creo que si nos lo cruzamos más bien son los huevos de helado. Es que canjear 20 es muy importante en este partido. Sí, sí, sí. O sea, obviamente canjear menos son recursos igual, pero has perdido toda la vida de esta partida para simplemente llegar a canjear nada de nada, ¿sabes? No, no. Es que de 15 a 20 hay muchísima diferencia. Bueno, miradlo por el lado positivo. No nos podría salir espátula con menos de 20. Acá es menos optimista, me gusta, me gusta. No sé qué parte positiva es esa, pero sí. Joder, que la espátula nos queda en un spot raro, ¿no? Fuera de bromas, chavales. El Silas de Carrusel, ese sí que es en la vera de la magia, ¿eh? Porque tenemos ya visitas para él, tío. ¡Kaiza, Kaiza, Kaiza! Y en nuestro lado, chavales, en nuestro putísimo lado, tío. Kaiza con el mejor ítem, ¿no? Quizá un poco mejor. Sí. Sí, sí, sí. Hazlo, Dalzón, joder. Arzo, de hecho, se va a comitar a canitas simplemente. Lo de la Fortuna se la pela. Y, tío, no nos crucemos ahí dentro de esta ronda, por favor. Un poquito de justicia, una vez, tío. Es una, tío. Es que es una, macho. O sea, ¿podemos tener algo en de paz con eso? Sería la primera en todo el torneo que tenemos el matchmaking bueno de Fortuna, ¿no? Sería la putísima primera. Y ya no solo para Dalzón, sino en general para todos los españoles, porque es que... Doble league. What the fuck. Era league. Imagínate eso que llega a ser doble Kaisa, tío. O doble Sira, si nos vamos, tío. O doble Sira, si nos vamos, tío. Esos son huevos en el plato, tío. Literalmente, sí. A ver. En China, es cierto que hemos estado viendo mucho. Claro, por eso lo va a comprar. Hay una versión de 5 InShadows que lleva Lee. Mira cómo le mira, ¿no? También ha comprado el Bolivier. O sea... No nos toca con Enzo, chavales. No nos toca con Enzo. Uy, aquí ganamos igual. No está muy fuerte este amigo. ¿Sí? Tiene GIF también. Ganamos igual, loco. A ver, el Darius… Darius hace cosas, chicos. Darius hace cosas. Solo tenemos una ficha, eh. O sea… Sí, pero él también. Ciertamente solo tiene uno. Vale, vale. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim. Uy, qué bien la Tristana encima. Uf, qué bueno. Uf, yo, 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 yo. Para, 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 para. Uf, hostia, qué buena luz. Vale, vale, vale. Puta, macho. Me ha puesto el tatu y casi se cago por eso, tú. Me cago en la puta. Para solo tener una ficha, ahí había alguien pegando bien duro, ¿eh? En la ficha. Artefacto. Artefacto. Y en tu, 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 artefacto. ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Y Suspicionos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Let's fucking go! ¡Aaaah! ¡Faki! ¡Es top uno! ¡Oh, Dios santo! ¡Es uno, es one, es one! ¡Oh, Dios santo, tío! ¡Mmm! ¡Top one angle! ¡Yeeh! ¡Joder! ¡Y toxino encima! O sea, esta combinación de ítems de Silas es ridícula, tío, es ridícula, tío. Si hiteamos mínimamente en el ocho con el dinero que tenemos, que deberíamos, ya lo tenemos, ¿no? O sea… Tenemos que sacar las fichas, lo importante. Claro, claro. Pero que estamos… O sea, literalmente, ya te digo, un Silas 2, una Kai'Sa 2 y el resto de tu mesa puede estar bastante mierda, ¿sabes? O sea, que no… Solo hay que rolear como double el game de antes. Claro. Claro. Hay que sacar Kai'Sa 2, Silas 2 y 100% es mínimo top 2 esta partida. ¿Qué va a salir una chaya? Uy, una chaya también. Si estás muy pidón, una chaya. Me gustaría, la verdad. A mí me la pela la chaya, yo quiero ese Silas 2, por favor. Yo el Silas estoy contento. Sí, sí, sí. Yo el Silas 2, por favor, por favor, por favor. ¿Cómo de pisados vamos con las Kai'Sa? ¿Con las Kai'Sa? En principio… ¿4-2? ¿4-2? ¿4-2? No, no, no. El problema es 4-2, no. Tiene muchísima pazana. Ah, son los Galios y las… Espera, también está valorando Reapers, por cierto. Porque si te dan Kai en 2… El tema número uno de la partida es que tenemos bits de Silas, pero hay que quitarlo. Claro, claro. Ah, claro, claro. Pero te da igual si juegas Reapers o Trick Shots, ¿no? Si te dan Kai en 2, juegas Reapers y ya está, ¿no? Yo creo que es la misma conversación que antes. Si quieres capear alto, te tocará jugar Trick Shots, ¿no? Vale. Si te sale mucho antes… ¡SILAS! ¡SILAS! Vale, vale, vale. ¿Otro? ¿Galio? 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 Muy bonito. Por favor… Uno más, tío. Uno más, tío. ¡Kaiza! 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 Un Silas, un Silas. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Es un Silas, sigamos. Antes de que se vayan del pool. ¡Síiii! ¡Síiii! ¡Síii! ¡Uf! Tío… ¿Qué haces, Warbreaker aquí? Oh my god… Y Protectors, o algo así. Sí… Le flipa el Protector. Sí… Sí… Lo puedes idear. Lo puedes idear. Oh my god… Y Lotto Prismático es tercero, ¿no? Ese sería increíble. Little Buddies, Lotto Prismático… Todo lo bueno, vaya… Sí… Si ya le llevo en la mesa el Warbreaker ya. De hecho… Sí… O sea, nos va a ganar aquí ya en a dos. No, no, no. A ver, espero que no le gane tres Silas. Los chiquitos no, o sea… Ni lo activa… ¡Ah! Tengo que decir que la corona y el artefacto son contra el combo, eh. Pero bueno, es un detalle. Pero bueno, que no te quejarías de Silas nunca, ¿no? Por mucho que… No me quejo, no. Nunca. Dinerito, además. Dinerito. Nada malo. Eso está bien para ir en dos al nueve pronto. Sí. Y Link Shower valioso también, porque no tenemos corta cura y esas cosas. Incluso va a salir Lotto. ¿Ese o el You Have My Sword? Ah, no, que estamos bien. Lucky Labs son muchos ítems, eh. O sea… Mmm… Huevo, hazlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que no tenga sentido, hermano. A ver, aquí tienes que quedar de accomplice. No puedes rolear. Sí, sí, sí. Qué lástima. Hostia, cuánto oro, la puta madre. No sale. Ahí va cargadita, era Santa Claus, tú. Sí, sí, sí. Cargada. Oye… Bueno, bueno si te has de soporte, eh. Buenísimo, si te has de soporte, eh. Sí, 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 sí. ¿Qué hacen con estas combinaciones, tío? ¿Son tontos o qué? Ya, ya, no tiene mucha lógica. A ver, creo que si quitas este combo, el accomplice está más roto aún. Eh… No, estamos gritando el guante porque el fío infinito podemos permitirnos buscarlo. Ya está, ¿no? Porque estamos en margen aquí. O sea… Sí, yo creo que en esta mesa deberíamos ganar todos este stage. Sí, sí, sí. Tenemos otra Riven for Fun ahí, por cierto. Uf… Qué bien nos ha venido Tristana, ¿no? La Tristana nos acerca muchísimo al objetivo. Porque mira que, por ejemplo, Enzo está aquí a cero de oro y tiene Lilia a uno, ¿sabes? Que compara. O sea… A él la Tristana le ha dado 20 tiendas vacías. Sí, es tan fuerte. A mí lo que me jode es el prismático abajo que estamos, yo creo. No es tan abajo, no es tan abajo, no es tan abajo. Ya, ya. Pero depende de Rene Geis. Sí, es una pregunta. Hombre, si es cierto que, claro, Lilia con ese prismático concretamente, pues bueno, es ilegal, ¿no? Pues si eso es ilegal y nosotros vamos bien, pues imagínate. Piensa que defensas ni tan mal. Algo de AP sí las lo aprovecha. Ataque speed a la backlane… Oye, pero ahora fuera de verdad… ¿Por qué? O sea, lo del doble guante no hemos cogido porque tendríamos que haber hecho dos dobles guantes. No, porque los dobles guantes irían en personajes que no son relevantes. O sea, pero en Chaya luego en el futuro sí, lo que pasa es que queda lejos, supongo, ¿no? Es que ahora no se lo ponías a nadie y encima te queman más ítems de Kai'Sa. Ya, ya, ya. Te he cargado los guantes de… Ok, ok. Le está costando muchísimo el posi, eh. Hombre, con esa puta mierda la gente digo que… A ver, me imagino que hay una Lux para que hagas así. Sí, sí que hay una, sí. Eso está bien, ¿no? Ese doble puño está bastante bien. Es un buen prismático. Bueno, decente. O sea, sin más. Un poquito attack speed y un poquito escudito, tal. Si se queda vivo un rato la otra, sí. Claro. Ya. De hecho, luego en el futuro quizá lo que quisiera incluso es útil, ¿no? Simplemente por el tema que sobrevive. ¿El caos del colega que le ha dado? Le ha dado el cálculas… Tres Tiflops, ¿no? Tres Tiflops, sí. Tiene buena mesa. Eso es bastante bueno, ¿eh? En esa compu. Sí, sí. Tiene buena mesa, mi colega. Nos falta de… Quédame esote, eh. Perdón. Joder. Llegamos al nueve, ¿no? Por suerte. O sea… Pero… Bueno, espero que sí. Nos acaban de pegar un misión. A ver, ahora cerrando el filo deberíamos ir fuerte. Bueno, en uno de oro, tío. Bueno, en uno de oro, tío. En un puto… No pasa nada. Hay mucho… No nos quejamos por eso, ¿no? Enzo. Vale. Wilson. Vale. Vale, vale. Chilling, chilling. Been chilling. El pobre Enzo no le ha salido nada hoy, ¿eh? Sí, le ha salido pisando en la compu todas las partidas. Menos esta, de hecho. Bueno, esta también, de hecho, sí. El karma. Ya no hubiera pisado a Dalson, ¿no? No tenemos nada que envidiar a la mafia de Tyrell. Joder, tío. O sea, joder, hermano. ¿Qué es eso, tío? No son los mejores que vi yo en mi vida. No hubiera sido uno bueno, ¿eh? Ni Shraos, ni Zephyrón, ni Aegis… El posi es dejar el Aatrox… Solo, ¿no? O sea, que no hubiera pisado a Dalson, ¿no? Tienes que cambiar el Aatrox por el Silas… No, tío. Proqueas el triple Silas y luego el Spite. ¡Oh! ¡Uh! Me pula el formato. ¡Madre mía! Eso estaría perfecto si no fuera porque el Galio tontea. Claro. Ya, por eso lo decía yo. Claro, claro. Suena como un plan. A medias. Y con el Bow tontea realmente… tontea muy rápido, ¿eh? Mira, ya está tonteando. Tonteando. Cómo se nota la diferencia de año con el Filo, ¿eh? Que horroría. Bueno, si no, la escena esa va loca, tío. Tío, 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 tío. Nos han pasado todo otra vez. No, no, no. Son dos vidas, son dos vidas, eh. Está bien. Ah, casi. ¡Bardo, haz algo! ¡Panzas! O sea, yo creo que lo más importante es llegar con mínimo una vida, ¿no? O dos, obviamente, pero que… Es que ahora esta ronda es súper peliaguda. Esto es una locura. Esto es una putada, tío. Ah, la tiene que hacer preventiva. Qué putada, Sem. Sí, es que el tatuaje te da mucho, tío. Wow. Oye, mira los ítems. Esta ronda sí, ¿eh? Esta ronda sí. Esta es un buen. Esta hace cosas. A mí el Banshee me da asquete ya, tío. Esa es todo. El puto ron es ya. Tenemos a Clemó en rotación que va full win streak. Y me preocupa un poco. Oh. El call to case le dio 58 de oro. Con Zoe. Le salió… Es cierto que la Zoe esa pega unas que da pánico, ¿eh? Cuidado. Nada, se las tanquea los Silas de pecho. Vale, me gustó. De hecho, a él le viene bien que Silas se divida. Si le pega una ulti al pequeño. No hay ninguna partida que no tenga 13 picas al 3 en Stage 4. Perfecto. No. No me gusta el Cain, ¿eh? El Cain se puede colar, sí. No, tío. No, tío. De hecho, lo ha hecho. Me cago. Es que ¿por qué, tío? Prohibido no quitear este tío. Joder. ¿Esto se va por menos? A ver que el 7 nos vale verga, tío. Qué pena, porque esta es una mesa que de normal en Stage 4 es muy sólida y ha habido un par de peleas un look y un par de mesas muy, muy fuertes. Joder. O sea, que igualmente se puede ganar el game, ¿eh? Si nos dan… La Shaya, sobre todo. La Shaya y tal… Porque estamos perdiendo, no lo entiendo. En parte porque no estamos sacando muy buen valor al Silas. Lo deberíamos desprender más. Sí. Y tenemos cero aumentos buenos, o sea… Sí, sí. Nuestro aumento es un arco y el tercero no hace nada de momento, sí. Pero creo que ni que sea el problema del Silas, sino del resto del equipo. Mira, el Cephiron Kreeft, por cierto, ¿eh? El putísimo… Ya, pero es que en todas las fights el Silas se muere último. No puedes hacer eso. ¿Morelito? Ah, no. Queremos morelo, de hecho. Sí, pero se muere último porque tenemos Bow en el… En el… En el Galius. En el Galius. Ah… Shaya, por favor. Hay que sacar una Shaya, es súper urgente. Udyr es bueno, ¿eh? Udyr es bueno, ¿eh? Sí, sí lo queremos. Seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Sí, sí. Seguimos. ¿Es Park en Udyr o qué pasa aquí? ¿Es Park War Mok? Es que no tienen… Bueno, supongo, sí. O todo en Galio. Tío, tío, la Avis. Uf. No, 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 no. Creo que no es Karna. Yo también. Tengo miedo. Es que además da igual de cualquier derrota… Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Es que luego el proc de los Ghostly, tío, me da… ¡A ver, los chiquitos, los chiquitos, los chiquitos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder! Tío, un Galio y una está ahí en la siguiente tienda y es uno, lowkey. Mmm… A ver, uno no, pero es sobrevivir un poco más, ¿no? Eso no es un niño que se haya ni un Galio, tío. O sea… ¡Ah! ¡Joder! Nada. Tío… Ahí Zeke, por primera vez. Vale, Zeke está bastante bien. Bueno, vamos a tener a un Winstreakero en rotación, ¿eh? ¿Cuál es el que nos toca en rotación ahora? Arzo, ¿no? Ya nada. Uf. Absolutamente todas las fichas de su mesa antes, eh. Sí, este nos pasó toda la puta mierda. Pero ahora con tres ítems en Kai'Sa es otro rollo, ¿no? Sí, teníamos un ítem. Ahora tenemos tres y un Zeke. Yo creo que ahora le ganamos, eh, sinceramente. Vale, Lilia… ¿Esto que habías canjeado? ¿Dinero? Un coste 3 a la… Ah, coste 3 a la… Esta mesa es… Yo creo que es bastante mala. Esta mesa es muy mala, sí. Y el pos está bastante bien, además. Nada de front. Tenemos curación en Kai'Sa por la Lilia. God, God, God. Puede que haya sido muy matchmaking div esta partida. Porque… Espérate, eh. No me lo creo. Vale, 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 vale. No me asustes. En stage 4… Lo echamos. ¡Aaah! A dos de vida. Es que no lo entendía porque perdíamos la fase 4, tío. Nos hemos comido las mesas justo… Vale. Eso ayuda. Perdón. Un roll por… Cali 2, eh. Cali 2 ayuda. Ayuda muchísimo, sí. Cali está bien, ¿no? Cali ok, ¿no? Sí. O sea, es front. Es útil para Silas… Dabble… Otarte man… Podemos colocar a Silas a la izquierda del todo, tío. Pero es puesto. Rollo… Kamikaze. Podríamos. Dabble… Es de las mesas peligrosas, eh. Del lobby. A mí… Otra vez con un Implement Shadow. Esta mesa es realmente peligrosa. Vale, hizo el swap rápido. Ay, el Cali… No, no, lo puso. Lo puso, eh. Lo movió, lo movió. Fue muy rápido el swap, pero sí. Acaba de hitear a Killianna 3. Me da miedo a la Killianna, eh. Me da miedo a la Killianna que se fue eletiendo. Pero solo tiene Killianna 3, ¿no? Si te quiero decir. Lo que da miedo es que dropee la grosilas y vaya mucho. Claro, claro. Pero se cae… Bien, 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 bien. Buena Rengi, buena Rengi. Va, va, va. Ay, que la maten, tío, que la maten. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Baja, 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 baja. ¡Ah! ¡Oh! Top 5, Chaya. Top 5, top 5, top 5, top 5. Vale, vale, vale. Con esto ya podemos jugar la última, al menos. Con esto ya se juega la última. Chaya, Chaya, Chaya. Chaya, Chaya, Chaya. Es Arcángel, pero… Chaya con True Wiz. Fucking Wiz, tío. Literalmente se lo cascas en la frente a la Chaya. Te da igual. Sí, sí, coño. Cualquier estadística, tío. O sea, que le follan al Teemo, ¿no? O sea… True Wiz. ¿Se puede hacer mejor placement que esto, tío? No lo sé, tío. No lo veo claro. Yo creo que sí, ¿eh? Si sobrevivimos estas dos… Y sacamos… Chaya dos… Espera, espera. Esto es para eludir, ¿no? Es para eludir esta mierda, ¿no? Ah, sí. Es para eludir, sí. ¿Otro Gáliz? Gáliz y el tesoro de los cojones. En Teemo no me desagrada el item. No, a mí en Teemo me da… No, no. Es una mierda esta altura, sí. Pero va a sobrevivir un poco más, ¿no? No, no sobrevivir tanto como crees. O sea, eludir es mejor seguro para el casteo rápido. A ver… Esta mesa es peligroso. Con el susto seguro es prácticamente el K. Este no… Nos folla. Y… Da el 61 peligroso también. Y Clemu, pues bueno, el de Zoe, solo que ahora nivel 9… También es peligroso. Muy tocho todo. Hay un par de mesas que hay que apretar el culo, eh. Cuidado. Clon, bien. Clon. A ver, no tenemos a Tuxpit en la… ¿Qué hay eso? Yo te juro que no entiendo cómo esta gente saca los silas al 2… Todo junto, tío. Todo junto, sí. Que sí, que sí. Todo de la putisio a mano, tío. No me… Es clon, es clon, es clon. Tiene que estar realmente bugueado. Eh… Bugueado, bugueado. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Realistamente es más que un top 5 esto, con la diferencia de vida que hay. Mira Cubixón, si ahora se va. Cubixón ha perdido. Si Cubixón pierde y tú ganas… Es 4, puede ser, ¿no? Yo creo que… No, yo… Puede ser win out si sacas Sia 2 seguro, eh. Un reo Sia 2, tío. Hazlo. Todo su diris. Tiki. Es que no le gusta, eh, tío. Nos vuelve a tocar Nabel, eh, por cierto. El juego, como siempre, funcionando muy bien. ¿Cuándo nos tocó? ¿Nos tocó al principio de stage? Ah, vale. En cooldown dicen, ¿no? Literal ahora. Ah, vale. Porque el fantasma, sí, parece. Sí, ahora es real. Porque no sabe… Tío, ¿cuándo nos ha dado un puto ítem de verdad esta mierda del ítem de support? O sea, ¿qué pollas es esto, tío? Es una mierda. Ha cambiado… El posi me gusta. Vale. Es muy lejos de los carries. Sí. God posi, lowkey. Sí, ha alejado a la escena de sus carries, que es lo más importante, ¿no? A ver si el es rápido. Sí. Le pasamos todo, ¿no? No, no, no. Otro castillo del galeo, otro castillo del galeo. Vale. Sila todavía no se ha dividido, chavales. Hay tres silas chiquitos. Ahora con el cast de Kaiza mata todo, claro que… ¡Let's gooo! Cubixón, Cubixón. Cubixón, muérete. Cubixón, muérete. No se va, no se va, no se va. No, de hecho gana, tío, de hecho gana. Nooo. Pero que sois muy… O sea, cortoplacistas. Esta partida es win out, seguro. O sea… ¡Vamos, vamos, vamos! Cortoplacistas. ¡Mira el randuin, tío! ¡Mira el puto randuin! Ahora sale… Ahora, ¿sabes? ¿Por qué, tío? ¿Por qué las cosas interesantes salen siempre cuando hay que cazarme? Y luego el Céfiro en la puta ronda de grifes también, su puta madre, tío. Son un rastro de cinco luchando por su vida, tío. ¿Challados sin ítems hará algo? Sí, todo suma, cabrón. Le sale cofre, tío. Le sale cofre. Le puede agitear ítems aquí también, un Filoni que sea, un Shojin o algo así. Aquí cualquier ítem que salga se lo metes a la estalla. Claro, incluso puedes buscar el tercero de Kaisa y pasarle el tatú o lo que sea. Udyr, pareja de dos, tío. Por favor. Udyr y Chaya. Venga, venga. Udyr y Chaya. ¡Udyr! ¡Udyr dos! ¡Udyr y Chaya! Me flipo. ¿Galones a Udyr? ¿Galones a Udyr? ¿Cuántos? ¿Cuales ganones? ¿Blue buff? ¿Blue buff? ¿Blue buff, Udyr? Filon, Filon. Filon, Filon. Posy, Posy, Posy. Ha girado… Irelia y Rakhan dos. Este tío va muy gordo ahora, eh. Y quiere leasing 3, por cierto. Tiene 6 leasing. Ah, Spite. El Spite hay que ponerse en la cara. Vale, vale, bien, bien, bien. Hostia, la ganamos seguro, ¿no? Con el Spite. El Spite aquí tiene que ser… Cuidado con Kiyana. Cuidado con Kiyana. Me da miedo de golpear el agro. ¡Kiyana, Kiyana, Kiyana, Kiyana! ¡No! ¡No me lo creo, Kiyana, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! Hostia, es que el Syra se ha virao a… Oh my god, tú… No me lo creo, tío. Kiyana, tío. Tío. Es que lo estaba viendo. Ah… Ahí estaba puto viendo, tío. Es la última, eh. El problema es que Arzo y Enzo eran los dos que estaban por abajo ya. Claro. O sea, hay que hacer un resultado de puto loco en la última. Se tiene que cagar Tarteman, sobre todo. Hay que hacer 1-1. O sea, que cuantos más puntos sume Tarteman, peor para nosotros aquí, ¿no? O sea… A ver, esta partida es muy un looky porque el Stage 4… No sé cómo coño hemos perdido tantísimo, la verdad. O sea, no entiendo, tío. Porque si tú puedes subir en… en 5-1 porque no pierdes 3 peleas for fun… Sí, ya tendrías la mesa entera, 100%. Sí, sí. Qué pena. Qué puto fraude, tío. No sé muy bien lo que lo digo. Ya, él pues ha sido un looky. A ver, no, queríamos… O sea, estaba convencido de que iba a volver a cambiar. Y me he esperado la última segunda y no me ha dado tiempo a mover al puto ir. Qué pena. Lo que lo diré ahí le ganaba seguro. Sí, porque arrastraba la Kiyana para atrás, etc. A ver, esta partida es muy un looky que el Stage 4… O sea, como pierdo dos rondas con esa mesa. No lo sé. No tengo ni idea. Eso me preguntaba yo. O sea, había siete mesas, perdías… O sea, contra dos perdías, que son los dos que te han tocado. Una ha sido positiva y las otras las ganabas 100%. Y te tocaron justo eso para perder tres. O sea, sin más. Si no, me iba al 9 con full… O sea, lo normal era irme al 9 con full Winstead y… Sí, sí. Y ganar el lobby, pero… Con 6 a 2 ganas el lobby, seguro. El problema es que… Es que se me complica mucho no porque el quinto sea horrible, sino porque están todos los que no tienen que estar arriba, tío. Ya, y casi que… El que menos te recorta es Tarteman, ¿no? Y te saca ya unos cuantos con este tema. A ver… Claro, el tema es que eso que… Me la tengo que jugar con Tarteman, sí. Porque con Cambys de empato con esto, ¿no? Nos quedáis muy parecidos. Sí, tenía 19, creo él. Sí, yo… Creo que tenía 18. Creo que estaba a dos puntos mío, diría. Pero igual me equivoco. O igual… No sé, ahora lo vemos. O sea, te quedas muy igualado con Tarteman, con Cambys… No, claro. El tema es eso, de que dependo de… Cambys te saca uno… Dabell 61 ya fuera de rango, supongo, normalmente. Sí, Dabell, Quick Sonic. Sí, Dabell, Quick Sonic. Muy alto, sí. Y Cambys a uno, ya te digo. Y Tarteman ahora mismo, pues… Bastante lejos también, sí. Porque seguramente sea dos. Tarteman se ponen… 25. O sea, 5 puntos, sí. Uf. Pues Cambys más bien. Ya, ya, ya. No, no. El tema es eso, que el problema es que… El único problema es que el… Es que Tarteman es al que tengo que superar porque… Porque es que si cambiamos a Tarteman por Cambys, yo estoy bien. Porque le puedo sacar a Tarteman suficientes puntos para ganar la Copa a puntos. Pero esa Cambys es imposible, tío. Qué pena, tío, de partida, de verdad. Pero ¿cuántos tíos hay? Tarteman, di la verdad. Sí, con esto… O sea, te quiero decir, hay 4 tíos por encima tuya acá. Si Cambys te saca solo un punto solo, tienes que sacarle dos puestos a Cambys, ¿no? Y también entras, ¿no? Obvio. No, hay… Hay más de dos tíos por encima mí. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí, Cubicson, Double 61, Cambys y… No, no. ¿Y Tarteman qué? Ah, Clemu también, perdón. Claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 verdad. Perdón, todos esos cuatro. Sí, se me había olvidado. Clemu, reconoce lo que le estás dando un poquito de emoción para que la última gase top 1 y celebremos algo grande. Sí, el problema es que igual con el top 1 no me vale, tío. ¿Cómo que no? Claro. Igual con el top 1 no me vale, tío. Hay situaciones en las que no. Sí, depende… Es que eso ya no depende… Nada más que… O sea, que encima dependemos ahora de top 1 y que los demás se caguen encima. Es que Tarteman con esto se pone en… en 24 puntazos, ¿no? Mínimos y acaba el segundo. Y claro, tendríamos que quedar muchos puestos por encima suya, pero muchos. O sea… Claro, el tema es a ver quién coño tiene el desempate ganado de los dos, ¿no? Pues… No sé cuál es el criterio de desempate actual, la verdad. Menos top 8. Victorias. Victorias. No. Ando por puntos totales del torneo que no me gana él. Joder, es que caro que encima tengo que dar eso. Tendría que dar yo 1 y que él quedase… y que él quedase 6. Bueno. Me parece bastante probable, la verdad. Claro, claro, bueno. Bueno, a ver, igual se va a 3. Están tan locos. Igual se va a 3, tío. Confiemos en que doble haga su magia. Hostia, pues está remando, ¿eh? Está remando, ¿eh? Eso es súper importante que aquí se vaya a 3, ¿eh? O sea… Este matchup es bueno para… Ah, porque ha hitado a los 7, por eso ha cambiado el asunto. Vale, vale. Hostia, tiene un mesón, ¿eh? Le tiene que ganar una ronda a Clemu, por eso. Yo creo que a Tartemal le gana, ¿no? El dabble. Clemu es problemático, ¿eh? Level 10 con 3 fichas al 3. Clemu es un putísimo… Clemu se come ghost. Se come ghost ahora. Sí, pero dabble. Ah, vale. Que dabble le gana. Vale, vale. Sí, mira, le ha dado 1, ¿eh? Es ganable, yo creo, para… A ver. Le está bursteándole sin realmente rápido. Sí. Sí, sí, sí. La escena es increíble, tío. Además, la puta Klyana, ¿no? Ah, vale. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. No, no. Dabble tiene un mesón. Dabble me creo incluso que puede ser 1. ¿Al Clemu, dice? Hostia. Yo no creo que sea 1. Ojalá que luego el sabor. El problema es que ahora los dos matchean a Clemu, ¿no? Ah, claro. Porque también te viene bien que Clemu no haga… Sí, sí, claro. Todo eso te suma. Vale. Estas dos Lee Sin de Lee Sin 3. Ah, bueno. Difícil. Te van a dar Nico. Tiene muy poco oro, ¿no? ¿Tú con quién coño vas? No, yo voy con que es francés. Y mira, va a pasar lo que va a pasar, tío. Pero que los tres son franceses, tío. Que todos hair lean, tío. Todos ha sacado un roll del Lee Sin. De hecho, eso es lo que está neutralizando la suerte. Si no, ya tendría Lee Sin 3. Claro. Tío, fíjate que parecía una partida sencilla de pelotas. A mí… Yo cuando te he visto el trench coat y he visto la mesa en 4-2, he dicho es uno. Y has perdido tres peleas seguidas… No he entendido nada… Hostia, no, 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 no. Que está fuera del pool, que es imposible, chicos. Los mates no dan. Que está fuera del pool. Está fuera del pool, está fuera del pool. Sí, hay uno de cada. Sí, sí, perdón. Lo que sí que le da es para sacar a Lilia, tío. Eso sí. Desde luego. Ya lo he hecho, he hecho. Para sacar a Lilia 3. ¿Quién va contra quién? Eh… Double contra… Los dos contra Clemouth. Uno de los dos se come clon. Ojalá sea Double. Tarte se come al clon, ¿no? Sí, Tarte creo que se come clon. ¿Pero Tarte se come al clon? Bueno, depende. No, no es seguro, no es seguro. Vale, que Double se come real. Tarte sigue seguro. Joder. Parece difícil. He de ganar la mesa de Clemouth. O sea, parece bien difícil. Es un mesón ilegal, la verdad. O sea, tiene bis en todas las fichas. Tiene todas las fichas al 3. Está level 10. De hecho, ¿cómo tiene bis? Tira y Zoe simultáneo, tío. Qué cojones, o sea… No sé cómo ha dado la parte de este tío, pero es ilegal. Bueno. Pues nada, Rip. Y Tartemana ganado, tío. Y pequeña bromita, Tartemana sí que puede sacar a Lilia 3. El Tartaria. El Mister Tartaria, ¿no? El Tartaria. Joder. Joder. Cuyo. Una tienda francesa, tú. O sea… O sea, no le gana nunca, ¿no? No, no le gana nunca. O sea, que Wukong vende lo que te salga a los cojones, ¿no? Encima, este painting es especialmente malo para… Eso es que era eso, de hecho. El Wukong y vendaslo. Es que te haces muy wicker, pero no lo sé. Pero muy wicker en relación a esto. O sea, te quiero decir, ¿no importa acaso o no…? Es que si no dependía de ser Wukong me gana, sí. Aunque tengas leads interest. A lo mejor le cuela a la Quillana, ¿eh? Puede ser, puede ser. Sí, eso puede ser. El chanter, sí. ¡Ojo! 50-50, era un 50-50 eso. El que hemos jugado en todo el set, ¿safo? Una partida de tener cuatro fichas al tres, combis todas y estar level 10, ¿eh? No me suena mucho, la verdad, no te voy a engañar. Yo no entiendo cómo se juega esta partida. Ni una, ni una, ni una, tío, ni una. A mí lo que me preocupa es que este tío tenga tantas partidas así en un torneo. ¡El pueblo es todo así! Ya. Pero que este tío va a ir al Mundial y se va a ir 32 o 32. O uno, o sea, o uno, básicamente. O sea, no hay punto y no hay idea, ¿no? No, no, yo creo que sí. Ya. O sea, complicadita la cosa, ¿eh? Vamos a intentarlo, pero… Está bien jodida, la verdad, me cago en la puta, tío. Vamos a hacer la calculadora porque esto… Que esté tan jodida teniendo 20 puntos en Ciclobic, que no está tan mal, tío. A ver, o sea, solo están por debajo tuya Arzo y Enzo, ¿no? No, a ver, que Arzo y Enzo se han empeñado, tío, se han empeñado. Y Clemu con esto se pone en 26, que básicamente… O sea, si tú te haces uno, tienen que hacerse los peores resultados todos tu oponente y se podría, ¿no? Pero en el momento que puntúan fuerte, pues… Más de uno. A ver, no. O sea, con un top 5… Bueno, claro, depende de… Hostia. Por cierto, ¿hubierais hecho Warbreaker o hubierais esperado por el filo? Yo creo que hubiera criado el filo también. Yo lo puedo decir. O sea, es que tu mesa no tenía sentido que perdiese, tío. Por eso no me sonaba raro ni siquiera… A ver, yo creo que la puntada ha sido el accomplice porque todos… Ya, ya. Igual no lo tendría que haber rolado, pero digo, voy muy fuerte, no va a saltar a amblarmelo. Pero no. Ya. Ya, ya no ibas tan fuerte, sí. No, no. Yo he pensado como a tú, ¿eh? Yo hubiera clicado también el accomplice y… Y con la misma mentalidad de, bueno… Como mucho voy a perder uno en Stage 4, me voy al 9 y tal, pero… No sé. Lo que sí no nos ha gustado, o al menos a mí, es que en muchas fights el Silas te popeaba tardísimo. Eh, que no… No le importa una mierda, se piro. Ah, vale. Que se lo cuentes a otro. Vale, vale. A ver, no está actualizado, ¿vale? Antes de que hay cabalas raras, ¿vale, chavales? No se han actualizado los puntos todavía, pero pensad. Arzo ni siquiera está en la ecuación, no es un oponente directo, ¿vale? Dukubikson ya está prácticamente clasificado y Double61 ya está lejos, ¿ok? Esas son las cosas a las que no accedemos ya. Nosotros tenemos como tres contendientes realistas, comillas, comillas, comillas voy a decir. Tartemán, Clemú, Gambit. El que más a tiro está de Gambit. Nosotros ahora mismo estamos sextos del torneo, ¿vale? En cuanto se actualiza la tabla. Entonces, hay que quedar por encima de dos de esos señores para pasar de sexto a cuarto. Exacto. Entonces, nosotros necesitaríamos una puntuación muy fuerte, rollo dos y uno, y que ellos se cagasen encima todos. Absolutamente todos. Los tres, simultáneamente. Porque si no, nos vamos a la verga. Dos inalcanzables, tres alcanzables, pero no por mucho, y hay que superarlos a los tres simultáneamente. Entonces, dependemos de hacer un score de putísimos locos y dependemos de que ellos se cagan encima. Son franceses, no lo suelen hacer a menudo. ¿No hay posibilidad de pasar a 105? Ya no. Ya no, ya no. Porque no tenemos el derecho placement, ya esa papeleta se perdió. Ese spot se perdió, chavales. Solo vas a entrenar al mundial. Cuatro. Repito. Hay dos tíos por encima nuestra, chavales. Las matemáticas son bastante sencillas, ¿vale? No está actualizado, pero bueno. La idea es bastante básica. Dos tíos por encima nuestra es inalcanzable. Porque Double, aunque sea con ocho, no gana. Cubixion y Double fuera de rango. Tres personas a las que podemos superar. Cambiz, Clemout, Arteman. Bien. Objetivo realista es superar a Cambiz, Clemout, Arteman, en cuanto actualicen los scores. Nosotros somos sextos. Hay que pasar de sexto a cuarto. Hay que superar dos franceses. Hay que hacer un muy buen score nosotros y que ellos dos, dos de esos tres, hagan malos scores. Si los de arriba tienen que haber hecho un bajo el quinto de la plaza, repito una vez más, chavales. Los dos primeros, Cubixion y Double. Oponentes realistas, Cambiz, Clemout, Arteman. No tiene más misterio, chavales. Solo ahí tenéis que saber que Cambiz, Clemout y Arteman son nuestros oponentes directos. No tenéis que saber nada más, amigos. Y recordad que Clemout ahora tiene 26 puntazos porque se acaba de hacer un 1. O sea que tiene que hacerse probablemente un 8. Clemout un 8, Arteman se ha hecho un 2. O sea que se hace 24 puntos. Una putada, básicamente. Una putada que en toda regla vaya. Una putada. Tarteman 24 puntos, Cambiz 21, dale son 20. Y Clemout 26, sí. Una putada. Una situación realmente mierda. Pero bueno. A veces es lo que hay sin más. A veces está... Yo lo estoy actualizando todo el rato, pero a mí no me actualiza, chavales. No sé. Lo voy a volver a abrir de aquí, pero... A mí no me está actualizando, de luego. Pero que vaya, que la idea es esa. Si es que ya lo he explicado 30 veces. Si es que no tiene mucho misterio. Dale son tiene que hacer un 1, un 2. Y que los demás se cagan encima. Hay situaciones en las que haciendo un 2, 3 se puede pasar. Hay situaciones. No nos interesa mucho. ¿Adelantar a Tarteman y Cambiz? Sí. A Tarteman y a Cambiz es más realista de adelantarlo. Porque Tarteman solo tiene... Comillas, comillas, 24. Comillas. O sea, Kale 5 puestos a Tarteman y 2 puestos a Cambiz. Sí. Una putada, vaya. Una putísima putada. Ahora es cuando no bajarle a Kubikson. Bet. Además parece un chaval majo, coño. Lo prefiero a que gane alguno de los franceses. Que ya han ganado muchas veces. Kubikson dice, eh. Sí, sí, sí. Que ya prácticamente lo tiene hecho, ¿no? ¿Por qué me parecen fotos de Stannis si googleo papá de Leonardo DiCaprio? Qué pollo. ¿Eres el padre de Leonardo DiCaprio? Pues... Sí, que eres viejo, ¿no? Hombre, google también. Está complicado porque creo que me saca años. Claro, ahí... Físicamente es complicado, ¿no? Que pueda pasar eso. He viajado en el tiempo, tú. Estoy en una pelea de las suyas. Yo, yo veo. Es que el hecho de que se nos haya escapado Tarteman aquí es una putada, tío. Qué barbaridad. Uf, el Tartar y es que... Porque superar a Cambiz, o sea, es bastante realista. Pero es que lo de tener que sacarle 5 puestos a Tarteman no me hace ni puto gracia, eh. Yo, 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 yo. Y lo de tener que ir a la vaguada para aguantar a 6 franceses, tío, me hace poquita gracia, tío. Y el último francés que me cae bien va último del torneo. A ver, ahora mismo son... O sea, por... Por ladder no hay ninguno, ¿no? O sea, son Wejangler, que es alemán... Solo que Sang también es alemán, ¿no? Por ladder son 2 alemanes. 2 alemanes... O sea, 4 franceses... Y el mejor average placement, que también podría ser un francés, ¿no? Perfectamente. Sí, sí. Sí, lo más progresivo. Mmm. A menos que Dele Soma haga el puto milagro. Con top 5 entra, ¿no? Con top 5 probablemente no entra, ¿no? Porque... Con top 5 nunca le sacas 5 puestos a... No, no. Con top 5 no entra, ¿no? Necesitas mínimo un 3, y en ese caso Tarteman se tendría que hacer un 8 y el cambio izquierdo debajo tuya. Ese es el mejor escenario. Perdón. El peor. Lo más fácil de llegar, entre comillas. Sí, sí. Porque, a ver... Si quedáramos 2 y Cambys 8, ¿se le puede rascar ahí el average placement o no? ¿Cómo? Si, por ejemplo, ponemos que Tarteman se hace top 4 y nos gana en puntos, y nosotros hacemos 1, pero Cambys se hace 8, ahí se podría... Nos sacaría... Es que creo que nos saca 7 placements de ayer y nos saca 1 ahora mismo de hoy. Es que el average placement no lo ganamos nunca, tío. Es que nunca. Hay que sacar solo puestos de esta partida, básicamente. Es decir, creo que todavía nos ha ganado un placement si hacemos 8 y 1. Es que, tío, con un poco de matchmaking diferente, yo creo que se puede sacar un poco más, tío. Y, además, perder por posi da una rabia, tío. Ya, la última es perder por posi, pero las de la fase 4 el posi era bueno. Simplemente nos estaban ganando wars. O sea... A ver, amigos, vuelvo a repetirlo, ¿vale? Porque veo que te va confuso. Situación bastante de cajón, ¿vale? Estamos en puesto 6. Pasan 4 directos. El quinto es average placement. Nosotros tenemos un average placement de mierda. Olvida de eso, ¿vale? Pasan 4. Estamos sextos. Hay que pasar de sexto a cuarto. ¿A quién podemos alcanzar? Cambys, Tarteman y Clemou. A estos todos no nos podemos alcanzar. Si quedamos por encima de Cambys, Tarteman y Clemou cumpliendo 2 de 3, pasamos. Si no pasamos 2 de 3, no pasamos. Tan sencillo como eso, chavales. A Tarteman hay que sacarle 5 puestos, a Cambys hay que sacarle 2. Fácil. No tiene mucha matemática, de verdad, chavales. O sea que, evidentemente, si la Kai se las ha llevado muy, muy fuertes, pues acaban ganando el matchup. Pero si los board states son parecidos, en mi experiencia ganan los dueleros. Hay que hacerlo, tío. Hay que sacrificar a Aka. El hoguero. El hoguero. A la puta mierda, tío. Vayan prendiendo el fuego, tío. Hay que rezarle a... No sé, no sé qué hay que rezarle. A Mordok, supongo. Sí. Al dios francés. Hay un apagón en toda Francia. Y todos puntúan cero puntos a este game. Vale, me flipo el formato. Esperemos la ejecución de Aka. ¿Qué pasa con la partida, por cierto? Pues ahí está, que Daleson se ha ido un poco recta feca. Que es el único que nos ha puesto R. Así que eso. Ahora espera. A ver, que falta es Daleson, ¿no? Sí. O sea, al tratar del lobby también estará simplemente chileando un momento y eso. Es increíble que solamente los franceses dicen... O sea, eso y no que el Discord lo haya rayado. Puede ser. Es que para una puta vez que pillábamos Caixa 2, Silas 2, Galio 2 un poco más tarde, Items Bien, tal, no sé qué, parece que no tiraba. Y esa compo a veces hace Winstreet ella solita, tío. No, si estábamos convencidos de que toda la fase 4 iba a ser para nosotros de gratis. Y encima, por el puto matchmaking div, tenemos que subir al 9 para quedarnos sin oro luego y no poder gitear nuestras legendarias, ¿sabes? Es que es horrible. Toda esa partida es una... Una detrás de la otra. Sí, sí, sí. Todo es... Es el TFT, ¿no? O sea, es el puto TFT. A veces pasa eso y a veces pasa todo lo contrario. La vida. Sí, chavales, hay cábalas y situaciones en las cuales los franceses pueden hacer equipo para ayudarse entre ellos. O sea, obviamente no se puede controlar porque hay como cierto win-trade o entre comillas que no pueden controlar. Asumiremos que en principio no ocurriría eso. Aparte que Enzo y Dalesson se llevan iniciando todo el puto torneo, no solo esta partida. No, y que hay muchos de ellos que necesitan puntos para no quedarse fuera. El average placement, claro. O sea, ahora mismo casi ninguno sabe 100% que está dentro, a excepción de Arzo y de quién está por ahí arriba del todo. Arzo está dentro 100%, Cubicson y Dabble también. Y muy probablemente Dabble también. Claro. Sí, y el dinero de por medio también, es importante, claro. Que no son cuatro perras, ¿no? O sea, un par de miles cada puesto. Claro, claro, claro. Aquí nadie trolea, no me imagino. Nadie es tan amigo de nadie como para eso, la verdad. Uff, la ultimísima, tú. Ya. Por cierto, han metido el launch, pero Dalesson no había dicho nada, ¿no? No, es verdad, es verdad que no había dicho ER. Quizá tenía el chat bugueado y se lo han preguntado. Claro, puede ser. Puede ser. Sí, yo llevo todo el día con el chat bugueado. A ver, votar ha votado. Se ha movido. Sí, que estar está. Estar está, está. Han votado tres cost champions, ¿no? Solo uno por Atar Raiden Blessing. Enzo, que se la pega ya por completo, ¿no? Jajaja. Jajaja. For Fangaming. Y cambios también. Oh, oh, ha cambiado el video. Esto... ¿Yo? Bueno, se ve de uno. Buen tuit, Safo, eh. Me ha gustado. Jajaja. ¿Component Ambills? ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo votan. Ah, no, no, no han votado el component Ambills, ¿o cuál no han votado? Han votado costa tres. Tricos, ¿no? Hostia, buena foto, Safo. Jajaja. He pillado esa primera foto que he visto en Google I. Y ninguna más pixelada. Además, he encontrado algo más pixelado, ¿no? Tío, tío. ¿Quién coño es Bertran? Yo he hecho retuit, pero ¿quién es Bertran en Dongo, por favor? Eso es de un meme de Twitter de que salió que dijeron que habían sacrificado al tío que es negro de Vox. Y salió el meme y se hizo muy popular y lo han usado mil veces ya el formato este de sacrificar a alguien. Hostia, vale, vale, vale. Acá hoy eres nuestro mártir. Claro, eres el mártir hoy. No, no, de puta madre, pero que se clasifique. No me queméis en vano, tío. Ya, 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 ya. Vuelven las aries, ¿eh? La única que nos ha dado una alegría esta tarde. Sí, la ari trae esa calaíta no gustaría nada. Será una compomada, pero... Nos ha dado mucha pelquina. Al final no nos ha funcionado. Sí, sí, sí. Exalted... Pfff. Pfff. Whatever, ¿no? Bastante, whatever, sí. Bastante ignorables, eh. ¿Para Erly? A ver otra vez, por cierto. Kaelin Choa, no. Es que ni para él, tío. O sea, no... Una mierda. Ok. Uh, dinero. El rey una mierda. Mucho dinero de esto. Hostia. Tiene... Warden, si lo quisiera, que imagino que no. Marti, siempre generalmente bueno. Burien Treasures. Burien, no. Burien le gusta para compensar ítems. Sí, Burien te... Sí, tienes poquitos aquí. Ayer, Safo, comentamos tu spot en el que la partida no tenías ítems. O sea, aquella que te tocó jugar, no sé cuándo fue. Hace poco, ¿no? Ah... La de que tenías las espátulas porcelana, que no tenías ítems. Sí, sí, sí. Y... Y D'Alesson le dice que en esos spots muchas veces elige Burien Treasures. En los inicios, que todo el mundo tiene dos componentes, para... Pero te quiero ir rápido para chat, amigos. En condiciones de esta partida necesitamos quedar 5 puestos por encima de Tarteman, 2 puestos por encima de Cambys, ¿vale? Ese es el objetivo. Jugadores a vigilar, 5 puestos por encima de Tarteman, 2 puestos por encima del Sr. Cambys. Con esas condiciones podríamos pasar como cuarto exactamente. Si no, RIP. Así que nada, todos vigilando al Sr. Cambys y Tarteman, ¿vale, chavales? ¿Qué es lo que necesitabas? Es muy malo, eso es cierto. De que me pelo 60 de oro y tengo H1, 7 a Mumus, 8 a Luxes... Estoy como a uno de todos, ¿sabes? Pero bueno, es lo que... A mí me gustó ese... Hemos hecho las Whisper, eh. Sí, sí. Hemos comitado, eh. A ver, pero me parece bien, ¿no? O sea, como que... Sí, sí, sí. Las compas de win out, ¿no? No, o sea, top 2 también te batería, pero bueno, que son las compas de win out, ¿no? O sea... Sí, una Kai'Sa, un Kain... Y que es un... Y que tiene un buen sentido con la... Con la índice que tiene ahora mismo. Y es con lo que se siente cómodo dar eso, ¿no? Claro, claro, también, también. Sterak también podrías, un poco no lo hace aún, pero bueno... Tenemos Senna, Caitlyn, por ahí, que puede llegar a ser partida de... Eh... Link Shadow era... Furia. Voy a checar un segundito Spots, por cierto. Pues Spots, muy bueno. Arzo... Mucho dinero, AP. Posiblemente Lilia. Hodge una vez más para Clemou. Segundo posible Hodge. Segundo Hodge. Hostia, Enzo... Metabolic. Hostia, Enzo Metabolic. Vente de oro fuerte. Pero Enzo nos da igual, ¿no? A ver si... Enzo nos da igual, ¿no? A ver si... Enzo nos da igual si no nos jode el top 1. Claro, porque si nos da solo el top 2, Tarteman ya tendría que quedar solo... 7, ¿sabes? 8. 8. El spot de Enzo es... ¿Qué tiene Tarteman? Es lo importante. Tarteman tiene opener de... Bueno, pues el palo es un poco puta... Bueno, es que todo lo que sea Storyweaver, o sea, tampoco puede ser tan malo, ¿no? Está gigarroto Story, da igual lo que... Sí, sí. Y el Sniper más uno para los seis tampoco puede ser malo, ¿no? Hay un Supermoo. Hay tres. De hecho, uno de los problemas de ese palo es que es muy fuerte en Erli, entonces es complicado que haga top 8, ¿no? Con el Storyweaver. Claro, es muy difícil que... Sí, es aquí, fíjate. Lo que queremos es que haga un buen botón, ¿no? Un muy buen botón, sí. Bueno. Ah, va a usar el Sniper, no va a jugar... Sí, es que Double, como tiene emblema rapsoda, quizás no se quiere pisar como lo tengo tan claro, ¿eh? Se está quedando también los rapsodas. Sí, sí. Yo creo que simplemente es lo que hiciste antes y ya está, ¿no? Sin más. De hecho, me creo que aquí pierda a Ekko o de alguna manera haga pre-level y holde el Azoe eso. Sí, 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 sí. Oh, full open, me gusta. Ah, para joder a Enzo, ¿no? Tío, podemos joder por primera vez a un puto francés, macho. O sea, te quiero decir. Puede llegar a jugar el segundo día, tío. Me gusta mucho el full open de Dale Somp, eh, para maximizar odds de top 1. Si no hace full lustric aquí, no va a hacer nunca top 1. Y joderle a Enzo, tío, que el canjero menos tocho de Enzo es súper importante para que no se haga el 1-1. También, también, también. Muy coherente en ese sentido, pero ya sabéis la regla francesa, ¿no? Que no te lo toca nunca. Que cuando le conviene, cruzáis, y cuando te conviene a ti, no cruzáis. Pues nos inventamos la regla española por mi polla, lo reviento. O sea, es lo que hay. Me flipa el formato. Para traer mis cojones. ¿Qué pedales son? Guante, ¿no? Porque infinito guante en esa compo, sí. Bueno, bien. Sí, sí. Hombre, los ítems mejores no hay para jugar con la compo. No, no, sí, desde luego. Tenemos las Whisper, una espada. Hay que estar atentos a los spots de Tarte Man y Gambit, eh. Que son los rivales directos. Bueno, Gambit en realidad no, el de Tarte Man concretamente. El de Tarte Man es más importante que de Gambit. O sea, sacar dos puestos no debe ser un logro. Lo difícil es sacar cinco. Sí. Ay, de verdad, por favor. Que una vez en la vida todo salga bien. Tenemos dos intentos. Es el típico que es fácil irse bottom, eh, con los snipers. Cuidado. Que el típico bug de H1 que no sale nunca. De H0, tío, de H0. De H1 incluso mejor. Me toca Lenzo, tío. Es que no os toca ni para atrás. Me sorprende que haya ido... Bueno, claro, está contesteado, ¿no? Un comportable. Pero bueno. Es que me parece que... Que los stories son una combo tan fácil de hacer top 4, tío. Lo son, lo son, tío. O sea... Y encima son súper incordiosos para... Para... Si le diera por jugar Reaper, pues... Te molestan un montón. Y la kill siempre mata muchas fichas. Y de Aphelios no nos gusta una mierda, eh. Desde luego que... Es una combo más fuerte si la capeas, pero... Mala noticia, chavales. Gambit hité a Kindred 2. Parejita de Aphelios para Tarteman. Y todavía no nos hemos encontrado fortuna tampoco. Ahora es una ronda muy importante. Matchmaking Diff de manual aquí, eh. Sí. A ver, yo Tarteman le estoy viendo cara de Lelouch. Ha quitado... Ha quitado fortuna. Los ha quitado, los ha quitado. Sí, pero le joderé a Lelouchintain es bien, ¿sabes? O sea, todo lo que podemos... Lo va a meter en el último momento, supongo. No, no, no lo metes. No lo metes. ¡Hostia! ¡Hostia! Esto es bueno, esto es bueno, eh. Esto es bueno. Esto es muy bueno para nosotros, eh. Sí. Porque Enzo no puede aún... A ver... No puede volver a ponerlos. Hay que empezar a poner mesa, eh. Sí, sí. O sea, se puede gridar una como mucho, quizá, pero no dos. Claro. Enzo sí que puede gridar, pero... Vale, SoM llega a un punto que necesita empezar a matar alguna ficha o... O se complica mucho. 71 no es para hacer open un buen número. Sí, pero no puedes hacer open stage 3. Eso es a lo que se refiere esa. Ya, ya, ya. Que puedes gridar una o dos más, quizá, pero que a partir de ahí... Claro. ¿Tenemos ítems de... de Kaisa? Bueno, no. Los ítems son fascinantes. O sea, es lo mejor que tiene esta partida, de luego. Creo que ya tenemos el camino más o menos decidido. La cuestión ahora es... ¿Cómo dibujar ese camino? ¿Cuántas queremos perder? ¿Cuánto queremos joder a Enzo? Pero que nosotros podamos hacer top 1, ¿no? En ningún momento podemos perder, por grifear a alguien, perder el horizonte de que nosotros hagamos 1, ¿no? Filo de Deathblade. Ítems perfectos de Kaisa. Desde luego, buenos dos. Sí, sí, sí. O sea, si nos dan Shaya-Kaisa pronto, esta partida pinta de lujo. Defensivos también. Oye, es que la Senna no la puedes jugar nunca en este spot. Es que es demasiado conformita eso, ¿no? No, ya no. No, pues no juegas a uno nunca con Senna. Sí, no. Es otro tipo de situación. A ver, es bueno para el mid-game incluso. Podemos plantearnos jugar la versión de Ink Shadow si nos dieran el... Ink Shadow sí que se puede hacer uno, sí. De hecho, quiere llevarlo de mesa simplemente por eso, ¿no? Ah, pero no lo tiene, claro, sí. No lo tiene. Con 2 de 3 creo que se puede activar, ¿no? Eh, no, creo que lo han quitado. Hostia. Joder. Antiguamente sí, pero la gente se quejaba de que te daban aumentos muy random. Quitió la Guinsoo, por cierto. Y el señor Barteman. Eso es un problema. Bueno, eso por lo menos nos indica que va a jugar. Y la Sena 2 también. Y la Sena 2, sí. En cambio... Es que ese spot de snipers particularmente me parece muy bueno. Es verdad que puede hacer topocho perfectamente, pero con poco que hité es que va en Winstreet con los 4 snipers desde early. Qué buena loss, tú. Qué buena loss. Loss perfecto. Joaquit, ¿volvemos a hacer open que nos toca contra Enzo? Little Buddies. Little Buddies. ¿Littlebadies es alguno de los buenardo? O... No, no. Trickshot, ando no tenemos Trickshot. No hay nada de esto. Stationary. Hostia, qué malos todos. Epoc. Puede ser Epoc. Puede ser Epoc. Yo me he pillado Stationary. Bueno. Cogón. Que gran guay. Ha sido greedy y yo creo que le ha salido bien. Ah. Esto es mejor que lo otro. Esto es mejor que Epoc, seguro. Hmm. No, what? A ver, ahora es lo mismo de antes, ¿no? Volver a Gamble. Furian Atrox. Pues sí, ¿no? No. Soraka Furiosa. No es porque ha centrado ítem, Saffo, ¿qué? O sea... Eh... Cabales. Kindred 2, Yone 2. Ya. Puede pasarle el doble puño a Yone. Sí, lo va a hacer. Lo va a hacer. Eh... Yeah. Vamos, me sorprende teniendo pareja de Garence ahí, que no prefiera tener los ítems a Yone. Pero parece que no. Y Tartaman hiteó Longshot. Bastantes malas noticias, amigos. Porque nuestra partida no pinta ni tan mal. O sea, por... No, no, claro. La nuestra pinta muy bien, pero es que el problema es que la de Tartaman también pinta muy bien. Sí. Siempre gerolean más los otros. A ver, lo bueno es que le quitamos la raza, que es importante. Él tiene relativamente poco oro. Sí. La sacamos pasta. Y ya podemos empezar la winning. Encuentro bueno para nosotros, tío. Encuentro de... Kha'Zix. Cuatro roles esta ronda. Eh... No, no. Not bad. Sena 2. Habiendo ganado el anterior, está bien, sí. Vale, claro. Sube el 7 también para poder empezar a sacar las Kaisa. Ni... Sí, esas no eran. Kaisas poquitos. Mmm... ¿Qué era Exalted? No es útil. No, no, no. No, no, no. Reos. Pero podría ser que Dalvi sin por mid-game o algo, si sale Galio después. Pero bueno, da igual. Para los 5 Ink Shadows son muy buenos estos Exalted. Sí. En concreto, sí. ¿Qué? Para Choca hay Galio, ¿no? No, no. Está raro. El Leasing es muy bueno. La verdad, sí, sí. La verdad, sí, sí. El Leasing es una ficha muy útil, aunque parezca que no. Kubikson, full winning. Tío, ¿qué spots tiene el Kubikson? No tiene uno malo. Ya. No, la verdad que no. Tiene Payr de Anis también. O sea... Mesa de Whitstreet, Kaila... La Kaila doble roja en mid-game es muy, muy fuerte, aunque la Azul sea mejor en late. Sí, pero no va a jugar la compu de Kaila si quiere. Claro, claro, claro. Con la front que tiene, la roja roja tiene que ser mejor, seguro. Qué barbaridad de spot. ¿Galio queremos? Componente defensivo, ¿no? De hecho. Sí, sí, sí. El Galio está bastante bien. Sí. El problema es que a veces nos ha roto toda la coherencia. A Kambit le llegó el Kain, eh, chavales. A Kambit le llegó el putísimo Kain, chavales. Es muy mala, tío. El problema es ese, nos ha roto mucho la coherencia de la partida ahora que... Hostia, lo acaban de decir por el chat. ¿Puede jugar rojo, rojo, verde y tiene el trench coat para la Lissandra? ¡Una polla! Es verdad, es verdad. ¡Una polla! ¡No me jodas! Sí, 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 sí. Se la puede cocinar, eh. Se la puede cocinar. Si llama a cocinar cuando tiene edad en todo barato. Ah, bueno, le falta el armadura más lágrima. Debí ir comida a domicidio. Ajá. A ver, no... Entonces... ¡Eh! ¡Hemos hiteado Juey! ¿Eso es relevante? Bueno. Todo suma, para hacer top 1, ¿no? Sí. A ver, realmente es una épica al 2, ¿no? O sea, una copia de una épica porque lo vas a jugar cuatro rondas. Claro, claro. O sea, justo antes de la transición poder renunciar a un par de cosas. Sí, o sea, hitear este Juey es como hitear un único dorado. A cambio de vida, ¿no? Un poco. Infinito corta cura. Corta cura de Yone, corta cura de Morelo, corta cura de Kappa. Es que tú piensas que no estás sacrificando tanta mesa ahora mismo. A ver, un Bruiser, ¿no? Cuarto Bruiser. Bueno. Ya. Tiene los cuatro cambios. No, que no pasa nada, pero que es un poco de vida. A lo mejor cuatro, cinco, diez de vida, no sé cuánto, pero... Mmm... Dios mío, tío. Dios mío. Tío, no me gusta. O sea, esto es... ¿Cómo va a Cargados Tarteman? 390. No es tan bueno, ¿eh? El spot de Tarteman. No, no lo es. O sea, este es el típico que hiteas H0 y te vas. Pero es que... Sí, te puedes preocupar. O sea, me preocupa menos sacarle dos puestos a Cambys que sacarle cinco a Tarteman, la verdad. Porque es mucho más difícil, ¿no? Pero... El problema es que nosotros topear alto este game va a ser complicado. Sí. Porque hay algunos spots que son muy ilegales. Y si no hacemos mínimo dos... Puff. Claro. Enzo, ¿cuánto va a canjear, por cierto? Mucho. Muchísimo. Coño. Muchísimo. Va a canjear mucho, sí. O sea, Enzo, si llega a canjear, gana el game seguro. Sí. Y de hecho tiene una Kai'Sa ya que se nos jode bastante. Y tiene tu healthy. Sí, el gale también, sí. Y el two healthy, por si acaso. Lo que puede pasar a Enzo es que gane alguna ronda sin querer. Creo que gana igual, tío. La cosa es que probablemente va a llegar hasta 70 o así. Que es el canjeo bueno. Y a partir de ahí metes mesa fuerte. Y si ganas, pues te da igual. Porque en la siguiente tiene 70. Si pierde otra ya son 90 y pico. Y te da igual perder la última. O sea, ganar la última, ¿sabes? Sí. Hombre, 100 y pico son insta win, eh. 70 también lo suelen ser. ¿Qué edad? ¿70? Hay uno que es doble font con Legendarial 2. Hay uno de ítem de support. Ítem de horn. A ver, lo he mirado un segundo. Ítem normal. 5 coste 5. 3 ZZ. Es también increíble. Sí, hay un triple ZZ. Doble nico. Doble font. Hay muchos buenos en 70 líos. Suelen ser winados los de 70 líos. Ganan todos, sí. Segunda corona sería guay para Kalio, ¿no? Aunque no sea su mejor ítem. De hecho, hay algunos de 90 que son a veces incluso más risky. Porque de 90 tienes el de set al 2 con doble dam. Y que a veces se te puede liar. Rold down y giteamos Kain 2 que no… No, pero… Pero no tienes nada, tío. Esta es la hemos visto antes, ya. Kaisa. Kaisa. Esa partida… Es otra Kaisa para copiar, eh. Sí. O dejar en el banquillo un turno. Pero ya tienes las tres cargas, ¿no? Tiene dos. Tiene dos. Entonces puedes esperarte un turno, incluso. Esto nos ve bien muertos, eh. Nos veo… Nos veo jodidos de cojones. Estamos foquet, tío. Estamos realmente muertos, es cierto. Hacer otro ítem de Silas, claro. Morelos. Bueno, o sea, todo es coherente, pero que… Me creo que esta partida puede ser un top 5 o top 4. Depende de los roles ahora, pero… Más pinta difícil, la verdad. Mantenemos losing Pog. Por el dinero. Kappa. Póximo de oro, tío. Lucky, 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 lucky. Primero high-low de la partida. Nos da la Sevilla, además. Pues eso es tremendo, sí. ¡Otre, la Kaisa! ¡La Kaisa! Vale, tenemos a Kaisa 2. Let's go. Bien, bien, bien. Dame Silas, dame Galio. Claro, el problema es que tenemos Silas 0, eh. Es un puto problema. Tienes que rolear a 0 por cualquiera de… Por saber que tienes que duplicar, básicamente. No. Se lo compra, ¿no? Va a tener los 4. ¿Galio? Vale, tenemos P de ambos. Puede vender tu izquierda y el Timo. Sí. Espera, un rolling más. Sí, un roll, un roll. Tarteman, a ver… No hit yo a Asha, por cierto. Roleo a 0 y no hit yo a Asha. Vale, Asha es 0, eh. O sea, la parte de que… O sea… Mi Asha es 2. Sí, sí. Este se va a hacer bottom 100%. ¡Hostia! Y el aumento también, ¿no? El aumento de Tarteman. Tenía un ítem de support muy malo, ¿no? Sí. O sea, la partida de Tarteman da asco. Sí, la de Tarteman es bottom. Vale, vale, vale. Y la de Cambiz dice que es muy buena. Es muy buena. Es literal baliza de 0, o sea… Vale. La de Cambiz es una puta locura. Pero bueno, Cambiz tiene que dar justo por detrás nuestro, ¿no? Dos placements. Dos placements. Vale, 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 vale. Eso. El problema es que Enzo va a canjear de gordo y a la que nos maché dos veces nos mata. Nos echa, sí. Nos echa. Sí, va a canjear 95. A ver, 95. Hay un canjeo que es mucho oro y un ítem radiante que se te puede domear, eh. La cosa es que hay uno que es… Saiya 2, Lee Sin 2 y 3 emblemas de Dragonlord que suele ser… Sí, la, sí, la, sí, la, sí, la, sí, la, sí. Hay otro que es… El set al 2… ¡No! ¡Cobra la Kai'Sa! ¡Crack! Pero si… Creo que es importante para que Enzo no gite… Es que no… Es que si Enzo gitea nos vamos a la mierda. ¿Y quién más da si hacemos mejor placement si él hace buen placement? Bueno, sí, entiendo lo que te refiere, sí. Entiendo. O sea que al final… A ver, creo que hay algún canjeo de 90… Hay uno de 95 que está muy, muy guapo que es Remover infinito y guantes de… ¡Eh! Lo hemos machado ahora, chavales. Lo hemos machado ahora. ¡Qué bien! Es una puta locura, tío. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy, muy bueno manchar aquí. Hay un par de cashouts que son insta-win, pero hay uno que se le puede complicar, eh. El de Saiya, desde luego, es el mejor. Si le dan el de Saiya 2, gana el game. Claro, claro, ahí no hay discusión, sí. Ya más que sí. Pero… Hay uno que creo mucho oro, que es el que se le puede liar. No solo hay, Zed, Saiya y… El de Zed es una puticia de mierda. O sea, es Radiante 70 de oro, Zed, 3 Dragon Laws y la Saiya 2, 6 insta-win y luego el de todos los guantes. Eso solo queda… Lo bueno es que Tarteman es Topozo. Esa parte la tenemos muy bien. Claro. Y ahora nosotros tenemos que evitar que el de Zed no… Si Enzo hace un caje de mierda aquí, como el de Zed o algo así, Esperanza, eh. El de Zed no es tan malo, tío. Es que no es tan malo, tío. Es el culero, sí. O sea… A ver, no es tan malo, pero si de repente no saca Chaya, Kaisa, tal… Puede que le falte daño, porque es uno de los problemas. Que tiene mucha frontlane el Zed, pero no tiene DPS, ¿sabes? Por favor, que se encaje de mierda. ¿Vale? También tiene que hacer la transición rápido. Eso hay que tenerlo en cuenta también, eh. ¡Zed! ¡Vale, vale, vale! ¡Le salió malo, le salió malo, le salió malo! Bueno, vosotros estáis convencidos de que es malo. A ver, pero es el… Es de los reguleros. Es el peor, es el peor. Es el peor, es el peor. A ver, es que si le salía Kaisa… El de la Chaya… Claro… No Kaisa, no Kaisa, no Kaisa. ¡No, tío! ¡No, tío! Ya tiene mejor pinta. Para allá, tío, para allá. Tiene mejor pinta ya. Con eso lo que no sé… ¿Qué? O sea, no es tan malo. O sea, tienes ocho mil de vida en frontline. O sea, ocho mil de vida en frontline. Sí, pero te quiero decir… Saffo, compáramelo a… No es la Kaisa 2, tío. Kaisa 2, 800 Dragon Lords, o sea… O sea, la Chaya 2, esa… A mí lo que me preocupa es que tiene buenos aumens. Ni el canjeo que tiene. O sea, yo veo una ventana donde ese pavo no puntúa tan duro, si de repente solo tiene frontline con set y tal, y no consigue Kaisa 2. Ya, le falta DPS, quizá. Uf, uf. Y Daleson tiene una Kaisa más, o sea… Mira que Kaisa está perdiendo contra el de delistas, tío. Mira, o sea, es que le falta DPS. Lo malo es que se cura, eh. Si no le matan ya… ¿Vamos? ¡Eh, boli, boli! ¡Boli, boli, boli! ¡Boli, boli! ¡Boli, boli, boli! ¡Por favor, por favor, Boliver, Boliver, Boliver! ¡No lo he hecho! 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 ¿Veis que a este canjeo le puede faltar DPS en algún punto? Le puede faltar… Sí, sí, sí. Es que tiene cuatro Bruisers, es tonto. Bueno, tonto, perdón. Pero… Claro, es que aquí tienes que meter cuatro trickshots. ¿Te sobra frontline? Tarteman es ocho, eh. O sea, Tarteman es uno. Ese canjeo no es tan sencillo de jugar. No, no. Es el más complicado. Sí que yo estoy 100% de acuerdo, Aka. Que… Aparte que… Es muchísimo mejor incluso el Udyr con esos items. Pero que… Mientras no saque los carries, tío. Mientras no saque los carries, es lo bonito. Necesitamos que Enzo gane un par para sacarle placement a Tarteman. No me gusta machear aquí al señor Cain dos, eh. No me gusta a mí. Necesitamos que Tarteman sea ocho, tío. Hostia, solo tiene dos ítems, tío. Malo será, ¿no? Que nos gane. Tiene mucha ficha buena. Mira los aumentos. Los aumentos. Ya tiene tres ítems. ¡Castea! ¡Castea! ¡Ay! ¡Me cago en Cristo, tío! No me lo creo. ¿Y Enzo? No, tío, no, tío. No, tío, no, tío, no. Ha pasado las ocho por delante. Tarteman se puede ir a… O sea, hay un mundo en el que ocurre… ¿A ti no te pones Tarteman? ¡Bum! ¡Bum! No ha bajado ni uno de los palos en la Félix. A ver, esa es la peor mesa del lobby, ¿no? A ver, la Félix vaya ocho es mejor. No quedan silas, eh, chavales. Tengo malas noticias. No quedan silas, tío. No. 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 Al final con la tontería se va a clasificar, Kami, ¿sabes? Putos Reapers. Pues sí. Los putos Reapers de miedo. Es que vaya partida, tío. Es que… O sea, lo de que no podamos jugar una partida nosotros de Reapers cómoda. No podamos jugar tampoco una partida de Kai'Sa cómoda. Que todos ellos siempre las jueguen cómodas es un tocahuevos. A ver, eso es un poco trampa porque… Tú te buscas tus propios spots. O sea, ya, por favor. Un poquito de todo. ¿Galio? Bueno, bien. Porn 2. No podamos para nada, tío. Queremos una Saiya y un Silas. Vendemos la Kai'Sa, desgraciadamente. Protectors, ¿no? Hay un 100. Sí, Protector Bow, mi colega Galius. Ha sacado Kai'Sa 2, eh. Ha sacado Kai'Sa 2, tú. Dios. Esta mesa me cuesta pensar. Pues nada. Ha sacado otro ítem de Silas, Kai'Sa 2. A mí también me cuesta así. Eh, nos enfrentamos a Tartas, eh. Nos enfrentamos a Tartas. Ah, que Hite Basha 2, tú. De nada. A ver, tiene solo un ítem, ¿no? Y su front da vergüenza, ¿no? Es que los 6 snipers si no le sacas buena front son da mierda. Joder, el Galeon ha volteado. El Galeon no me lo creo. Menos mal. ¿Elzo? Está bien. No. Enzo no se va a morir ya. Ni de roma. Ni de roma. No, no. Había un pequeño... Hasta las fases más avanzadas, ahora ya tiene DPS con la H2. Había un poquito de margen, pero ese era el único, tío. Que en vez de quedarse... Que no tenga sentido. Lo dejamos todo el game. Ya. ¡Ay! ¿Qué hacemos? Ah, ostia, claro, la Cyber no la tienes. A ver, sinceramente no podemos downgradear. Tenemos que hacer top 1, o sea... Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, tienes que... O sea, yo sé que nos podemos hacer aquí en Okio, pero hay que confiar. Era double, no era... ¿Cómo? No, o sea, del que estaba jugando, Kovikson... Kovikson simplemente ha pivotado a Lili y otra, ¿no? Ha pivotado toda la mesa, sí. Un poco creativo, tío. Uf, traes la puta que llaman. ¿Son 8? Lema es por si nada de locos, eh Son ocho Con ocho duele héroe, eh Nos la bajamos, nos la bajamos Nos la bajamos Vale, vale, vale Cuidado Irelia No, no Ehmmmm No, 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 no ¿Qué dices? No te creo Hostia puta No puede ser, no puede ser Nah Eh, no te Jugamos como nunca Perdimos como siempre A ver, estaba difícil de esa situación Hace uno igualmente, tío O dos, bueno, realmente ya solo era Comilla tres, no, porque Cambiz hace, no, es que era nada más El problema de partida es que Cambiz se te escapaba siempre Perdimos como siempre Perdimos como siempre Hmm Estoy triste, tío ¿Volvemos a ser unos fraudes ahora o qué? Un puto día más Te juro de ver la camilla del Cremoy El Cambiz no lo tienen que explicar, eh Ya, ya Bueno, y el Quixote no tiene un spot malo tampoco No, no, es imposible, tío Ah, que asco de verdad A uno de oro, tío, ¿por qué compra el puto Aatrox? Tampoco hubiera, bueno, si hubiera ganado Tafail Sí, pero que el Cambiz se te iba de madre, tío O sea, con ese momento No, y el propio Y el propio Clemau y todo, pero bueno Al menos se podía enseñar, tío Y en este punto yo creo que hace win out ya Que no sé, te hubiera matado en el momento Vaya gracieta de fight, tío, la de Enzo Se podía haber muerto, tío Ya, 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 se quedó muy close Hostia, pero yo creo que ni con esa ha ganado todo bien, Nacho No, no, ya, 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 pero bueno, que O sea, si empiezan a las rombas for fun No sé cuánto, porque Y llegó al punto ya hasta el 9 y se agachó ya 2 Pero sí, no, parecía Parecía bien complicado con las partidas que han tenido ¿Qué se ha hecho? Nada, tío, lo has hecho de puta madre Eres el puto orgullo español Y bueno Nos has hecho enseñar, tío Que es lo que importa al final Yo creo que aunque no hayas llegado al mundial Inspira un montón, ¿sabes? Lo que importaba era llegar al mundial, tío Era llegar al punto mundial, tío Hicimos un ridículo, un europeo más Otra puta vez más, siendo un fraude Es una etiqueta que nunca se me va a quitar, tío No podremos nunca, tío O sea, Enzo Sin tener una partida buena en todo el día Esta era la mía, eh Esta era la mía, eh, la de Enzo, tío Fortuna con Metabolic Esa era la que te tenía que tocar, sí Esta era, eh, con la partida encima de Tarteman Que ha cumplido como un campeón ¿Sabes qué es lo peor de todo, Nacho, tío? Que había situaciones en las que Si tú eras Enzo, sabes, en role has cambiado Ni siquiera te daba, tío Los locos que van a cambiar, Nacho Pero vaya Pero sí, que esa era la que te tocaba a ti Qué puto Eh, tío, me hubiera dado porque Enzo no me hubiera contestado como lo he hecho yo, tío Vale, 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 bien, bien, bien ¿Qué digo? ¿Qué coño hago yo con esta salida? ¿Qué coño? ¿Cómo gano yo una partida con esos sitios Y con un star de fated, tío? Tomar por culo, todo fuera de jugar un monstrux O todo ese suerte Está bien, está bien Sí, la play era la play A mí me ha molado Ya Y más con uno con fortuna Que podías... Pero bueno, la ley francesa, tú Cuando quieres cruzarte para joder a la lustre Y que nunca pasa Que no pasa, eh No hay manera, tío, no hay manera No hay francesa No hay puta manera, tío Ahora que ya está quedado del setia Por cierto, ese es un bicho, ¿no? ¿Eh? Sí Sí, sí, sí O sea, aquí En el último rol El puto sí las tiene El último puto Aquí no es siempre quitar Galio o Riven Y meter dos trickshots, tío O sea, lo llevo viendo desde hace una fase Sí, yo creo que sí Que le sobra frontlane Sí, puede ser, pero no tiene dos trickshots De todas formas Sí, sí los tenía Es que sus dos carries reales En gran parte son el setia de Silas, ¿no? No sé Es como que el Silas Que tenga cuatro reser Pues bueno, está bien, ¿no? A ver, desde luego Yo intentaría jugar la Chaya Estoy de acuerdo con eso El tema es que si quitas la Riven Quitas... Quitas tu jersey, ¿eh? ¡Ah! Tienes tu jersey Claro Pero por cierto, Nacho Bueno, pero... Irónico que ya hay juegos Seis de seis partidas En el mismo plan tuyente, ¿eh? Es locura Ya A ver, la anterior al final no Y la de la que se... Pero bueno, sí Muy parecido Tío, y el arzo de verdad va a quedar por delante mía también Te jodieron A ver, no, aún no, pero... Tiene que morirse ya, tío Tiene que morirse ya Tiene que morirse ya ¿Cuánta pasta te llevas, Dale Som? No sé, entre 1500 y 2000 o algo así Está bien Un buen pellizquito Sí, tío, sí Bueno Otro set será Otro puto set Literal, entonces hay que pegarse hostias contra la pared una y otra vez hasta que salga No hay más No hay más, tío La vida es un puto son en Dalson Es que es lo que digo, tío ¿Te has quedado una partida, dos partidas buenas? Pues... ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no podríamos hacerlo en otro set? Vale, el arzo ya no se muere, ¿eh? El arzo es que la... Por un tema Lo demás, tío, es que hemos sacrificado a Kawonder, tío Ya, tío O sea, pero que la culpa 100% es porque a Kawonder haya venido, oye, o sea... A la puta hoguera para nada, a la mierda Joder, tío, ese edificio Pero el arzo tenía 0 de oro, ¿no? ¿Cómo has quitado el día de Season 2? Porque puede, tío Ya Qué close, tío O sea, yo cuando subo al 7 en la 3 doy, bueno, te va todo Ha sido una mierda Digo, a ver, que da por puro roll Que está bien porque me da el juego ahí también, pero... Y el tema es, me veo a la mesa del equivicción y digo ¿Pero cómo puedes tener esta mesa, tío? ¿Cómo puedes tener esta mesa en la 3-3? No, no, yo he dicho lo mismo No tenía sentido, tío Puedo perder el... Puedo perder el Enzo, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, con Mártir no es tan malo este canjeo, ahora que pienso, ¿no? No pierda, no Es que el tema es que el canjeo que se acaba Otra vez a uno de vida Que quedo puesto por encima, tío Quiero sexto en vez de séptimo, joder Queda bastante menos frago del sexto que el séptimo Hostia, sí, 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 mucho más Se mete Cambys ahora ya 100% Alicum mayor cosa, ¿no? O sea, de cuarto Pues... Tiene pinta de que sí Que se mete Cambys Sí, porque Enzo da igual, ¿no? O sea, sí No, de hecho se meten los dos, sí O sea, Enzo ya estaba fuera Y la otra plaza no la jugó O sea, uno de los dos se iba a meter siempre O sea, se metan tanto Cambys como Tarteman Habiendo quedado último Tarteman Por el average, ¿no? Claro Porque, sí, sí, claro, sí, sí A ver, 25, sí Espérate que Enzo al final se mete Espérate que Enzo al final se mete Por average Tú dices si hasta ahí se gana el lobby Hostia A ver, le sacaba 4 puntos Enzo, tal Tarteman se ha hecho 25 Y Enzo se va a hacer 21 Espérate Pues empatan Now what? Es que trabaja en lo matemático Ha ganado el puto Arzo Y es que dos séptimo, tío A uno de vida otra vez O sea, que Enzo sea... O sea, buah Yo creo que gana el desempate de Enzo No lo sé Que con el día que ha hecho hoy se va a meter Enzo Brutal Pero se acaba de poner un tweet de estoy fuera del mundial, no sé qué Ya, pero no se ha contado, tío Que no se entere de nada, valiente Que no se entere de nada, tío A ver, por lo pronto tiene que ganar que el puto Arzo va como... Como un diablo Ponlo sin mayo, sapo, si no te borran el mensaje Ya, ya, ya lo vi, ya Me ha gustado la compu que se ha montado al final, eh Sí, o sea, ha quedado guapa al final, la verdad A ver, que no estoy seguro de que en el desempate Sí, pero que hay un chan... Hay un mundo donde sí que lo gana, ¿no? O sea... Empatan, si ganas esta fight, empata Enzo con este Y tiene pinta de que va a ganar, tío Eso perdí que era una verdad Déjame ir rápido los... El puto canjeo del set Y los patacos Yo os lo dije, tío, sois unos haters Cabrón, pero si estuvo a punto de morirse, tío Se ha quedado uno de vida Era para darle emoción Vale, hay un temita que es que empatan también en unos... El Enzo y el este Joder O sea, que va a ir alguien al mundial por séptimo criterio de desempate Clásico Como vaya Enzo, después de la lloradera que ha pegado en Twitter, voy en todos los lados A ver, a mí sinceramente entre esto, prefiero que se clasifique a Enzo, pero me da un poco igual, la verdad, no sé O sea, a mí me fliparía que se clasificase porque la he grifeado ¿Por qué? Porque la he grifeado todo el día Me fliparía que se metiese, tío, me sentiría bastante menos mal Tío, 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 tío Hace 21 puntos no llega, ¿no? No, ya, pero él sí puede ganar el puesto por desempate, chavales Os recuerdo que son cuatro puestos directos y el quinto se pasa al que tenga mejor average placement Y Enzo puede tener mejor average placement con ese top 1 Irónicamente a pesar de haber hecho un día de mierda, esa es la gracia Si, realmente es que ha habido esta partida Sí, 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 me valió un poco Sí, con Tartemán 8 A ver, Tartemán se pone en 25, Enzo se pone en 28 Ayer le sacó cuatro puntos a Enzo Tartemán Pues, pues a ver, ¿no? Que trabajan los de drive, otra vez que nos dicen, tío ¿Cuál es el segundo desempate, tío? Ah, pero son 2-4, voy a saber quién es más 2-4, lo pregunto rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero del total o del día Por cierto, chavales, el nick de Dalesom en Twitter es DalesomHersto Voy a pasar su Twitter Podéis mandarle mensajes de apoyo, tío, por la vez el run que se ha hecho O sea, el capi nos ha hecho soñar, se ha quedado súper cerca del mundial Por favor, podéis mandarle cariño aquí por Twitter Le podéis mandar vuestros mensajes de apoyo Sé que obviamente no lo vimos con una clasificación al mundial Pero, o sea, ha sido un finde precioso Y es principalmente porque ha estado súper cerca del mundial Así que si podéis enterar ahí, le podéis poner un tuit de cariño Seguro que lo ha parecido muchísimo, ¿vale? No os cuesta nada, chavales, os he llevado un minutito Que el capitán ha dado muchísimas cargas este finde, ¿vale? Te han visto cómo ha quedado todo esto ¿Del global? Eh... Cuarto Cuarto En esta partida, cuarto Ah, sí, en esta partida En esta partida, cuarto también, sí Vale, vale, pues sí queda Se empatarían el puto Tartemani y... Qué locura Del global, dicen, ¿no? Ok Sí, 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 sí Qué locura Qué duro Dice Enzo que no va por un tiebreak Lo ha puesto un tiebreak Ya, 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 por el segundo tiebreak Qué pedo Porque ha empatado con un Tartemani y el segundo tiebreak le deja fuera, que duro Y Tartemani, que pasa haciéndose 8 esta partida La ironía, eh Ya... Ay, qué pena Pues sí que es una pena, sí A ver, tampoco creo que se haya dado el día, ¿no? O sea, seguro podría tragar más puntos, pero... No, han faltado... Las partidas que ha tenido esta peña No son en comparación nada parecidas a... Tienes spots ilegales todos En las tuyas Es spot bastante ilegales la gente Esta es que que me den esta salida, tío Tiene un puto fortuna con Aris Cuando le dan todo y tendrá de... Entonces me da la sensación ha sido... Ha sido esa durante todo el torneo O sea, me da la sensación que lo ha jugado clínico Pero que siempre como que Una pequeñita cosa iba mal Y un quinto se convertía... Un tercero se convirtía en un quinto Un segundo no era un primero Es la típica, ¿sabes? Shit happens Pero bueno, está bien, no pasa nada A ver, tener opciones hasta el último lo vi Es tocho, eh O sea... Perdón, hasta la última partida, quiero decir Sé que hoy no lo vas a pensar así Sé que hoy toca estar triste, pero que... No, a ver, sin más Lo que haces, me lo siento Y tengo que estar triste, sí Te vas un día de mierda Te vas un día de mierda, la verdad Era el día para que me saliera la chaya al 2 al 8, eh Chaya 2 y las 2 al 8, GG's Pero que esto es... Todo es una... Una estrategia para ganar el mundial ese que viene directamente Claro, claro, claro Estamos perdiendo... Recuerda que hay una regla Que es que entre sets se resetea todo esto No, 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 no Sí, 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 sí No, no se va a resetear Se resetea, se resetea, tío Tu suerte empieza en dos semanas con el PBE La reseteas de nuevo Si pierdes mucho en el PBE te puede ir bien en el live Pero entre set y set no funciona Dale se me ha perdido para que Chuso gane el de Arabia, tío Tiene que ser eso O sea, dice Gizaiaz que solo hay un hispanohablante en el mundial Porque solo está Michael, tú Qué locura Ah, no, espera, tiene que haber en manos los brasileiros O un brasileiro, ¿no? ¿O qué? Hombre, brasileños no se les habla en portugués Claro Pero pueden hablar de español, ¿no? O sea, hay que decir que pueden... A ver, por poder No, es por poder también puede hablar de español en francés, pero... Claro, o sea Pueden, pueden, pueden No vale, no vale Y también hay que decir que hispanohablante a medias Porque es de Chile La hostia Hostia, tienen un dialecto muy cerrado los de Chile O sea, son los murcianos de Latinoamérica, ¿no? Un poco Hay que nacionalizar al primer coreano, gracioso que veamos, ¿eh? Y ir con él en el mundial Si no... Yo... Yo, tío, estoy... Si no te importa... Voy a saltar por la ventana, ¿vale, tío? Venga, te vamos, ahora te vamos A ver, piro Chao, chao Chao, un abrazo Vaya puto día Sí, tío Dale son que gerencias el Chile de España A mí personalmente me han dejado bien jodido esta tarde No sé... Ya estaba ayer, pero hoy aún más Sí, o sea, imagino que a ti se te acumula lo propio de tu europeo con lo de hoy Pero vaya... Yo me he quedado con eso, tío Con que, no sé, hemos estado muy cerca, macho O sea, no... Claro, claro, el tema de esto es Que es la primera vez que tenemos un español en la final Pues yo qué sé, que se puede repetir Que no se ve una distancia insalvable Que se puede ganar Y que no ha sido en plan que no hemos hecho... O sea, hemos tenido partidas que hemos estado a punto de ganar No hemos sido los ultimísimos tampoco, no sé, hay que guiarse lo que es lo bueno, supongo, ¿no? Tío, no hay parte buena, todo es desesperación y desastre Vale, ya está, tío, lloremos juntos, tío, ya está Un set más Tío, tío, pero que a nadie le gusta el set 11, el set 12 es el nuestro Que somos unos fraudes, tío Sí, Neo tuvo la final del fichaje, pero no tenemos tanto en cuenta los formatos previos Nos quedamos sanados siempre Pues nada, chavales, un abrazo Muchas gracias por el fin de semana Que vaya muy bien Igualmente Igualmente Día triste, amigos El capitán estuvo a punto de hacerlo Os recuerdo una vez, por favor Si podéis mandarle apoyo por Twitter Sé que es la red social que él usa más Es un final triste, pero yo sé que él no se va a rendir aquí Y ya está, nos quedamos con lo que hemos vivido Que ha estado guapísimo Os dejo por ahí su Twitter, chavales, de verdad No os cuesta nada Un minutito le mandáis un tweet bonito Que sé que le va a agregar muchísimo Dentro de lo que se puede Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos Un besazo Mañana vuelve la rutina normal de los directos Como siempre